Desde las 5 de la mañana la definición de lo que fue ese gran campeonato de truco, las felicitaciones a la institución. Ayer, como es habitual la marcación, como lo dice el reglamento de la Federación Ecuestra Uruguaya, hasta la hora 13, que confirmaron su presencia. 15 binomios que a las 7 de la mañana aquí frente al cuartel, a la parte de caballería que tiene Bichadero, tomarán este pequeño trayecto de la Nacional número 27 para meterse allí hacia la izquierda, a la Nacional número 6 y hacia el paraje hospital nos vamos con esos 15 binomios. 25 kilómetros, ahí emprenderemos el primer retorno de la mañana que nos dejará de cara nuevamente hacia Bichadero, con esta topografía que tiene esta localidad, con una gran expectativa que en un ratito ya o Alberto Pico Silva volcará toda su experiencia para contarles a ustedes de la mejor forma cuáles son los favoritos, cuáles son los que vienen con mayores prioridades de quedarse con esta décima tercera edición del Volviendo a Galopar, con una triple jornada a través del calendario de la Federación Ecuestra, porque este domingo se corre Entre Amigos, organizado por el Club Cazupá, Social Cazupá en Florida, 60 kilómetros que marcaron para esta actividad 16 protagonistas. También en la ciudad de Río Branco, dentro del departamento de Cerrado, se corre la novena edición de la gesta emancipadora, organizado por el Club Deportivo Olimar Artigas, en aquella localidad, donde ahí marcaron 19 y como lo decíamos 15 marcaron aquí en esta edición número 13 del Volviendo a Galopar. Pero antes de meternos con más datos, quiero ir saludando y incorporando a todos los compañeros que ya están todos ubicados en sus distintos puestos para contarles al mejor estilo de la 1340, todo lo que pase en esta décima tercera edición del Volviendo a Galopar. Ya saludando a nuestro compañero Bernardo Griotti, que está pronto dentro de la unidad móvil de Unitour, Los Amarellitos, de Ruta 7. Buen día, Bernardo. Buen día, Pepe. Buen día para Carlitos Ramos, para Gualberto Silva, para Elvio Sánchez. Buen día también al Gajo Miravalle, ya por la otra unidad, a mi amigo el Gajo. También a Freddy González, a Fernando Pochelú, a Jorge, a seguir estudios y toda la gran audiencia de Plataforma Hípica de la Voz de Melo. Pero, buenos días, bienvenidos, buen domingo y por supuesto, feliz día a todas las madres. La Rural Veterinaria Sucursal Bichadero. Este año cumplimos 27 años. Para el ganado, bateas, bloques proteicos y multinutricional. Baños purón, inyectables, prato equino, todo el asesoramiento y los mejores productos del mercado. La Rural Veterinaria en Bichadero. Pedilo. Si no lo tenemos, te lo conseguimos. Del 19 al 21 de mayo, llegan los 60 kilómetros de la vigésimo primera edición del Raid. Hermes Batista, pruebas cortas en el hipódromo. Destacando el sábado, Raid de debutantes y perdedores sobre 7.400 metros, con 100.000 de premio. Domingo, el clásico Beto Rivadavia sobre 10 kilómetros, con 100.000 de premio. Informes con Nacho Cardoso, 099-946-876. Invita a Centro Raidista de Cerro Largo. Como lo decía Bernardo, obviamente que al cerrar nuestra transmisión, ahí le haremos un minuto entre todos, una dedicación a todas las mamás, pero que ya aquellas que se van conectando hacia Plataforma Hípica 53, el saludo grande en este día tan especial. Por ahí siempre se dice que el Día de las Madres son todos los días, pero es lindo tener un motivo para saludarla, para festejar con ellas y tener ese momento grato con la familia. Pero ya saludando a quien trabaja allí en Estudios Centrales, encargado de la puesta en el aire de Plataforma Hípica 53, nuestro compañero Jorge Ferreira. Buen día, Jorge, ¿cómo estás? Buenos días, Cete, muy bien por acá. Buenos días a Bernardo, a todo el equipo hípico hoy, a toda la audiencia que se va sumando a la transmisión también, de lo que va a ser este hermoso día para Raid. Día fresco, igualmente estamos comenzando con una temperatura, te cuento acá por medio, de casi 8 grados, 7 grados 8 décimas. Supongo que está bastante nacido, igualmente hay unos superiores para ustedes. Pero bueno, una linda jornada para ustedes, y que tengan un buen trabajo en el día de hoy también. Feliz día a todas las madres de Estudios Centrales. Gracias, Jorge, y buen trabajo para todos también. Ya saludando a quien será una vez más el encargado de esta unidad móvil, del volante, la unidad móvil, nuestro compañero Carlitos Ramos. Buen día, Carlitos. Buen día, Pepe, y demás compañeros. Y bueno, el saludo a Sánchez, el compañero nuevo que tenemos ahora, y bueno, y un saludo también para el compañero que nos ha dejado este Falini, el olimareño. Así que bueno, buen trabajo para todos y bueno, feliz día para todas las mamás. Bien, gracias Carlitos. Ya incorporando tal cual lo han adelantado los compañeros, el que estará a cargo de la puesta en el aire de Plataforma Hípica 53, el señor Elvio Sánchez. Buen día, Elvio, el gusto de recibirlo. Buen día. Buen día a todos. Bueno, buen trabajo para usted, Elvio, ¿eh? Y bienvenido a Plataforma Hípica 53, el compañero Elvio Sánchez, que es el encargado de la puesta en el aire de las distintas unidades móviles. Pero y con uno de Bernardo, ya saludo a nuestro compañero Gualberto Pico Silva, que sigue ahí especulando, observando su planilla. Ayer tuvo la oportunidad de observar todos los caballos que marcaron para esta décima tercera edición del Volviendo a Galopar, la gran fiesta a la octava sección del departamento de Rivera. Se comen la ruta al más bajo prodebio, Los Inmejorables están por Muniz. Melo Precios para vos todo el año. Campo abierto con Martín Frat, invita para el remate 257 de Pantalla Uruguay, este 16 y 17 de mayo. A nuestra consignación, más de mil reces, con destacados lotes de terneros, terneras, novillos, vacas invernadas, vaquillonas y vientres preñados. En Cerro Largo 33, Rocha y La Valleja. Teléfono 099-796-656. Panificadora Boulevard, haga su pedido y tempranito llegamos a su comercio. Pan de viena, tortugas, catalanes, facturas dulces y cerradas, exquisita galleta de campaña, previo encargue. Panificadora Boulevard, teléfono 4642-2547. Y ahora sí tengo el gusto y el placer de saludarlo a un hombre que prácticamente se siente locatario por la amistad que los une con los distintos organizadores aquí de la octava sección del departamento de Rivera. El buenos día, el gusto y el placer de saludarlo a Gualberto Pico Silva, la voz de la experiencia de Plataforma Hípica 53. Buen día, Pico. Audiencia de la voz, amigos del hipismo, Bueno, compañeros, tengan ustedes muy, pero muy buenos días, el gusto grande de siempre. Y hoy, más que nunca, está respirando aire norteño de esta localidad, bien al norte, que siempre nos recibe de brazos abiertos en su comunidad, siempre, bueno, esperando la llegada de cada uno de los que andan detrás de las patas de los caballos. Los Tauras propone, y bueno, el pueblo entero responde, y nosotros con mucho gusto venimos por aquí, no desde ahora, de hace unos cuantos años, a compartir esta fiesta. Y hoy, con mucho gusto, con los compañeros, le vamos a contar lo que va a ocurrir en esta décima tercera edición del Volviendo a Galopar que proponen Los Tauras. Un gusto grande. Si necesita comida para su ganado, hoy estamos para servir los hilos de baís, con grano de alta calidad, estamos en ruta 27, kilómetro 51, Agro Pietro de José Luis Rodríguez, teléfono 098-030-244. Manteniendo nuestros orígenes, de ser un frigorífico de y para productores, continuamos desarrollando nuestros planes de apoyo a la producción ganadera desde el Departamento de Extensión de Minerva Foods. Estamos esperándolos para reunirnos y conversar. ¿Cuál es la alternativa que disponemos para apoyarlo? Y ahora sí, tengo el placer y el honor. Ayer, se lo decía él, prácticamente ya es un locatario. Pero además, la primera edición que nosotros venimos acá hacia Bichadero fue de la mano de nuestro compañero Freddy González. Por eso, es un honor, es un placer llegar hacia la otra unidad móvil donde comanda nuestro compañero Freddy González y darle los buenos días acá, en Bichadero, donde parte esta rica historia de las 12 ediciones que han dejado para atrás, la ha escrito nuestro compañero Freddy González. Buen día, Freddy, el gusto de recibirte. Cuide su caballo con lo mejor, Trambit Laica y Complejo B Training. Le debería tener a usted los mejores resultados y el cuidado de su caballo. Laboratorio Almar SRN Uruguay. Ética, calidad y prestigio en medicina veterinaria. Desde Estancia La Aurora Salto, para todo Uruguay, solicítelo en su veterinaria de confianza. Nissan Frontier, pick-up y doble cabina, entrega ya. Motor 2.5, caja de 6 velocidades, 4x2 y 4x4, velocidad crucero. Cámara de reversa, 6 airbag, control de estabilidad. Mauricio Farías, automóviles. Varela y 18 de julio, teléfono 464-308-49. Seguinos en Instagram y Facebook. Clínica Veterinaria Cimarrona. Doctora Saida Morales y Piruniela Cuadrado en Pequeños y Animales. Doctor Miguel Morales Erequinos, 18 de junio, esquina Colón. Urgencias Pequeños y Animales, al 091-77-70-00. Señor productor, embarcamos un grado a frigoríficos, ventas y arrendamientos de campos, negocios particulares, ventas por pantalla. Leo Silveira, negocios rurales. Desde Cerro Largo, para todo el país. Un manejo responsable y profesional de su negocio. Alcina 645, en mail o teléfono, 099-796-761. Ya en instante va a estar saludando Freddy González. Reiteramos que ya estamos apostados con otras unidades móviles de Mauricio Farías Automóviles, representantes de Nissan y Renault Unidad Móvil, de Unitour, los amarillitos de Ruta 7. Pero vamos al Informa, Bernardo. Informa Frigorífico. Pugle, el mejor negocio para el productor. Datos del arranque de esta temporada 2023. A través del calendario de la Federación Ecuestra Uruguaya, se han corrido 6 pruebas sobre 60 kilómetros, 5 pruebas sobre 80 kilómetros, y 6 pruebas sobre 90 kilómetros, y una sobre 100 kilómetros. Y ha hecho un total de 304 caballos que han marcado para correr pruebas federadas. En casa y campo, todo para que sus caminos estén en buen estado. Caño para pasaje de nivel, desagos de hormigón, PVC y los famosos corrugados, en todas las venidas. Excelente calidad al mejor precio. Casa y campo. Ejido 789. Agro Veterinaria Conventos te brinda todas las soluciones. Contamos con un equipo responsable para asesorarte en tu compra. Servicio de Rado Profesional, a cargo de Felipe Sergio. Avenida de las Américas 147. Celular 098-000886. Y ahora sí, tengo el placer de saludarlo. Lo decíamos, un hombre que prácticamente es Locatayo, que conoce además la topografía que tiene aquí la octava sección del departamento de Rivera. Por eso, ahora sí, el contacto con la unidad móvil de Mauricio Farias Automóviles, representante de Nissan y Renault. Buen día, Freddy. Ahora sí. Buenos días, Felipe. Buenos días, compañeros. Buenos días a la audiencia. Sí, directamente, el dedicadero, lo cual nos sentimos locales por acá, porque fuimos testigos de las dos ediciones realizadas en los que fue el comienzo anteriormente con el nombre del Esportivo Racing Club. Acá de esta localidad ahora con el nombre de los Tauras, en la misma comisión, en la misma barra, que comenzaron a hacer vano federadas, 58 kilómetros, que fuimos partícipes más de una de ellas y después lo que fueron las pruebas federadas. Así que en mi caso, de compartir lo que va a ser esta décima tercera edición del Volviendo a Galopar con la gente de la Sociedad Cribella, y pica los personas acá desde el dedicadero encalados en el punto de la dada. Ahora vamos a ir también integrando a los compañeros que van a estar en esta unidad móvil en esta mañana. Así que, los muy buenos días a quien va a estar al delante de esta unidad. Buenos días, bienvenido. Buen día, Freddy. Buen día, compañeros de Plataforma Hípica, audiencia. Y permítame, Freddy, mandar un apretado abrazo para todas las madres del mundo. Mucha suerte. Y buenas noches. Bueno, también, el saludo para todas las madres de este día tan especial en esta mañana. Ahora sí, recibimos al compañero Fernando Pocherú, que también en el departamento juega como del ecuatario. Buen día, Fernando. Exactamente. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy pero muy buenos días. Amigos de Plataforma Hípica 53, amigos de la voz de Nelo, Freddy González, bueno, a Elogio. El saludo aquí también a Carlitos Ramos, a Pepe Felizna, también a Pico Silva, a Bernardo y a Sánchez, también, con el acción de controles. El saludo para todos. También decimos al resto grande a todas las madres del mundo que aparece este fin de semana por partida doble, porque ayer hicimos 100 años de madres, y ayer fue 100 años de madres, y hoy es el fin de la madres, por partida doble. Hoy, y como siempre, desde el primero a justo, continuamos revisando nuestros planes de estudios a la producción ganadera. Desde nuestro departamento de la institución y actividad, los esperamos para reunirlos y conversar. Vamos a meternos ya de lleno en lo que va a ser Freddy en un ratito, lo que es la historia, como siempre compartimos la historia que han dejado ya estas 12 ediciones que ha pasado a través de los Tauras de Bichadero y a través de la octava sección del departamento de Rivera. Pero voy a terminar con algunos datos que estaba aportándole a la audiencia. Reiteramos que se han corrido y han marcado en distintas pruebas federadas 304 caballos, que da un promedio de más o menos 16 caballos por competencias. En las pruebas de 80 kilómetros y 90 kilómetros y ponemos la de 100 kilómetros, han andado hoy en un promedio de 26,924. En las pruebas de 60 kilómetros, 30,934. Restarían 47 pruebas federadas en lo que resta el total de las 65 actividades que tenía enmarcada la Federación Ecuestre para esta temporada 2023. Cardoso, negocios rurales, feria mensual, viernes 26 de mayo, local Bichadero. Incripciones abiertas, haga la suya con tiempo. Transmite, clic rural y campo TV, teléfonos, 4654-2120-799-613-921. Cardoso, negocios rurales. Ya algunos amigos se van metiendo con sus mensajes. Buen día, un feliz día para todas las madres y que tengan muy buena transmisión dice Alvarito Semper acá desde San José. Pero el abrazo, Alvarito Semper, gracias por enviarnos el mensaje y un saludo grande para ti también. Bueno, gracias por estar en sintonía a la 1340 y a través de Plataforma y Pica 53. Barracalimber Mendes, todo en rayones y granos para pequeños y grandes animales, asesoramiento veterinario, Pet Shop y mucho más, Mata 919, teléfono 4643-1618. Silveira Agronegocios anuncia 16 y 17 de mayo, 257 remates de Pantalla Uruguay, 18 de mayo, cuarto remate especial de Terreros, Otoñal del Conventos. En todos los remates, vendedores cobran el contado y cuenta con adelanto por animal inscrito. Plazos especiales para compradores, consulte por FIDE y comienzo. Vea más en www.silveiragronegocios.com.v Y ahora con un informe de Bernardo Griotti nos metemos en la rica historia que han dejado el Volviendo a Galopar la fiesta de Bichadero. Informa a Frigorífico Pool, el mejor negocio para el productor. Ediciones del Volviendo a Galopar, 90 kilómetros organizado por la sociedad épica Los Tauras de Bichadero. Hasta el 2016, como lo contaba Freddy, las primeras siete ediciones fueron bajo el nombre de Esportivo Racing Club de Bichadero. No se corrió en el año 2020 y 2021 por el tema de la pandemia. La primera edición fue en el año 2009, un 24 de mayo y aquí ganadora fuera monedita, la legendaria monedita, la zaina colorada de Richard Prego con Diego Prego a las riendas representando el Club Deportivo Social Sarandí. Grande, a un promedio en aquel entonces de 26,658 a la hora. El tercer promedio más alto que ha tenido hasta el momento. Corrieron 17, se acordará muy bien Freddy González, clasificaron cuatro, segundo fue el Rambo que aparecía como gran favorito. Tercero para Recambio y Escorpión fue el cuarto arribo, dos para Bernardo y ya Freddy González le cuenta qué pasó en la segunda edición. Farmacia Central, Ministro y Central 2, préstamos en efectivo, completísima en medicamentos, descuentos de un 5% en tus compras en el contado, ofertas todos los días que van hasta un 50% de descuento, horario de lunes y sábados de 8 a 20, 30 horas, Farmacia Central, Ministro y Central 2, mucho más servicios. José Valdez y compañía en Franklin Muerto, Feria mensual miércoles 17 en la Liga de Trabajo, remate por pantalla con lote 21, exportaciones, embarques a frigoríficos, negocios particulares, contactos con Rosa Olivera, 099-077-826 y Germacio Díaz-Naguar, 091-862-537, Valdez en todo el país. La segunda edición de esta prueba se corrió en 16 de marzo del año 2010, la gana Macurero, el rotillo, Keaton César, Eduardo Núñez a Trillón, representado al deportivo Racing Club de Bichadero, a 24, 8,66 de promedio, corrieron 10 en esta oportunidad, clasificaron 3, segunda ubicación, mi congo, tercero, el original de lo que fue la segunda edición de esta competencia que gana Macurero con César Núñez que está presente también en la mañana de hoy. Cuide su caballo con lo mejor. Toman Ritz, Laica y completo de training que brindarán a ustedes los mejores resultados y el cuidado de su caballo. Laboratorio Almar SRL Uruguay de extracalidad y principio en medicina veterinaria que sustancia la aurora en salto para todo el Uruguay. Solicítelo en su veterinaria de confianza. Mícar Frontier de la ciudad y doble cariña. Entrega ya. Motor 255, casa de 6 velocidades 4x2 y 4x4 velocidad 0, cámara de reversa, 6, airbag, control de estabilidad, auricio parías, automóviles, parela y distrito de cubio, teléfono 4x4, traiga 849, seguimos en Instagram y Facebook. Nos metemos en lo que fue la tercera edición año 2011, un 22 de mayo, me acuerdo patente de esta porque estábamos presentes, ganador para Maluca, la tordilla de Leonardo Ferreira con Juan Diego en aquel entonces juvenil de 14 años representando el club y pico Los Potros de Villa Isidoro Noblía. En aquel entonces a un promedio de 26, 527 a la hora corrieron 13, clasificaron 6, segundo fue Paltazar, tercero fue para Gilda que fue gran protagonista en esa competencia, cuarto para Comunista y quinto para Cabo Viejo, reiteramos la tercera edición que fue el cuarto promedio más alto que tuvo las distintas actividades de los Tauras de Bichadero. Juanjo Martínez, Negocios Rurales, el mejor precio para su ganado gordo, en ganados para el campo tenemos una solución para usted, menos costos con revisación inmediata de su oferta, cargas ágiles, pago contado y en primera balanza Juanjo Martínez, Negocios Rurales, somos lo que hacemos, Muni 684, teléfono 4642 3031, celular 099, 79 66 16. En el establo encontrás Infiniti, el suplemento americano más usado en el mundo. El establo, soluciones integrales, cerrados, sanidades y certificaciones, ruta 26 y la doble vía al hipódromo teléfono 4643 1963. La cuarta edición se corrió en 15 de mayo del año 2012, en esta oportunidad gana Cinda la jornilla de Ignacio Piró con Carlos Leonardo el esportivo el esportivo Racing Club institución organizadora por medio más alto de esta carrera 27 077 esta mañana para la torre Cinda bueno que venía de ser tercera el año anterior que se haya ganado 58 en esta cinta y bueno se queda con esta cuarta edición corrieron 15 en esta oportunidad certificaron 5 en el tipo segundo tercera ubicación para Maluca el dinamista clasifica en el cuarto lugar y Valtacer fue el quinto clasificado en esta mañana del domingo 15 de mayo Clínica Veterinaria Marrona Doctora Aida Morales Lidia Cuadrado en pequeños animales Doctor Miguel Morales en el quinto 17 de julio y Colón Urgencia en pequeños animales al trono de 1 77 70 doble grudo señor productor esparcamos un ganado a fieles venta por pantalla negocios particulares venta y arrendamiento de campos leo si va a ir a negocios rurales de cerro largo para todo el país un manejo responsable y profesionales de su negocio Ancina 645 en el o teléfono 099 79 67 61 y antes de contarles lo que pasó en la quinta edición tal cual lo decía Freddy González no Gilda fue el promedio hasta el momento más alto claro corrido aquí por la nacional número 26 pero hasta el momento es el promedio más alto 27 087 como lo dijo Freddy pero además acá se dio pico lo que fue esa revancha le había ganado la edición número 3 Maluca y después se topan de vuelta y bueno Maluca termina entrando tercera y Gilda gana y en muy buena forma con Leonardo Coitinho que ayer estuvimos un ratito con Leonardo Coitinho bueno sin duda fue una etapa muy importante de Gilda verdad con el Leo Coitinho la del Nacho Giro que bueno marcó una etapa importante de la torrilla y marcó el récord del promedio acá en esta pista y en esta nueva etapa verdad de ya como los tauras anteriormente como bien decían ustedes el Racing Club que fue el que el que hizo aupició en ese tiempo bueno una rica historia trazada en poco tiempo pero que obviamente vivimos unos finales espectaculares también que ustedes después lo van a ir nombrando la presencia de César Vega con de César Núñez con más de un caballo ganando estando presente y que hoy como decía Freddy bien hoy va a estar en el punto de partida bueno jinetes que han trazado de alguna manera la historia de esta prueba seguimos con lo que fue la quinta edición corrida en el año 2013 un 5 de mayo ganador para Caiporá el tostado de Eduardo Núñez con César Eduardo Núñez Castrillón representando la institución organizadora a un promedio de 25 734 a la hora corrieron 7 clasificaron 4 segundos para Monedita tercero para Lunática y cuarta para El Temporal fue la edición número 5 de la gran fiesta de los tauras escritorio Bengoche invita para el 269 remate de Plaza Rural a realizarse los días 23 y 24 de mayo certificamos esta lunes 15 inclusive inscriba su lote y llámenos al 464 231 43 y 099 802 075 recuerde martes 23 y miércoles 24 en Plaza Rural remata Bengochea en General Lux venta e instalación de cámaras frigoríficas tras la data de mercadería con seguridad sin cortar la cadena de frío General Lux Sánchez 869 BIS teléfono 4642 99 29 el 8 de mayo del año 2014 se corre la sexta edición en esta oportunidad la gana Melón el gaseado de Javier Tirco con Robert Nico Olivera Ruiz representando el club social La Paloma la gente de Durano a 26 453 a la hora corrieron 12 clasificaron 6 la segunda ubicación fue para Dormilón tercera La Ruleta cuarta y quinta ubicación Cautivadora y Cuberney lo que tuvo que ver la sexta edición aumente la producción de su establecimiento lleve el agua a las parcelas en Casa y Campo lo asesoramos presupuestamos lo necesario no gaste de más Casa y Campo teléfono 4642 11 90 agroverterinaria conventos se brinda todas las soluciones contamos con un equipo responsable para asesorarse en su compra servicio agarrado profesional a cargo de Felipe Tercio avenida de las Américas 147 teléfono 098 no metemos en lo que fue la séptima edición corrida en el año 2015 un 24 de mayo que esta actividad fue compartida con Melón el gateado de Javier Firpo con Robert Pelado Olivera a las riendas representando el club social La Paloma la gente de La Paloma Durazno y el acusado el tostado de Edgardo Acuña con Pedro Matías Jiménez a las riendas representando el club social de Capilla del Sauce Casupalle de Capilla del Sauce a un promedio de 26 378 a la hora corrieron 19 en esa edición clasificaron 4 Mandrake fue el tercero y cuarto para 2 de 3 fue la actividad corrida en el año 2015 Estación Estación Ancap y Veterinaria en la Cataluña productos veterinarios y grandes ofertas en raciones alambres y todo en específicos veterinarios 5 litros de Flachuron 2.5 a 100 dólares Estación de servicio a las 24 horas Ruta 7 kilómetro 281 500 Santa Clara teléfono 4464 5022 Usted camina y camina y en la Cataluña siempre termina Mauro Feo negocios rurales remates mensuales en local La Higuera de Bichadero embarques a frigoríficos negocios en el campo casaciones remates particulares remates por pantalla con escritorio Gustavo Basso próxima actividad martes 23 local La Higuera a la fecha 150 vacunos 500 lanares y 5 yeguarizos inscriba su lote por informes 099 456 415 escritorio Mauro Feo negocios rurales y la octava edición de esta prueba se corre el 8 de mayo del año 2016 donde la gana Limón el tostado en la barra del Tocoruca de Caraguatá y de Francisco Brum con Richard Daniel Zapater otro finito que va a estar presente en la mañana de hoy presentando el Tocoruca de Caraguatá haciendo un premio en esta oportunidad de 25 991 a la hora corrieron 11 las ubicaron 7 la segunda ubicación fue para Brunito la tercera ubicación Mandraque soy cuarta guitarra y la quinta ubicación el que ahorita se tuvo que ver la octava edición Cardoso negocios rurales historia mensuales viernes 26 de mayo en local Vicadero instituciones abiertas a Galaxi con tiempo Transmite que se llama Alte Campo TV teléfono 4654 2920 099 51 3921 Cardoso negocios rurales Barraca Líxper Mendes todo en raciones llianas para pequeños y grandes animales asesoramiento veterinario Pesos Pesos 929 teléfono 40G 46 618 nos metemos en la novena edición que se corre en el año 2017 un 14 de mayo aquí ganador para Soy Mal Mirada la Zaina colorada de y con Alán Santiago Vega representando el club Unión Barrio Coya la gente José Pedro Varela a un promedio de 26.072 a la hora corrieron 16 clasificaron 5 segundo fue para Comentado con Chumbitó compartido la segunda posición 4 para Mandra que soy y selecta la quinta posición y del Axia mantenimiento obra civil y montaje de plantas industriales contamos con grúas manitú retro bocad y hormigón pronto en la obra fabricación y montaje de galpones en el campo y la ciudad tenemos un equipo capacitado para el desarrollo de los mismos contactos con Ramiro al 098 545 731 a la situación climática la enfrentamos con la fomento bebederos de plástico y de chapa galvanizada tanques para agua de 300 hasta 10.000 litros caños de todas las pulgadas bombas motobombas y presurizadores sociedad de fomento rural de Cerro Largo 55 años acompañando al productor rural en el año 2018 el 13 de mayo que corre la décima edición que fue la que tuvo más participantes que fueron 21 y también el segundo promedio más alto de esta prueba en esta oportunidad ganó Caleci la tostada de Eva Lorena Vila o José Eduardo Rodríguez López Eduardo del centro de la vista de Cerro Largo a 27.045 del promedio corrieron 21 las ubicaron 8 la segunda habitación fue para Cantinera tercera la tercera cuarta habitación Chico Tarla y la quinta habitación El Chape lo que tuvo que ver la décima edición en el año 2018 y la agronegocios anuncia 16 y 17 de mayo 257 remate de pantalla Uruguay 18 de mayo cuarto remate de terneros otoñal del convento y todos los remates y los emprendedores cobran al contado y cuentan con adelanto por animar distintos platos especiales para compradores consulte por financiación vea más en www.cidairaagronegocio.com.un farmacias centrales 3 y central 2 mucho más servicios completísimos medicamentos en farmacias centrales tenemos un amplio horario de viernes a sábado 28 a 30 horas préstamos de aparatos portofendicos aquí en sus archivos ofertas todo el día con descuento de hasta un 50% completísima farmacia centrales 3 y central 2 nos metemos en lo que fue la décima primera edición corrida en el año 2019 un 21 de mayo aquí ganador para otros gallos que conocéis mucho Freddy soy Arachán el torrillo de Con y Luis López representando el Soforuca de Caraguatá a un promedio de 26.292 a la hora corrieron 23 clasificaron 5 Antojito fue el segundo que fue el gran protagonista la marihuana soy latigazo y sátiro fue la quinta posición en la cruz de camino sagroservicios Caraguatá ferias embarques de ganado gordo compras y ventas de campos combustibles lubricantes minimercado balanza para besar camiones agroservicios Caraguatá ruta 6 y 26 teléfono 46 30 97 74 la sociedad hípica los tauras de Bichadero agradece el apoyo brindado por la intendencia departamental de Rivera y el ministerio de turismo el año pasado el año pasado el 8 de mayo por la décima segunda edición de esta competencia aquí gana mi bandera la sacada de Batuá Vila con Rodrigo Nicolás Rodríguez Medeiro estando al centro de la lista de Cerro Largo a 23 865 a la hora corrieron 8 en esta oportunidad clasificaron 3 segunda ubicación fue para Torro 33 que está presente en la mañana de hoy y la tercera ubicación para comentado esta fue la edición número 12 de esta prueba José A. Valdez compañía en fraile muerto feria mensual miércoles 17 en la línea de trabajo remate por pantalla con lote 21 exportaciones en partes asesorísticas negocios particulares contactos con Rosa Uriera al centro de 907 78 26 o Gervasio y Anahuar al centro de 186 de 25 37 cual es en todo el país un sur local 1 de la terminal 2 turnos diarios a Cehuá y 1 a Río Branco y a gestión de ciclismo por contrataciones al 464 3 12 33 un sur los aparecidos de la ruta 7 reiteramos que el horario de largada para esta décima tercera edición del volviendo a galopar organizado por los tauras de Bichadero es a la hora 7 frente al cuartel tomaremos este pequeño trayecto de la nacional número 27 que son prácticamente mil metros para allí meternos en la nacional número 6 y volcarnos hacia la izquierda para lo que va a ser rumbo a hospital haremos 25 kilómetros emprendemos el primer y único retorno de la primera etapa y llegaremos nuevamente aquí a la nacional número 27 2 para Bernardo y ya Freddy González se va a meter a contarle qué va a pasar cuáles son los protagonistas los 16 protagonistas que están allí en la edición número 27 entre amigos organizado por el club social Casupa en Florida Carretero tiene a 16 protagonistas y ahí junto a Pochelú les va a contar el mejor estilo de plataforma épica 53 3 escritorio el hombre de campo indumentaria campera bastos cuchillos cuerdas ponchos botas la rural veterinaria si no lo tenemos te lo conseguimos le pasamos a contar entonces lo que tiene que ver esta mañana los que marcaron para la 27ª edición del Raíz entre amigos sobre 60 kilómetros organizado por el club social Casupa aquí le contamos que con el número 1 marcó un tostado de Carlos que va con la monta de Antonella Hernández representa el club social vida nueva la gente de San Boltex entonces marcó con el 1 para la mañana de hoy los 60 kilómetros del entre amigos Juanjo Martínez el negocio rural y el mejor precio para su ganado gordo en ganado para el campo tenemos una solución para usted menos costo con realización inmediata de su oferta carga fácil de pago contado y en primera balanza Juanjo Martínez el negocio rural somos lo que hacemos un 664 teléfono 099-79-76-16 el estarlo para el máximo rendimiento en su deporte pintale a tu caballo lo mejor en suplementos vitaminas y accesorios es el año el estarlo ruta 26 y la doble día al hipódromo con el número 3 para esta prueba marcó prescindida la saina de Adriana Fafi con la monta del censo González la gente de club oficial Caputá aquí de Caputá marcó con el número 3 para el día de los 60 kilómetros este episodio Pengocea invita para el remate los 163 de Plaza Rural a realizarse los días 23 y 24 de mayo certificamos hasta el lunes 15 inclusive y inscriba 12 llámenos al 46421-3143 o 099-80-2675 recuerde martes 23 y miércoles 24 en Plaza Rural Remata Pengocea seguimos con la nube entonces con el número 4 marcó la maleva es una pichaza que el son Rodríguez va con la monta de Francisco Pasecín de la teniente del club nacional de sala agente de Sabón Bautista marcó con el número 4 para esta mañana en General Luz 30 instalación de cámaras de frigoríficas salado de mercadería con seguridad sin cortar la cadena de frío General Luz Sánchez 800-869-10 teléfono 4642-9969 número 7 marcó Máximo G.T. Rubén Camejo con la monta de Eduardo Camejo también del Club Social Cazupa la gente de Cazupa que es un debutante para esta mañana Estación 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 Ancap y Veterinaria La Cataluña Productos veterinarios y grandes ofertas en raciones alambre y todo en específicos veterinarios El litro de Ivermectina 3.15 a 45 dólares Estación de servicio las 24 horas Ruta 7 kilómetro 261 500 Santa Clara teléfono 4464-5022 Usted camina y camina y en la Cataluña siempre termina Número 10 para Maltratado El Tostado de Icon Marcelo Martínez representando al Club Abuelo Los Camisos aquí la gente de Camiso participa con el número 10 Maltratado Mauro Frios negocios rurales de remate mensuales en local La Higuera de Bichadero embarques africricos negocios en el campo casaciones remates remates particulares remate por pantalla con escritorio Gustavo Basso Próxima actividad a martes 23 en local La Higuera a la fecha 150 vacunos 300 danares y 5 seguitos inscriba su lote por informe al 093 65 64 15 Mauro Frio negocios rurales Con el 11 para esta prueba de 60 kilómetros marcó Cacito Eduardo Vidal la gente del Club Social Catupá de Catupá ¿Es un debutante para esta mañana? Inelaxia Sociedad Anónima Mantenimiento Obras y Montaje de Plantas Industriales Contamos con grúas manicú retro bocá y hormigón pronto en la obra fabricación fabricación y montaje de galpones en Campo y la ciudad una gente de Gausa para solucionar los problemas de la industria contactos con Leonardo al 099 85 70 10 número 12 marcó Cienciurre desde Adolfo Barbosa bajo la monta de Jorge Ramos el Club Social Catupá aquí de Catupá otro debutante a la situación climática la enfrentamos con la fomento de venero de plástico y de chapa galvanillada tanque para agua de 300 hasta 10 litros daños de todas las pulgadas bombas motobombas y precipitadores Sociedad Fomento Rural de Cerro Largo 55 años acompañando al productor rural con el número 13 para la prueba del Entramigo sobre 60 kilómetros esta mañana así que organiza el Club Social Catupá marcó a Zafrán Silvana Rodríguez va con la menta de Diego La Paz representa a la sociedad nativista Gauchos Orientales desde el 25 de mayo y debutante también en la Club de Camino Agroservicios de Caraguatá ferias los primeros viernes de cada mes embarque de ganado gordo compra y venta en el campo combustibles lubricantes y mercado balanza para pescar camiones Agroservicios Caraguatá Ruta Saiz y 26 teléfono 4630 91 90 el número 14 para China de China de Julio Clarice con la monta de Abril Clarice representa también al Club Social Catupá Luz de Catupá y esta es ganadora en 60 kilómetros la sociedad ética los tauras de Gichadero agradece el apoyo brillado por la Intendencia Departamental de Rivera y el Ministerio de Turismo número 15 para Arrabalero es un signo de Milagros Alarcón bajo la monta de Nazareno Alarcón también el Club Social Nacional de Tala así de San Ramón Escritorio Zambrano está comprando en esta ciudad termina su vequillón a Cerefor para la exportación consulte por su lote Zambrano todos los días del año la mejor opción para su negocio agropecuario insíquenos en el nido en Doctor Herrera 561 celular 0199 14 91 38 número 10 para Sirius Odín de Informa Marcelo García representando el Club Social Cazupa y el debutante La Rural Veterinaria Sucursal Bicadero nuestra misión acompañar al hombre de campo indumentaria las tamperas todo para el ganado para la habitada y para los vecinos con asesoramiento y los mejores productos del mercado pedido si no lo tenemos es que lo conseguimos La Rural Veterinaria Sucursal Bicadero y con el número 19 va a participar Fortunato el saño de Zona Tamp Bautel Omar Fabián González representando el Club Nacional de Tala la gente de Catupac con el número 19 en el 19 al 21 de mayo llegan los 60 kilómetros de la vigésima primera edición del raíz Hermes Batista por las cortas del hipódromo Veneno Viernes 19 Baile Contra Terramos Sábado 20 Lucas Hugo y cerrando el domingo 21 Peña Folclórica con Copla Alta Contactos con Camilo 10 al 019 38 32 55 Invita Centro Raísta de Cerro Largo Número 26 para Alcamasa de Zona Agustín Receiro la gente de su social Catupac es de Catupac y también de Buta Algunos andan palo y palo en el pico de la caldera pero estos se le cuelan por debajo son los bajísimos que se ve los precios por muy son los precios bajos para vos el 27 para Repelado es un coronado que Héctor Odurio Bacolamonta de Stephanie Arrúa representa el Centro Recreativo Democrático la gente en el Carmen Campo Abierto con Martín Prati se invita para el remate 257 de pantalla Uruguay este 16 y 17 de mayo a nuestra continuación más de mil veces con destacados lotes de Ternero Ternera Novillo Bacani Bernal Bacillona Cibre y Dientes Treñados en Cerro Largo 33 y La Valleja teléfono 099 79 66 56 el 28 le corresponde a la Martina Dionisio Vivian la Colomonta de Cristian Quintana representa la Sociedad Curiosa la Torquilla de Ateguá y es una debutante que participa esta mañana los productos de altísima calidad panceta jamón mortadella salame pancho chorizo diciembre en todas sus variedades tan ricos que se lucen 8 mil distribuyen la región Luzán Bucero teléfono 018 51 07 41 y cerrando la nómina de los 16 participantes que van a estar esta mañana aquí en el radio entre amigos de 60 kilómetros que organiza el ciclo social Chacupá Marcos Porfiado de Wilton Raúl Sinola con la monta de Pablo Medina representando el club social Vida Nueva la gente de San Bautista con el debutante marcó con el número 29 son los 16 participantes que van a estar esta mañana también en lo que tiene que ver esta prueba federada 60 kilómetros pero entre amigos si necesita comida para su ganado estamos para servirlo kilo de marines con granos de alta calidad estamos en ruta 27 kilómetro 51 Agro Pietro de José Luis Rodríguez teléfono 098030244 y ahora sí Freddy González junto a Fernando Pochelú les contaba y con la opinión de nuestro compañero Carlitos Ramos les contaban lo que son los que marcaron para esa edición número 27 del entre amigos la gran fiesta de Cazupá los 60 kilómetros que están marcadas dentro del calendario de la Federación Ecuestre 2 para Bernardo y ya nos metemos en lo que va a pasar a través del club deportivo militar Olimar Artigas allí en la ciudad de Río Branco La Rural Veterinaria Sucusal Bechadero vuelve a Artigas Esquinas Tranqueras este año cumplimos 27 años nuestra misión es acompañar al hombre de campo indumentaria campera bastos, cuchillos cuerdas, ponchos, botas La Rural Veterinaria si no lo tenemos te lo conseguimos del 19 al 21 de mayo llegan los 60 kilómetros de la 21ª edición del Raíz Hermes Batista pruebas cortas en el hipódromo destacando el sábado Raíz de debutantes y perdedores sobre 7.400 metros con 100.000 de premio domingo el clásico Beto Rivadavia sobre 10 kilómetros con 100.000 de premio informe con Nacho Cardoso 0.99 946 876 invita Centro Raidista de Cerro Largo para esta actividad marcó con el número 1 mi gloria la tostada Dey con José Luis Núñez representante del Centauro Polo Club la gente de Melo que fuera no placé en la fiesta del esportivo Club Olimpia en esta temporada con el número 2 Balancero el de Darío Abogadro representando el Club Uruguay de Vergara la gente de Vergara que aparece con un debutante para esa edición número 9 algunos andan palo y palo en el pico de la caldera pero estos se le cuelan por debajo son los bajísimos de Melo Precios por Moniz solo precios bajos para vos campo abierto con Martín Frati embarques a frigoríficos negocios particulares remates por pantal pente y arrendamiento de campos teléfono 099 796 656 con el número 3 marcó uno de los caballos que tiene una larga trayectoria en las distintas temporadas un caballo que debuta ya por el año 2018 y realmente tiene un currículo muy importante hablamos de Arabín que aparece en esta temporada 2023 el de Ignacio Garmendia con Oscar César Andrés Garmendia a las riendas representando la asociación y pica de flores aparece siendo uno de los grandes favoritos para esa edición número 9 Otonelo productos de altísima calidad panceta jabón mortadela salame panchos chorizos y fiambres en todas sus variedades sanos ricos y sin gluten Otonelo distribuye en la región Lujan Bustelo 098 510721 con el número 4 marcó Lucitas una tostada de Héctor González con Brian Alejandro Lago a las riendas con el número 5 Mi Brujita la zaina oscura de Matías Santos con Martín Gastón Santos a las riendas con el número de 10 para despreciado el tostado malacara de Armando Mena con Ramón Martín Dávila a las riendas representando la institución organizadora si necesita comida para su ganado tenemos hilos con granos de alta calidad estamos en ruta 27 kilómetros 51 Agro Pietro de José Luis Rodríguez teléfono 098 030 244 reitero que la nómina que estamos compartiendo es de la novena edición allá por los pagos de Río Branco organizado por el club deportivo militar Olimar Artigas en la ciudad de Río Branco con el número 11 para Malujito el tordillo de Luis Eduardo Menjú con Yanira Abelenda a las riendas este caballo que estaba anunciado que venía para acá con el número 12 para Soy Diego de Diego Correa representando la institución organizadora y el número 13 para Nemesi GG de Ramón Nis con Andrés Sirio a la rienda representando también la institución organizadora hoy como siempre desde Minerva Foods continuamos realizando nuestros planes de estímulo en la producción ganadera desde nuestro departamento de extensión y hacienda los esperamos para reuniéndose y conversar que alternativa se adapta más a usted cuide su caballo con lo mejor le brindarán a usted los mejores resultados y el cuidado de su caballo Laboratorio Almar SRL Uruguay ética caridad y prestigio en medicina veterinaria desde Estancia en la Aurora salto para todo Uruguay solicítelo en su veterinaria de confianza con el número 14 Capataz el saino de Sandor Pelle Rivero con Mauro Daniel Corrales a las riendas representando Cluñón Barcoya la gente José Pedro Varela un gallo que tiene también una larga trayectoria Darling de Walter Lugo con Sebastián Recuero la gente que representa la institución organizadora Mindinga la tordilla de Carlos Ollo y Cabral con William Batista a la rienda la gente del centro raidista de Cerro Largo de Caballo que ya corriera en esta temporada 2023 Nissan Frontier Pickup doble cabina entrega motor 2.5 caja de 6 velocidades 4x2 y 4x4 velocidad crucero cámara de reversa 6 airbag control de estabilidad Mauricio Farías automóviles Varela y 18 de julio teléfono 46430849 seguinos en Instagram y Facebook número 17 para LL Tau Vicente espero que haya dicho bien Bernardo de Ignacio Sarabia con José Leonardo Olano Sarabia las riendas representando su sea criolla los 33 la gente 33 que aparece con un debutante con el número 18 para LQ impetuoso el rocillo de Uruguay Mota con Eduard Daniel el Mautone Ferreira las riendas representando el centro recreativo y democrático de Villa del Carmen la gente que viajó de Chinedo Durazno que es un no place allí en Capilla y esto compartíamos la primilla junto a Freddy González cuando estábamos en Patriarcha porque allí se retiraba ese prestigioso jinete que tiene la República Oriental del Uruguay el hombre de Villa del Carmen y allí anunciaba que se iba a dedicar al hipismo Clínica Veterinaria Cimarrona Rayos X Digital Leicografía Traumatología Andoscopía Cirugías Laboratorio de Análisis Clínicos Urgencias al 091-77-70-00 18 de Julio y Colón teléfono 4643-14-14 Señor productor embarcamos su grado frigoríficos ventas por pantalla negocios particulares ventas y arrendamientos de campos Leo Silveira negocios rurales desde Cerro Largo para todo el país un manejo responsable y profesional de su negocio Ancina 645 en mail o teléfono 099-796-761 Cierro la nómina porque sé que está ansioso nuestro compañero Gualberto Pico Silva para bueno contarle la audiencia para poner su sapiencia en estos 15 protagonistas que en un ratito ya estarán en el Valle y Vengan en el calentamiento previo para lo que va a ser esta décima tercera edición del Volviendo a Galopar y por supuesto en un ratito ya estará nuestro compañero Pico charlando con los protagonistas con toda la gente que se va arrimando desde muy temprano aquí a lo que es la nacional número 27 con el número 19 para Arisquita la oscura de Ignacio Sarabia con Néstor Agustín Leites a las riendas la gente de la sociedad que hoy ya los 33 es IPEC de Ana María García con María Agustina Batista a la rienda representando el club nacional de Sarandí del Chi y con el número 22 para Traco el gateado de Icon Georgie Daniel representando el club Uruguay de Vergara ya les cuento cuáles son el número 23 y 24 cerrando la nómina de los 19 protagonistas en Casa y Campo todo para que sus caminos estén en buen estado caños para pasajes de nivel desagües de hormigón BBC y los famosos corrugados en todas las medidas excelente caridad al mejor precio Casa y Campo Ejido 789 con el número 23 para Pegasus el Picasso con Mario Eduardo Morel con Washington Gallo Ramos a las riendas representando el club ecuestre de Río Branco y cerrando la nómina de los 19 protagonistas Callejera Soy la Rosilla de Horacio García con María José García a las riendas la gente del Unión Barrio Coya la gente de José Pedro Varela cierra la nómina de los 19 protagonistas en la ciudad de Río Branco en Agro 99 y acometo se encontró todo para el caballo del jinete raciones campas vitaminas herraduras y gran variedad de monturas a excelentes precios Agro Veterinaria Conventos Avenida de las Américas 147 teléfono 098 00 0886 Cardoso Negocios Rurales Feria mensual viernes 26 de mayo en local Bichadero transmite Clic Rural y Campo TV inscripciones abiertas haga la suya con tiempo teléfono 4654 2120 y 099 613 921 de Cardoso Negocios Rurales Pico un gran fin de semana lo decíamos 19 por la ciudad de Río Branco 16 en los pagos de Cazupá 15 acá eso demuestra que se va reafirmando lo que son las distintas pruebas hípicas cuando ya nos vamos metiendo como lo decíamos hace un ratito en el grueso de la temporada donde ya completamos prácticamente nos van a restar 47 pruebas federadas pero se va reafirmando había empezado tímidamente pero ahora sí estamos llegando a algunos fines de semana que prácticamente 60 caballos salen a la ruta dentro del calendario de la Federación de Cuestra después Freddy lo va a decir pero se está corriendo una encina se va a correr una prueba sobre 58 kilómetros que aparece con 21 de Freddy con perdón 18 que aparecen ahí hay más actividades eso va reafirmando la cantidad de quinos que se corren fin de semana tras fin de semana bueno sin duda arrancamos es complicado con el tema de la sequía y esas cosas que bueno la gente de tierra adentro estaba metida de cuerpo y alma en subsistir y en sobrellevar la situación hoy ya se respira un poquito otro aire a pesar de que no llueve en realidad lo que tiene que llover y que hay complicaciones en varios puntos del país pero bueno ya ha dado un poquito de oxígeno como para que el raivista se meta un poco en la actividad deportiva en el andar detrás de los caballos en poder preparar los mismos ya con algunas competencias corridas hay algunos caballos que ya se van encarrerando otros que arrancaron de atrás que se van aprontando y bueno y eso va llevando a que la temporada se va fortaleciendo las instituciones que le van correspondiendo a hacer su actividad ya van mirando con otra expectativa con otra ilusión porque estábamos pasando bastante complicado en cuanto a números de participantes aún así estamos lejos lejos de lo que se pretende como para que un club pueda estar tranquilo siempre cuando sobrepasa los 20 participantes bueno ya hay otro entorno no no podemos fijar solo el número de caballos sino todo la expectativa que genera en la afición en la gente que se va a ir a la fiesta no es lo mismo armar un rey con 14 15 caballos que de repente con 20 25 que ya de por sí los equinos van arrimando gente que los acompaña de distintos lugares y eso fortalece a la organización entonces por lo tanto bueno este fin de semana ya está un poco más positiva la cosa pero no hay nada consigo todavía nos fijamos en las instituciones que realizan pruebas de largo aliento en los 115 que son 12 en el país después hay otro de 104 hay otro de 100 y bueno esos raíces necesitan de que la temporada esté movida que esté nutrida de caballos ya para poder contar en esa distancia con participantes lo suficiente como para para que genere expectativas así que por ahora por suerte estas tres competencias este fin de semana ya mejoró un poco en cuanto a números y veremos qué es lo que sucede para adelante barracal invernente estado en raciones y granos para pequeños y grandes animales asesoramiento veterinario pay shop y mucho más mata 919 teléfono 46431618 silveira agronegocios se anuncia 16 y 17 de mayo 257 remate de pantalla uruguay 18 de mayo cuarto remate especial de terneros otoñal del conventos en todos los remates vendedores cobran el contado y cuenta con adelanto para animar inscrito plazos especiales para compradores consulte por fideicomiso venga más en www.silveiragronegocios.com cuando pasan llegamos a la hora 6 desea que estamos a 60 minutos de que se ponga en marcha esta décima tercera edición del volviendo a galopar la gran fiesta que tiene la octava sección del departamento de ribera donde está plataforma hípica 53 vamos a ir a nuestro compañero freddy gonzález que al mejor estilo de plataforma hípica 53 le va a contar cómo está el campeonato de pruebas cortas hasta el momento en el calendario de la federación ecuestra uruguaya freddy te escuchamos bueno lo que tiene que ver con la categoría general categoría cinese está primero Lucas Hernán Martínez representante del club La Flores de Greco que tiene 6.214 puntos la segunda ubicación para Omar Fabián González el representante del club nacional de sala con 3.353 puntos la tercera ubicación para Aldo Rodríguez del club Sarandí con 3.345 cuarta ubicación para Claudio Gabriel Ruiz de la sociedad criosa de los tizones de Encina con 3.343 puntos y la quinta ubicación para Domingo Sebastián Custodio de la sociedad criosa de Carlos Reiles con 3.310 puntos eso es lo que tiene que ver con cinese categoría general ya le digo lo que pasa a la categoría equinó manteniendo nuestros orígenes de ser un periodístico de y para productores continuamos desarrollando nuestros planes de apoyo a la producción ganadera desde el departamento de sección de Nero Bafú estamos esperándolos para reunirnos y conversar cuáles son las alternativas que disponemos para apoyarlo cuide su caballo con lo mejor con Andit Laica y completo de training le brindarán a usted los mejores resultados y el cuidado de su caballo Laboratorio Almar SRN Uruguay ética, calidad y prestigio en medicina veterinaria desde el Estancia de la Aurora en salto para todo el Uruguay solicitelo en su veterinaria de confianza lo que tiene que ver la categoría vecino Lujoso aparece con 6214 puntos lo que tiene que ver con Fortunato 3353 3.345 puntos para José 3.343 puntos para el Rey de Oro y 3.307 puntos para elegante lo que tiene que ver la categoría vecino Nissan Frontier F-Cab y doble cabina entrega ya motor 2.5 casa de 6 velocidades de 4x2 y 4x4 velocidad crucero cámara de reversa 6 iVac control de estabilidad Mauricio Farías Automóviles Varela Indicito de Julio 464 teléfono 464 30 849 seguinos en Instagram y Facebook esto tiene que ver con clubes estamos hablando de pruebas de 60 kilómetros campeonato prueba de 60 kilómetros aparece el primero Club Las Flores de Greco con 10.943 puntos la segunda ubicación para la sociedad Transpoderos de Jun con 3.970 la tercera ubicación Club Sarandí 5.147 cuarto centro de la lista de Cerro Largo 3.777 y aparece en la quinta ubicación el centro Unión de San Ramón con 3.531 puntos ya les cuento lo que pasa con la categoría Equipo Clínica Veterinaria Cimarrona Rayos X de Digital Ecografía Traumatología Endoscopía Cirugía Laboratorio de Análisis Cínticos Urgencias al 091 77 70 00 18 de Julio y Colón Teléfono 4643 1414 Señor productor embarcamos su ganado a frigoríficos venta por pantalla negocio particulares venta y arrendamiento de campo Leo Silvaira negocio rurales desde Cerro Largo para todo el país un manejo responsable y profesional de su negocio Antina 645 Melo teléfono 099 69 67 61 categoría equipo prueba de 60 kilómetros aparece primero Club Sarandí con 9.709 puntos la segunda ubicación para Club Las Flores de Greco con 9.061 la tercera ubicación Centro Unión de San Ramón 3.506 puntos cuarta ubicación Centro Cofedad Tafogueros de Tun con 3.283 puntos y ocupa el quinto lugar Club Social Casupa con 2.793 puntos Esto es lo que tiene que ver con el campeonato de prueba de 60 kilómetros de la Federación Ecuador Uruguaya Aumente la producción de su establecimiento Lleve el agua a la parcela En Casa y Campo lo asesoramos Presupuestamos lo necesario No gaste de más Casa y Campo teléfono 4642 1197 En Agro Veterinaria Convento Encontrás todo para el caballo y el jinete Raciones, capas vitaminas herraduras y gran variedad de monturas a excelente precios Agro Veterinaria Conventos Avenida de las Américas 147 Celular 098 008 86 Me voy a meter en algunos de los mensajes que están a través de la página de la edición del caballo para todos Ahí pueden ver las imágenes de esta edición número 13 del Volviendo a Galopar Javi Javi dice Buenos días familia raidista Inocencio Gómez dice Buen día Buen trabajo escuchando desde Cabeza de Vaca España Desnudando Ovejas dice Bueno Inocencio Buen trabajo para ustedes ahí en España Juan Richa Alves dice Buen día audiencia buena transmisión desde Villa Ancina debe ser por acá dice Damián Rivero dice Buen día ya estamos prendidos la transmisión un saludo muy especial a todas las madres en su día y en especial a mi madre ahí en Bichadero Dizul Martínez un saludo para todos y muy buena transmisión dice reiteramos Damián Rivero y Lela Montiel dice Buenos días Feliz día a todas las madres muy buena la transmisión los escucho desde Maldonado mucha suerte para todos son algunos de los mensajes que llegan a través de la edición del caballo para todos que está en vivo con la cámara para contarles para que usted no se pierda nada y lo que pasa en esta décima tercera edición del volviendo a galopar Farmacia Central Farmacia Central 2 préstamos en efectivo completísimo en medicamentos descuento de un 5% tus compras en el contado ofertas todos los días que van hasta un 50% horarios de lunes a sábado de 8 a 20 a 30 horas Farmacia Central Farmacia Central 2 mucho más servicios me faltaba el mensaje de Claudia Barrios Oviedo dice muy buenos días feliz día a todas las madres saludos de la cuarta de Cerro Largo Rosa Inés Fernández dice feliz día a todas las mamis saludos desde Arevalos Cerro Largo son algunos de los mensajes y Víctor Sánchez dice buen día gente que tengan una linda transmisión son algunos de los mensajes que llegaron a través de las redes sociales José Valdez y compañía Frente Muerto Feria Mensual miércoles 17 en la Liga de Trabajo remates por Pantanza con los de 21 exportaciones embarques a frigoríficos negocios particulares contactos con Rosa Olivera 099 077 826 y Gerdasio Díaz-Naguar 091 862 537 Valdez en todo el país Miriam Noemí Piñeiro dice feliz día a todas las mamás y en su día excelente transmisión como siempre bueno nos envían algunos de los mensajes nos metemos con un informa de Bernardo como está hasta el momento el campeonato de la federación ecuestre en pruebas de largo aliento informa frigorífico pool el mejor negocio para el productor la categoría jinete general va liderando Guillermo Vecchio el representante de la asociación hípica de flores que hasta el momento tiene un puntaje de 8809 puntos ya ha tenido tres triunfos en esta temporada 2023 en la segunda posición aparece Oscar Agustín Chávez agente Club Concordia con 5.465 puntos en la tercera posición para Gonzalo Goñi de la asociación hípica de flores con 5.290 puntos en la cuarta posición para Mariana González representando la club social La Paloma Durazno con 4.502 puntos y en la quinta posición Sol López de Aro representando el club Sarandí con 3.741 puntos Estación de Servicios Acción en Avenida de las Américas 850 servicio a las 24 horas minimercado completo todos los aditivos para su vehículo llevamos el combustible a su establecimiento Estación Acción el mejor servicio 4.6431033 Hasta el momento así está el campeonato de la Federación Ecuestre en la categoría Jinetes Menores va liderando Sol López de Aro Batista el agente del club Sarandí con 3.741 puntos en la segunda posición María José García representando el club Unión Barrio Coya con 2.293 puntos y en la tercera posición Francisco Otamendi representando el club deportivo social Sarandí con 1.737 puntos Juanjo Martínez Negocios Rurales el mejor precio para su ganado gordo en ganados para el campo tenemos la solución para usted menos costos con revisación inmediata de su oferta cargas ágiles pago contado y en primera balanza Juanjo Martínez Negocios Rurales somos lo que hacemos Muniz 684 teléfono 4642 3031 celular 099 79 66 16 En la categoría mayores no cambian las cosas Guillermo Vecchio va liderando con 8.809 puntos Oscar Agustín Chávez con 5.465 Gonzalo Raúl Goni con la gente de la asociación y pica de flores con 5.290 puntos y Mariana González la gente del club social La Paloma Duras No con 4.502 puntos Guillermo Vecchio que se va perfilando para un nuevo año en el campeonato nacional está nutrido de quinos adquirieron bueno buena vibra ahora también sumado a Montesol a Negro Complicado y a otros caballos que tiene bueno en realidad después tiene que hacer el descarte pero en realidad se va perfilando para que el defensor de la hípica de flores vuelva a coronarse un año más campeón y en cuanto a Juveniles Sol López de Aro la yoqueta de Arashan que probablemente esté participando a fin de este mes allí por Cerro Chato quizás reaparezca Arashan y bueno sin duda la hija de Alejandro López de Aro está haciendo su campaña ya más asiduamente en esta temporada y bueno de alguna manera los distintos campeonatos van empezando a tomar color claro un actual campeón nacional como Juan Lacasí que reaparece recién ahora en lo que fue la fiesta de Durazno y nuevamente con Península Dorada así que seguramente como tú lo decías un Guillermo Vecchio que ya además tiene tres triunfos en esta temporada sí sin duda ese perfil de Guillermo Vecchio en cuanto a que está rodeado de una tropilla detrás obviamente está el esfuerzo de los demás participantes una gran campaña del actual campeón nacional ¿verdad? Juan Lacasí porque con los dos caballos hizo mucho el año pasado y eso le valió poder coronarse campeón pero se hace muy difícil cuando hay un competidor que después que tiene unos cuantos caballos para participar y que después hace el descarte a fin de temporada con cual de los dos caballos en mejor rendimiento se queda pero bueno eso son los condimentos que tienen las distintas temporadas y los jinetes se acomodan se las arreglan como para pelear los campeonatos para que todo sea mucho más emotivo y siempre nos regalan esas cosas la verdad que de principio nomás la cosa va tomando color y más adelante en la temporada otros se van a ir arrimando van a ir sumando puntos y eso es lo importante nos metemos ahora en la categoría damas va liderando Mariana González la gente del club social La Paloma Durano con 4.502 puntos la segunda posición Sol López de Aro la gente del club zarandí con 3.741 puntos y Malena Colina con la gente del club zarandí con 3.671 puntos en la categoría Quinos va liderando Montesol con 5.550 puntos Tango Bebé con 3.544 puntos y el Arrayán con 3.716 puntos para cerrar ya le cuento en clubes y equipos El Establo para el máximo rendimiento de tu deporte brindar a tu caballo los mejores suplementos vitaminas y accesorios Veterinaria del Establo Ruta 26 y la Bablevía al Hipódromo Me meto en lo que es la categoría clubes va liderando la Asociación Hípica de Flores con 23.958 puntos el Club zarandí con 19.258 puntos la tercera posición para el Club Concordia con 8.741 puntos en la categoría Equipo Club zarandí con 9.752 puntos Club Uruguay de Freile Muerto con 5.660 puntos y Club Concordia con 5.440 puntos Escritorio Luisa Bengochea anuncia su feria mensual para el día jueves 8 de junio en el local conventos estamos recibiendo inscripciones comunicarse al 464-231-43 o a nuestros colaboradores Escritorio Bengochea como hace 43 años gente en quien confiar con un informe de Bernardo nos metemos en los 15 protagonistas de esta edición número 13 devolviendo a Galoparque a las 7 en punto de la mañana será el horario de partida para enfrentar los 80 kilómetros informa Frigorífico Pool el mejor negocio para el productor y a una fichita con nuestros locutores con el número 1 marcó Pingo de Oro el Picasso que lleva las riendas César Domínguez es del propio César representa la institución organizadora viaja desde el paraje La Lata sus últimos antecedentes fue segundo en Melo en el año 2021 y no placé en Cerro Chato un caballo que ya lleva 7 temporadas corridas o sea 7 actividades que comienza su primera actividad ya por el año 2018 General Lux instalaciones reparaciones y ventas todo en materiales eléctricos e iluminación bombas de aguas solares asesoramiento para todos los servicios General Lux Sánchez 869 BIS teléfono 4642 9929 Número 3 en planilla para Lebon es el Malacara que va a llevar en la rienda a Fernando Fasola Peña es de Marcos Uribarren representa al club Atena de Talas viene de seguida Flores y va a estar debutando en la mañana el Malacara Lebon Cardoso Negocio Rurales de feria mensual viernes 26 de mayo en local Bichadero inscripciones abiertas haga la suya con tiempo transite click rural y campo TV teléfono 4654 2920 y 099 61 32 21 Cardoso Negocio Rurales con el número 6 Marcos Zorro 33 el tordillo que va con Pablo Sarabia es de Mario Mota representa el club hispano uruguayo de Santa Clara caballo que es entrenado aquí en los pagos de Mazangano su último antecedente fue segundo aquí en Bichadero arribando a 30 segundos nada más de quien había ganado esa edición número 12 Estación Angap y Veterinaria en la Cataluña productos veterinarios y grandes ofertas en raciones alambres y todo en específicos veterinarios garra maticida insectable Tixan de la Buena Estrella 500 centímetros cúbicos a 100 dólares estación de servicio a las 24 horas ruta 7 kilómetro 281 500 Santa Clara teléfono 4464 5022 usted camina y camina y en la Cataluña siempre termina número 7 en planilla para Samira en la Tordilla la de Pablo Tejera de Balamonta Richard Zapater la ciudad de Caraguacá representa el Soforuca y como antecedente en prueba federada tiene un tercer puesto en el Rubio Duarte temporada 2019 y por Minas de Corrales Carreca Lindner Méndez de todo en raciones y granos para pequeños y grandes animales asesoramiento veterinario pecho y mucho más Mata 919 teléfono 4643 S16 S18 seguimos repasando la nómina de los 15 protagonistas que reiteramos a las 7 de la mañana saldrán a enfrentar los 80 kilómetros de esta décima tercera edición del Volviendo a Galopar organizado por la Sociedad Hípica Los Tauras de Bichadero aquí en la octava sección del departamento de Rivera con el número 9 Marco Pebeta la tostada malacara que lleva a Sofía Barbosa a las riendas desde el Cide Pereda representa el Club Uruguay de Vergara viajan desde los pagos de Santa Clara de Olimar su último antecedente fue tercera en Arevalo en esta temporada pero ya lleva 6 pruebas federadas corridas Mauro Feo Negocios Rurales Ferias Granjas semanales todos los miércoles en local la Chacra de Rodríguez Rapundey cargamos enteros terreros enteros para la exportación pagamos el contado conocemos el esfuerzo defenderlo es nuestra responsabilidad por informes 099 456 415 de Mauro Feo Negocios Rurales Número 11 para Maluca 2 La Corrulla la que toma las riendas Silberto harán billete Francisco Pancho Giró luego que viene de la zona del Palmito representa la institución organizadora y lo estaré gustando en esta mañana Silibaira Agronegocios anuncia 16 y 17 de mayo 257 remate de pantalla Uruguay 18 de mayo cuarto remate especial de terneros otoñal en conventos en todos los remates de 20 dólares se cobran al contado y cuentan con adelanto por animales distintos plazos especiales para compradores consulte por el encomiso vea más en www.sibaira agronegocios punto com punto hoy con el número 14 marcó Monge Negro el saino que va con Brian Hernández es de Ricardo Hernández lleva a Brian pero es de Ricardo representa la sociedad criolla los tizones de Villancina viajan desde allí su último antecedente fue segundo en Caraguatán la temporada 2022 caballo que debuta en el año 2018 y ya lleva tres pruebas federadas corridas y en el AXA mande el viento obra civil y montaje de plantas industriales contamos con grúas maritur retro bocado y hormigón pronto en la obra fabricación y montaje de galvores en el campo y la ciudad tenemos un equipo capacitado para el desarrollo de los mismos contactos con Rabiro al 098 545 731 número 5 le corresponde a la posada que lleva en la monta Julián Moreira es de Modesto Silva viene de 33 representa la sociedad curiosa los 33 y también es una de las debutantes para esta prueba farmacia central farmacia central mestre y central 2 mucho más servicios completísima en medicamentos en farmacia central tenemos un amplio horario de lunes de sábado de 8 a 20 y 30 horas prestamos de aparatos automédicos a clientes activos oferta todos los días con descuento de hasta un 50% completísima farmacia central mestre y central 2 con el número 16 marcó poquito el tostado que va con Gregory Suárez es de Tut el Implacable lleva la casaca del Centauro Polo Club la gente que viaja desde la capital archana y fue no place en la fiesta del esportivo Club Olimpia en los 80 kilómetros en esta temporada 2023 a la situación climática le enfrentamos con la fomento comederos de plastillera comederos de autoconsumo de chapa galvanizada de 1.000 2.000 y 2.500 kilos raciones a frechillo de arroz semitir de trigo bebederos de plástico y de chapa galvanizada Sociedad de Fomento Rural de Cerro Largo 55 años acompañando al Producto Rural nos vamos con el número 17 marcó Morrito de Solzaino que se lleva a la monta Sebastián Pérez en el premio Suárez caballo locatario que representa la institución organizadora y va a estar también debutando lo que tiene que ver con pruebas federadas José Avaldés y compañía en fraile muerto feria mensual miércoles 17 en la línea de trabajo remate por pantalla con lote 21 exportaciones embarques categorísticos negocios particulares contactos con Rosa Oliveira al 019-07-78-26 observación Díaz-Naguar al 091-86-25-37 Valdés en todo el país seguimos repasando la planilla ya en un ratito junto a Freddy González y Pico Silva les van a contar quiénes fueron los favoritos de la pizarra número 21 para Capricho Mío el colorado que va con las riendas de Eduardo Cardoso es de Soraya Silvera lleva la casaca de Club Guay de Fraile Muerto viaja de las inmediaciones de la capital arachana y su último antecedente fuera primero en el esportivo Club Olimpia en esta temporada 2023 y en muy buena forma en la cruz de caminos agroservicios Caraguatá ferias los primeros viernes de cada mes embarques de ganado gordo compra y venta de campos combustibles lubricantes minimercado balanza para pesar camiones agroservicios Caraguatá ruta 6 y 26 teléfono 4630 91 90 número 23 en planilla para Dakota en la casada la de Vanessa Acuña la propia Vanessa Acuña en la rienda el que se viene de Esquipía representa Union Barrio Costa de Varela y viene de un nuevo placer en el Paco Virreal Estación de Servicios Acción en la avenida de las Américas 850 Servicio las 24 horas minimercado concreto todos los aditivos para su vehículo llevamos el combustible a su establecimiento Estación Acción el mejor servicio 4643 10 33 con el número 24 marcó cheque falso el vallo que va con Sebastián Segredo es de Agustín Segredo lleva la cazaquilla de la Asociación Rural de Zapicán viajan desde allí su último antecedente fue séptimo en Varela en la temporada 2022 la sociedad hípica de los tauras de Bechadero agradece el apoyo brindado por la Intendencia Departamental de Rivera y el Ministerio de Turismo el 25 en planilla para Heredero es el tornillo de César Núñez el que monta el propio César Núñez la barra de Rivera que representa a los tauras desde hace largo tiempo no estaba participando en este tipo de pruebas y aparece nuevamente con el número 25 de esta mañana Juanjo Martínez en Negocios Rurales el mejor precio para su ganado gordo en ganado para el campo tenemos una solución para usted menos costo con revisación inmediata de su oferta cargas ágiles de pago contado y en primera balanza Juanjo Martínez en Negocios Rurales somos lo que hacemos 1664 teléfono 099 79 76 16 con el número 26 y cerrando la nómina de los 15 protagonistas que en un ratito ya estarán en el calentamiento previo aquí en la nacional número 27 haremos este trayecto de los mil metros y nos volcaremos en la nacional número 6 que reitero pedían las autoridades el primer trayecto tratar de usar la banquina izquierda número 26 para Pulga la saina que va con Joaquín López es de Blanca da Costa representa la institución organizadora la gente que viaja desde Cerros Blancos y debuta para la prueba sobre 80 kilómetros Escritorio Zambrano invita para el próximo remate de Plaza Rural los días 23 y 24 de mayo inscriba su lote y súbese a la mayoría a Zambrano todos los días del año la mejor opción para su negocio visítenos en mail doctor Herrera 581 celular 099 149 138 y después de haber intercambiado alguna información con nuestro compañero Carlitos Ramos la gente está ansiosa por escuchar al hombre que sabe del hipismo por eso Bernardo presénteme un comentario del señor Pico Silva el comentario de Valberto Pico Silva es presentado por Cieloegra de negocios 16 y 17 de mayo 257 remate de pantalla Uruguay y bien amigos de la plataforma hípica después de haberme informado con nuestro compañero Carlitos acá que me me nutrió de de información importante en cuanto a lo que pueda suceder esta mañana en este trazado nuevo que tiene la gente de los Tauras de Bichadero recordemos que la mayoría de las competencias diputadas fueron por la ruta hacia el local La Higuera allá para el otro lado ahora vamos hacia Paz Hospital y bueno este trazado es mucho más complicado que el otro que hace pensar que difícil se pueda llegar a los 27 a la hora 26 y algo haciendo buen promedio porque después bueno las cosas se complican sobre el final de la carrera cuando hay que trepar y trepar y trepar pero bueno hablemos de lo importante de la importante grilla que lograron armar la organización la barra de los Tauras que estas 15 voluntades tienen algunos nombres importantes lo que hacen que genere una expectativa aún mayor lo que puedan hacer estos caballos algunos de ellos que tuvieron carreras recientes que tuvieron actuaciones importantes como este capricho mío este que va con el número 21 el caballo de allí de la zona de Fraile Muerto de Soraya Silvera con Eduardo Cardoso el hombre de Paso Pereira que en la prueba de los Olimpia el otro día bueno dejó demostrado que es un caballo de real valía un caballo que tiene unas condiciones bárbaras metió un 29 100 casi 29 91 a la hora definiendo en gran forma frente al tordillo de los Miguez de la gente cerró las cuentas en un final muy emotivo capricho mío se quedó con la competencia lo que hace ante actuaciones anteriores también que fueron importantes lo que hace que es el favorito de la prueba indudablemente uno de los candidatos es un caballo de buen porte un caballo grande de medios que uno lo hace presumir que para este trazado es más dificultadoso que otro caballo de menos porte que se acomoda mejor pero bueno los caballos buenos andan en todas las pistas y eso lo va a tener que demostrar esta mañana evidentemente y su gente lo sabe aparece capricho mío aparece Peveta la yegua de Pereda que tiene unas cuantas carreras corridas al si es un es un entrenador de ojo largo para las pruebas de largo aliento y esta yegua la viene esperando hace un tiempo la llevó a Arevalo la clasificó allí le faltaba algún trabajo nos decía él bueno la ajustó allí en Arevalo los 80 kilómetros y la trae a este trazado que aparentemente por su porte por su manera de desenvolverse le cae como anillo al dedo a Peveta y bueno es otra de las candidatas pero aparece este monje negro el caballo de los Hernández de Ricardo con Brian su hijo que indudablemente es un jinete que ha crecido en el lomo de los caballos hoy con otra experiencia un caballo grande un caballo con una clase bárbara también que ha demostrado sus condiciones en otro momento en otro lugar allá por Carahuatá también que haciendo un promedio muy importante de 28 y pico a la hora hace de otro de que lo miren como otro de los candidatos también aparece el que el año pasado entró en segundo lugar el zorro 33 este caballo de Mario Mota que va con las riendas de Pablo Sarabia con los colores del hispano que está acá muy cerca ahí en la zona de Mazangano y que el zorro 33 el año pasado anduvo muy cerca de llevarse la última competencia de de aquí mismo ¿verdad? hace hace un año que no corre pero bueno está respaldado con con un estado importante y está muy lindo el caballo de de allí de de la zona de de Tupambaé y compartido con con Santa Clara por el club que defiende pero bueno Mario Mota es de allí de Tupambaé pero está como decíamos aquí muy cerquita el Mazangano aparece Samira la tordilla del doctor Pablo Techera con Richard Zapatero un jinete muy experiente una yegua que ya viene de de anteriormente hacer buenas actuaciones en el Rubi Duarte aquí en Corrales la gente de allí de de que corre con los colores el Soforuca Caraguatao una yegua que que también le le va muy bien quizás el trazado pero bueno en en Durera bueno gente con mucha experiencia que va a estar hoy buscando posicionarla en los mejores lugares aparece este pingo de oro este caballo de César Domínguez es un todoterreno es el característico caballo changador caballo rústico decimos así que tiene una mezcla de sangre que le han permitido subsistir en varias competencias el año pasado clasificó en los 115 del Hispano después fue a Cerro Chato a los 104 no pudo hacerse el segundo tramo pero sin duda César le tiene una confianza bárbara y son caballos que generan confianza en el raíz porque bueno son resistentes son guapos y le va muy bien este trazado también por algo César lo trajo aquí así que este pingo de oro hay que ponerlo en esa lista de pretendientes también principalmente hoy hay que tener mucha cautela mucha paciencia no ponerse impaciente porque principalmente el secreto de la cosa está para quien tenga reservas una vez que bueno quemen distancia una vez retornado y venirse de allí después de paso hospital con energía para pasar ese filtro importantísimo de la subida de los últimos kilómetros aparece César Núñez un jinete que como ustedes pudieron escuchar tiene más de una competencia ganada acá con distintos caballos un jinete que hace tiempo no participa pero César bueno asiduamente fue concurrente de distintas competencias con otros caballos que le dieron muchas alegrías y este heredero que había corrido con él anteriormente que había tenido alguna lesión que le llevó que hace mucho tiempo estuviera suelto en el campo y vuelve este tordillo y bueno con toda esa expectativa que genera César una vez que está en competencia que está en la ruta es un jinete que deja todo en la misma y siempre es protagonista aparece el gato Silva con esta que bonita una yegua con mucha clase el defensor de la criolla los 33 que sin dudas tiene lo suyo para dar también modesto y su gente con Julián Moreira que va en las riendas aparece el Pipo Iribarren de allá del sur del país con este León es un caballo debutante pero bueno el Pipo ha andado en muchas carreras y ha recorrido el país también y bueno atravesó el país para estar presente acá en Bichadero aparece con el 17 Morrito este caballo con Sebastián Pérez Gude que viene de ganar anteriormente 58 kilómetros en Paso Casildo aparece la yegua locataria de el Pancho Giró Maluca 2 aparece Pulga la yegua de Ricardo López con Joaquín López su hijo la de Blanca da Costa la gente que corre con los colores de la estaura de Bichadero aparece Dakota esta que va con el número 23 con Vanessa Cuña que está al cuidado de Fernando Rodríguez allí por Etiopía la gente del barrio Coya gente con mucha experiencia que le van haciendo bueno los primeros kilómetros a estos caballos pero bueno tienen un respaldo importante de experiencia detrás aparece el 24 cheque falso con Agustín Segreo la gente que defiende de la Asociación Rural de Zapicán aparece el 16 poquitos hoy este caballo que va con Gregory Suárez el de Enrique Perugorría de 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 allí del del Centauro Polo Club de Melo la gente que viene de allí que participó en el Olimpia del estudio del Implacable bueno gente que que también tiene lo suyo o sea una una tropilla que está mezclada con algunos caballos que están haciendo sus primeras armas y otros que tienen antecedentes que hoy van a demostrar lo suyo pero nos van a mantener en vilo en toda la mañana el secreto va a estar como planteen la carrera en un circuito difícil y que no está no es adecuado para nerviosos no es adecuado para aquel que sale con el acelerador contra el piso porque después el trazado le pasa factura no lo voy a decir yo lo dice la historia lo dicen los promedios de todas las otras carreras y bueno y principalmente lo que ocurrió el año pasado donde obviamente fue una carrera con un emotivo final que que indudablemente llevó hasta que cayó la bandera cuadro la yegua de Baito Vilas de Eduardo Rodríguez bueno toda esa barra con Rodrigo en las riendas ganó la competencia mi bandera pero este tordillo zorro 33 vino desde atrás pegó una remetida impresionante en la subida en la cresta ahí y apareció a todo trapo que no le dio para destronar al jockey del centro raidista de Cerro Largo amigos a grandes rasgos lo que le puedo contar vamos a ir a charlar ahora un poquito con algunos de los protagonistas y bueno usted va a ir sacando su conclusión que ese por ahí apronte el mate el mate el agua caliente y algo para para pellizcar que el grupo hípico de la plataforma la va a ir contando a su manera con la seriedad que tratamos de brindarle todas las informaciones que acá ocurran dos para Fernando Pochelú y ya vamos a interactuar con Freddy González porque por supuesto Freddy siempre tiene toda la información de la actividad que pasó ayer en la pista de Ítalo Feo además también nos va a contar cuáles fueron los favoritos en la pizarra en la jornada de ayer a la noche toda la actividad pasa aquí por el micrófono en la 1340 en la voz de Melo que acompaña la propuesta de esta décima tercera edición del volviendo a galopar la gran fiesta de la octava sección del departamento de Rivera Bien, le contamos entonces a la audiencia lo que sucedió en lo que tuvo poder el juego de remate donde seguramente el público aportador le gusta lo que tiene que ver este tipo de cosas y bueno aquí el favoritismo cuando arrancó el juego en los primeros juegos de vueltas de remate Pebeca la jugua de Alcides Pereira fue la favorita después reafirmó el juego con el capricho mío fue el favorito otro de los favoritos que se afirmó después con el favoritismo con juntamente con Pebeca la jugua de Alcides Pereira fueron los dos favoritos digamos que también iba a entrar en el favoritismo el caballo el monje negro que cuando comenzó los remates por allí se dudó un poquito en su participación en la mañana pero en un problemita que tenía y bueno pero se confirmó que va a estar en ruta en la mañana y no fue uno de los preferidos anoche en lo que tuvo que ver el juego de remate su feria mensual para el día jueves 8 de junio en local conventos de la sociedad agropecuaria de Cerro Largo estamos recibiendo inscripciones comunicarse al teléfono 464213143 o a nuestros colaboradores como hace 43 años gente en quien confiar les cuento también lo que aconteció hace una tarde aquí en la pista de Isla Lofeo las dos pruebas en circuito que estaban estipuladas para esa jornada se corrieron las dos la primera fue una prueba sobre la estancia de 6 kilómetros donde corrieron 6 participantes muy linda prueba pareja donde el ganador empleó un tiempo de 8.35 para recorrer los 6 kilómetros el ganador fue el tostado Nocray el de texto Arambicete con Guillermo Arambicete la gente del puerto de la bolsa se quedó con esta prueba la segunda ubicación para el tostado Adorado 6 Adorado 6 el de Vicente Borges con la monta de Jesús Pimentel el representante locatario fue el segundo clasificado y ya les cuento después de Fernando lo que pasó con la prueba de 7 kilómetros general loop instalaciones reparaciones y ventas todo en materiales eléctricos e iluminación bombas de aguas solares asesoramiento para todos los servicios general loop de Sánchez 869 teléfono 4642 99 29 prueba de 7 kilómetros se hizo el cierre de la jornada sabatina aquí en la pica de Italofeo el participante también fue protagonista muy linda prueba el ganador entre un tiempo de 9 minutos 50 el ganador fue el tostado del turn La Punda con la monta del Seba Pérez el representante de la coronilla se quedó con esta prueba de 7000 metros la segunda ubicación pero muy cerquita ahí a dos esfuerzos para la coronada el Miguel Escozo con el propio Escozo el representante locatario lo que aconteció ayer a la tarde aquí en la pica de Italofeo y esta tarde tres carreras muy importantes viene para el cierre de esta jornada de domingo la junta de Bicladero Estación Ancap y Veterinaria La Cataluña productos veterinarios y grandes ofertas en raciones alambre y sobones específicos veterinarios Roborante Calier 250 centímetros públicos a 25 dólares Estación de servicio las 24 horas Ruta 7 kilómetro 281 Santa Clara teléfono 44 64 50 22 Usted camina y camina y en la Cataluña siempre termina Muy bien y ahora sí ya anda nuestro compañero Pico Silva recorriendo seguramente con toda la intención de estar hablando con los protagonistas de esta edición número 13 del Volviendo a Galopar reiteramos que a las 7 en punto de la mañana está previsto que se ponga en marcha esta edición del Volviendo a Galopar la gran fiesta de los tauras de Bichadero con 15 protagonistas ya están las autoridades con un informa de nuestro compañero Bernardo Griotti y les voy a contar quiénes son los jurados que integran a través de la elección que hace la propia institución a través quién es el delegado de la Federación Ecuestre y quién son los médicos veterinarios para esta edición número 13 Informa Frigorífico Pool el mejor negocio para el productor Los jurados son Luis Carlos Brollado Roberto Giró Ignacio Giró y delegado de los jinetes el señor Hugo Feo uno para vos Bernardo La Rural Veterinaria sucursal Bichadero este año cumplimos 27 años para el ganado bateas bloques proteicos y multinutricional baños pudón insectables para tu equino todo el asesoramiento y los mejores productos del mercado La Rural Veterinaria en Bichadero pedilo pedilo si no lo tenemos te lo conseguimos ya termino con el encargado de la Federación Ecuestre el delegado Fernando Romero por la Federación Ecuestre Uruguaya pero me voy a un contacto con nuestro compañero Pico Silva que anda ahí con la gente y ya les cuento quiénes van a ser los veterinarios para esta jornada te escuchamos Pico con atención impecable lo escuchamos bueno correcto ya estábamos en la posición del jinete Eduardo Cardoso jinete capricho mío que anda haciendo el servicio de calentamiento por acá y ya vamos a obtener la palabra del hombre que pasó en Ferraira buenos días Eduardo bueno haciendo el servicio de calentamiento cómo están las cosas para esta mañana bueno ya está tan difícil pasa es decir no sé es un trabajo muy importante es un trabajo muy importante el otro día hicieron una carrera bárbara se hicieron con la prueba de la licia se nos encontraron al caballo en el mejor nivel hoy es un trabajado distinto pero bueno me imagino que si lo trajeron acá es porque tienen confianza en lo que puede hacer el servicio sí, sí claro bueno es el radio de la ciudad de la ciudad hay que correrlo pero hoy hay que tener otra calciera porque hay que cerrarlo al final se tiene mucha confianza o hay que correrlo muy tranquilo ¿verdad? claro bueno bueno la barra muchas gracias un reportaje reportaje presentado por el escritorio Leo Siloera un manejo serio y responsable de su negocio desde Cerro Largo para todo el país muy rápidamente con los médicos veterinarios dije que el delegado de la federación ecuestre es el señor Fernando Romero los veterinarios integrados por el club el representante es Rodrigo Giró Miguel Morales Carlos Casa por la federación ecuestre la señora Cristina Maris Currena Valentina Cenoccia está con el laboratorio del 19 al 21 de mayo llegan los 60 kilómetros de la vigésimo primera edición del Raid Hermes Batista pruebas cortas en el hipódromo destacando el sábado Raid de debutantes y perdedores sobre 7.400 metros con 100.000 pesos de premio el domingo el clásico Beto Rivadavia sobre 10 kilómetros con 100.000 de premio informes con Nacho Cardoso al 099 946 876 invita Centro Raidista de Cerro Largo te escuchamos con atención Pico bien ya estamos sobre la posición del jinete Pablo Sarabia en zorro 33 que el año pasado fue protagonista bueno sin duda Pablo buenos días cómo viene la mano desde el año pasado hasta ahora bueno no había podido participar de vuelta el caballo está precioso ya conocí el trazado el caballo también bueno cómo vienen preparados todavía Pico hoy ya está bien ¿estás bien? a correr la carrera ¿estás bien? nervios la carretera y el día creo que tampoco va a ser el día ni la carretera va a ser nerviosos bueno cerrar la carrera ¿estás bien? ¿estás bien? ¿estás bien? vamos a ver eso es muy importante el año pasado de repente capaz que que se conservaron que se conservaron demasiado tratando de cuidar para su esposo y tendrían una carrera en los metros finales pero bueno con el diario del lunes todos sabemos hay que estar en la conversación en la cosa para poder sacar conclusiones hicieron una buena carrera después no lo pudiste correr nuevamente bueno hace un año ya y estamos de vuelta con el caballo en forma como para poder estar presente o nuevo por aquí si la carrera del año pasado yo creo que le fui un poco el caballo que es un cauchero que está es que no salió mucho es un poco bandido y bueno el caballo nunca salió y nunca está cansado nunca está en un vareo y no sabemos qué edad y yo no quería de un tanto estaba agarrado con nueve meses el caballo que no quería quemarlo de un tanto bueno cuando nos dimos cuenta del caballo que el resto que traía ya estábamos faltan dos kilómetros que está claro ahora hace la parte más grada todavía si si la parte la parte pero bueno compiense igual porque la carrera linda estaba su una carrera muy corto bueno ahora lo conocemos un poco más en la ruta pero queremos ir una parte de un tanto mucho bueno buena suerte Pablo bueno muchas gracias Pablo Sarabia con la camiseta del hispano con reportaje reportaje presentado por el escritorio Leo Silueno manejo serio y responsable de su negocio desde Cerro Largo para todo el país varios mensajes que están llegando a través de las redes sociales dice buen día desde los pavos de Arroyo Blanco bueno adelante con el tordillo 25 el amigo Michael Cardoso dice buenos días feliz día para todas las madres son algunos de los mensajes que van llegando a través de las redes sociales reiteramos que a las 7 en punto está previsto que se ponga en marcha frente aquí a la nacional número 7 27 perdón y emprenderemos la nacional número 6 a las 7 de la mañana primera etapa que está denominada por la institución Eduardo Núñez se comen la ruta al más bajo promedio los inmejorables están por Muniz Melo Precios para vos todo el año con esta triple fecha que tiene el calendario de la Federación Ecuestra Uruguaya reiteramos que en la ciudad de Río Branco fueron 19 los que marcaron y en Florida Casupá con la edición número 27 entre amigos marcaron 16 para los 60 kilómetros campo abierto con Martín Frati invita para el repante 257 de Pantaza Uruguay este 16 y 17 de mayo a nuestra consignación más de mil reces con destacados lotes de terneiros terneiras novillos vacas invernadas vaquilloras y bien despreñados desde Cerro Largo 33 Rocha y Clavalleja teléfono 099 796 656 Pico pero denominante los pelajes los pelajes tordillos no te escuchamos Pico con atención bien estamos con César Domínguez Cinete de Pingo de Oro buen día César ¿cómo venimos? con este todoterreno felicidad ¿te acordás de que tenemos un cabazo en el mercado y un cabazo en el país no este es un carne de perro como se dice comúnmente en este ambiente un todoterreno en una pista que capaz se llevaba sobre este porque es un cabazo ruso que vos lo tienes bien probado y bueno ¿cómo lo haces para esta mañana? la verdad es que el cabazo es un cabazo es un cabazo ah sí es verdad la pista que está de entrada y lo que ya puede ser en el campo o salve en la calle mismo bueno bueno buena suerte bueno muchas gracias bueno fue la palabra de César Domínguez de Pico de Oro por lo reportado Marificadora Boulevard haga su pedido y tempranito llegamos a su comercio pan de bien a tortugas catalanes facturas dulces y cenadas exquisita galleta de campaña previo encargue panificadora Boulevard teléfono 464-22547 y cuando demos el top de largada Bernardo el top de Inelaxa fabricación de galpones en el campo y la ciudad ya me indicó Carlitos Ramos que estamos a 12 minutos pero se va a mover la tropilla y se movió con las soluciones integrales de veterinaria El Establo y los reportajes de esta mañana de escritorio León Silveira un manejo serio y responsable de su negocio desde Cerro Largo para todo el país siempre atento al trabajo de Pico Silva que además tiene la oportunidad Pico de ir mirándolos en el calentamiento previo ayer tuvo toda la oportunidad de lo que fue la marcación Pico ¿por dónde estás en este momento? ¿cuánto estamos ya a 10 minutos que nos separan de lo que va a ser el punto de partida? ya te escuchamos ya te escuchamos nuevamente bueno voy a aprovechar que Sofía descendió de PEDESA previo a la alargada buen día Sofía ¿cómo viene la mano? ¿cómo estamos para esta mañana? la mañana bueno parece que ¿cómo va a ser la carrera difícil? trazado difícil pero bueno ya con confianza en la cibu porque hace un tiempo que la corres que la conoces y bueno todo el entorno al cibu de hecho he visto toda la barra para jugar la carrera sí la vuelta arriba en la liga que tiene la baja vamos a ver que se acaba hoy bueno mucha suerte Sofía yo voy a aprovechar que ganan por acá los entrenadores al cibu por fin ya lo hacemos ¿cómo está la mañana? al cibu bueno trazado difícil pero bueno un lugar que vos sos un entrenador con mucha experiencia conocer la cibu a conocer la cibu los reivistas los rivales bueno bueno día 5 bueno día la audiencia bueno la carretera muy difícil muy difícil la pusea la oficina hay que ser mal cuidado le dice al vecio que estamos planeando un poquito como vamos a correr y hay que tratar de alargar la segunda etapa me parece que es la cibu número uno porque con la carretera como está es difícil principalmente para ese ejercicio impresionante que es allá después que se ven de paso tal para atrás que nos trae energía porque realmente ahí es donde está ese cibu impresionante que es la trepada última la carretera principal sabe que los refletos no nos va a faltar tanto porque les digo a estar muy acostumbrada pero es lo mío el avance el cielo está feo realmente y bueno vamos a tratar de alargar los cibu también bueno mucha suerte aquí hay otros caballos para salir y bueno como viene la mano bueno yo damos con el caballo medio pronto para ir a valle y la última semana tuvo un parcancelcito ahí pero estamos con salir con el pecho y el cielo capaz que vamos a la oliva bueno buena suerte bueno muchas gracias salud buena transmisión bueno gracias otro reportaje se necesita comida para su ganado estamos para servir los cibos de maíz con grano de alta calidad estamos en ruta 27 kilómetro 51 agropietro de José Luis Rodríguez teléfono 098 030 244 aquellos que estarán disfrutando las imágenes a través de las redes sociales pueden apreciar también uno de los jockeys que está saboreando un mate en la tordilla una representante locataria acá la maluca 2 ahí saboreando un mate eso demuestra también lo que es parte de tipismo mucha gente que se está arrimando al punto de largada comenzamos ya como lo decía Carlitos Ramos 9 minutos no se paran pero siempre atento al trabajo Pico Silva te escuchamos estamos con Brian Hernández el jinete de Ancina buen día Brian ¿cómo tiene conferencia? Buenas tardes la barra de cargar hoy bueno de cargar con la situación bueno ya empezó a suerte la barra mucha suerte Brian con este tipo que al tiempo ustedes lo vienen esperando que tiene condiciones un trazado difícil pero bueno vos lo conocemos pero bueno de igual manera para todos los competidores vamos a sentar la carrera buena suerte otra reportaje reportaje presentado por el escritorio Leo Silvero manejo serio responsable de su negocio desde Cerro Largo para todo el país estamos a 8 minutos Pico del punto de partida allí aparece Pancho Giró Pico ahora sí Pancho Giró tiene caballo ayer no tenía caballo don Pancho Giró ahora ya está con caballo sobre todo la tordilla que había un malentendido pensamos que no tenía más tordilla pero tiene Pancho ahora bueno sin duda sí acá cuando le dije que estaba nombre de Roberto estaba anotándose el nombre el propietario de la cegua pero me dijo la cegua es mía y voy a arreglar las cosas las cuentas con la gente de la federación vamos a ver si me encuentro Pancho por ahí anda el chico con la bandera me diga Pancho cómo estamos cómo está la cosa todo armado para esta contienda hoy sí Pancho no se puede quejar está armada la planeta bueno muy buenos días a todos los niños de la Bodeleve estamos en el coche de la largada de los kilómetros aquí en una lina muy linda de chino me parece que va a ser una carrera muy pero muy muy difícil de mirarla hay 6 7 binomios me parece muy buenas funciones de pelear la carrera y bueno deseo lo mejor que todo para toda la barra y todos los que corren y a la gente que está en la ruta que dejen trabajar las 30 a los acompañantes que hay lugares muy lindos para ponerse para lidar y despedirles no olvidarles y bueno una fiesta que se está dando algo gracias pico una cortita pico acá estoy con ricardo lópez buen día ricardo como está la mano como está la pinta y el disco para la ruta tranquilo entonces con toda la familia para brindarle todo el apoyo gracias pico lo que decíamos pico antes que se vaya tito pico decían las autoridades ayer que tienen que utilizar el lado izquierdo este primer tramo verdad porque el lado derecho de este primer tramo o sea la bajada grande que tenemos están muy mal estados el primer tramo verdad específico que tienen que usar el lado izquierdo verdad manteniendo nuestros orígenes de ser un frigorífico de y para productores continuamos desarrollando nuestros planes de apoyo a la producción ganadera desde el departamento de extensión de Minerva Fus estamos esperándolos para reunirnos y conversar cuál es la alternativa que disponemos para apoyarlo cuide su caballo con lo mejor tolanditlaica y complejo de training le darán a ustedes los mejores resultados y el cuidado de su caballo laboratorio al mar SRL Uruguay ética caridad y prestigio en medicina veterinaria desde estancia de la aurora salto para todo Uruguay solicite lo en su veterinaria de confianza te escuchamos pico te escuchamos con atención pico bien vengo con Richard Zapater el cinete de Samira buen día Richard como viene la mano como estamos para hoy bueno bueno la audiencia estamos ahí feliz día a todas las madres que nos están escuchando estamos ahí estamos a punto de contar ya queda poquito bueno Richard buena suerte Nissan Frontier pick up doble cabina entrega motor 2.5 caja de 6 velocidades 4x2 y 4x4 velocidad crucero cámara de reversa 6 airbag control de estabilidad Mauricio Farías automóviles Varela 18 de julio teléfono 464-308-49 seguinos en Instagram y Facebook adelante pico atento compañeros el retorno a la pista de jinete del norte del país buen día ¿quién está la mano? buen día un retorno al raíz bienvenido nuevamente con heredero otro que retorna también para el tiempo de complicaciones ya hemos parado pero recordemos que volvemos quiero que nos gusta bueno acá también marcaste tu registro que eran dos competencias también con los otros caballos que vieron de acá y la verdad que me ha sentado bien a la pista me corrigué y gané vos y que necesitaremos a ver bueno bueno buena suerte y esperemos que hayas vuelto para quedar bueno no no si nos vemos que está muchas gracias un reportaje reportaje presentado por el escritorio Leo Silueira un manejo serio y responsable de su negocio desde Cerro Largo para todo el país Jorge agradecemos ya sacamos el apico del aire en esa otra línea ya se metió en nuestra unidad móvil por eso Bernardo me quiero ir al nuevo contacto con la otra unidad móvil donde comanda nuestro compañero Freddy González porque ya indican las autoridades que comenzamos a recorrer los últimos tres minutos para que se ponga en marcha esta décima tercera edición del volviendo a galopar esta gran fiesta de la octava sección del departamento de Rivera organizada por los tauras de Villadero por eso Bernardo me voy a la otra unidad móvil al móvil de Mauricio Farías automóvil representante Nissan y Renault vamos al cambio vamos al cambio con agroservicios Caraguatá de Pepo Matos le digo delante con San Berni compañía el valor de la palabra también en negro informe Freddy como viene la mano la mano viene bien con Juanjo Martínez una alternativa segura para vender su ganado en el campo creo que es la expectativa tiene el punto de larga los quince protagonistas que están haciendo su calentamiento porque ya entramos a recorrer los últimos dos minutitos a la bandera cuadro aquí en la mano de Tito Firo ya las autoridades de la prueba también pasando ahorita llamando para que estén presentes para acá porque en instante que haría la bandera cuadro para eso Mauro fue negocio rural y se remate mensual en local La Higuera de Villadero embarques a teorísticos negocios en el campo tasaciones remate particulares remate por pantalla con el sectorio Gustavo Basso próxima actividad a parte 23 en local La Higuera a la fecha 150 vacunos 300 lanares 500 de guaritos y vacilote por informe al 099 49 64 15 Mauro Feo negocios rurales así que con la expectativa con 100 pocos en la receta esta décima tercera edición del volviendo de la par la fiesta de los paura la fiesta de la derecha en marcha en esta mañana tan espacial día de la madre ahí están entre los 15 trascuristas recorriendo este tramo de ruta 27 para el distante volcán hacia la izquierda y en ruta 6 hacia la derecha en la izquierda hacia la derecha y hacia la derecha la fiesta en nuestro favorito de la mañana ustedes escuchaban el top de largada de nuestro compañero Freddy González 15 ilusiones ya recorren la nacional número 27 para meterse en la nacional número 6 en esta topografía única que tiene la octava sección del departamento de Rivera en uno de los puntos más altos que tiene la república oriental del Uruguay en uno de los lugares realmente formidables que tiene Rivera pero que tiene este rinconcito llamado Bichadero con una gente que le ha puesto todo para sacar su fiesta año a año con una gran expectativa con una gran ilusión con una actividad que solamente la regalan los tauras de Bichadero con este subibaje con estas imágenes que todos nos vamos a llevar en la retina porque hoy vamos a disfrutar en un día especial como lo decían los compañeros en este día de la madre que todo el equipo hípico de la voz de Melo y de Plataforma Hípica 53 se lo dedica a ella una mañana que usted no se va a perder nada porque aquí está Plataforma Hípica 53 aquí está una vez más acompañando la gran fiesta de los tauras de Bichadero Clínica Veterinaria Cimarrona Doctora Zahida Morales y Brunella Cuadrado en Pequeños Animales Doctor Miguel Morales de Quinos 18 de junio esquina Colón Urgencias Pequeños Animales al 091 77 70 00 tal cual lo pidieron las autoridades se volcaron los protagonistas hacia la izquierda y uno que quiere ir a la derecha pero dijeron que tuvieran mucho cuidado con esta topografía nos vamos a meter en esta bajada del Ceibal con unos que vaya y venga con este lugar realmente formidable cuando ya uno salió a marcar el ritmo de marcha en estas primeras de cambio en este amanecer que nos da una imagen realmente hermosa que la estamos disfrutando con todos los compañeros cuando uno mira hacia la lejanía cuando en esta mañana que no es típica para la región porque llegó la fiesta de los tauras porque la locataria porque la de Pancho Girola que ahora salió a comandar la punta de la competencia cuando ya no indica Carlitos Ramo que hicimos historia en los primeros 10 kilómetros primeros mil kilómetros de esta carrera señor productor embarcamos un grado frigorífico venta y arrendamiento de campo negocios particulares venta por pantalla Leo Silveira negocios rurales desde Cerro Largo para todo el país un manejo responsable y profesional de su negocio al Sina 645 en mail teléfono 099 796 761 Gilberto Arambillete con Maluca 2 la de Pancho Girola que va tomando la iniciativa cuando ya hace historia los primeros mil cuando ya dejó atrás la bajada del Seibal que después la vamos a topar subiendo en casa y campo todo para que su camino se esté en buen estado caño para pasaje de nivel desagües de hormigón pbc y los famosos corrugados en todas las medidas excelente calidad al mejor precio casa y campo ejido 789 referencia de casa y campo calidad al mejor precio para los mil metros de competencia que fueron recorridos en un tiempo de General Lux todos los materiales eléctricos e iluminación de 2 minutos 5 segundos para un promedio de Barraca de Invermente las mejores raciones y asesoramiento veterinario permanente de 28 kilómetros 800 metros para quien está de punta con la sociedad de fomento rural de Cerro Largo 55 años acompañando al productor créalo se lo dijo la voz Bichadero es el municipio de Bichadero fue creado en el 2010 en base a la ley entre el 2017 que creó un nuevo régimen para la descentralización en materia departamental local y participación de Badajo en informaciones en informaciones de pool el mejor negocio para el productor y el auspicio de agro veterinaria conventos en avenida de las américas al número 147 unidades móviles de unitour los amarillitos de la ruta y unidad móvil de mauricio farías automóviles representante de nissan y renault estamos con quien está de punta con la sociedad fomento rural de cerro largo 55 años apoyando al productor agro veterinaria conventos te brinda todas las soluciones contamos con un equipo responsable para asesorarte tu compra servicio de radio profesional a cargo de Felipe Sergio avenida de las américas 147 celular 098 000886 estamos en la primera etapa muy bien denominada por los integrantes de los tauras de bichadero para Eduardo Núñez esta primera etapa cuando ya estamos en plena bajada del ceibal cuando esta topografía nos permite disfrutar una de las imágenes más bonitas que va a poder haber aquí en los pagos de bichadero y tengo un puntero pero antes de irme a Freddy quiero escuchar que dice la voz de la experiencia de plataforma épica 53 en esta topografía que hoy la vamos a disfrutar a pleno por eso Bernardo presénteme un comentario de Pico Silva el comentario es presentado por la cerveira de negocios 16 y 17 de mayo 257 rebate de pantalla Uruguay una panorámica impresionante de esta topografía de este terreno norteño que llena el ojo ver las luces de los coches se ha metido allá abajo en la zona de la playa del balneario en la zona de Ceibal realmente indescritible amigo oyente lo que es esto es una bajada impresionante que a la vuelta va a ser una subida para los competidores para los jinetes para los caballos para el binomio para los acompañantes para todo un trabajo arduo pero bueno esta es la topografía que tiene y nos presenta Bichadero es igual para todo cada uno lo tendrá que salir a desafiar a su manera consciente del esfuerzo de ese binomio que hay que volcarle todo el apoyo para cada de cada acompañante de cada camioneta para su competidor para la cazaquilla de cada institución pero como decía es igual para todo y bueno lo que le deseamos es muchísima suerte a los competidores que cada uno puedan concretar lo que vienen la propuesta que vienen a brindar en esta mañana así es Bichadero en esta serranía con su terreno que muchas veces sus dirigentes han convocado a los raidistas de todo el país a veces han encontrado repuestas y otras no y no basta solo con el esfuerzo que hacen ellos con atender bien a la gente con alojarlos con hacerlos sentir bien falta más respuesta del raidista de otro lugar porque esta barra de acá siempre está saliendo a acompañar la propuesta de otras instituciones pero bueno eso es lo que hay felizmente hoy pudieron armar en estas 15 voluntades de una carrera pareja linda con expectativa y así están las cosas planteadas en el arranque de la competencia acá en el norte del país en Bichadero Cardoso Negocios Rurales Fere Mensual viernes 26 de mayo en local Bichadero inscripciones abiertas haga la suya con tiempo transmite Ecle Rural y Campo TV teléfono 4654-2120 y 799-613-921 de Cardoso Negocios Rurales necesitamos el último pétalo del Seilvail con un protagonista que en las primeras de cambio ha tomado la iniciativa que hablamos de Maluca 2 la tordilla con Gilberto Arambillete la de Pancho Giró casaca de la institución organizadora como locatario salió enseñar el camino pero hay 14 participantes que ya el estilo de plataforma hípica 53 desde la unidad móvil de Mauricio Farías automóvil representante de Nissan y Renault donde trabaja nuestro compañero Freddy González Fernando Puchelú y con el volante de Eulogio Miravalle por eso Bernardo vamos a la otra unidad móvil al móvil de Mauricio Farías automóvil representante de Nissan y Renault vamos al cambio con Agro Servicios Caraguatares Pepo Matos le digo adelante Freddy González y compañía el valor de la palabra también me lo informe cómo viene la mano Freddy la mano viene bien con Juanjo Martínez una alternativa segura para vender su ganador en el campo atención a los dientes de la voz porque acá en los primeros metros de carrera en los primeros de 3000 metros de carrera se viene acomodando toda la tropiza cuando los dientes esa larga bajada aquí que los mete ahora en lo que tiene que ver el cerival aquí está la tropiza trabajando decididamente pero acomodándose le cuenta a la audiencia después de Fernando cómo se acomoda la tropiza en este primer de cambio mantenimiento obra civil y montaje de plantas industriales contamos con grúas maritú retro bocá y hormigón pronto en la obra fabricación y montaje de galpones en campo y la ciudad un agente gaucha para solucionar los problemas de la industria contacto con Leonardo al 099 857010 le cuenta la audiencia que detrás del puntero así que se trata de Manluca de la toriza con Gilberto de la miseta el acento de la institución organizadora así un par de metros 15-20 metros se acomoda la presencia de la número 7 así aparece Samira la turiza la que monta Richard Zapaterla de Panita Pequena de Socoruca de Caraguatá en la que trae el grueso de la tropiza la situación climática la enfrentamos con la Fomento comedores de Teplasicero de Comedores con su voz de Chapa Galvanichada de 2000 y 2000 y 2000 y de la región 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 de Chapa Galvanichada los ciudadan Fomento Rural de Cerro Largo 55 años acompañando al productor rural detrás de la torrilla los torrillas tomaron la iniciativa en la mañana porque detrás de ellos aparece la presencia de Cerro 33 el que monta Pablito Sarabial de Mario Mota el representante del Club Hispano Uruguayo de Santa Clara así separado un par de cuerpos la presencia del número 17 Morrito Saino el que monta el que va a hacer el de Comisario también de la institución organizadora y detrás de hoy el que me pegó la pata el pingolio del Picasso el que monta César Domínguez la gente de La Lapa que representa la institución organizadora que acomoda detrás de lo que está en adelante un metidito así como una cuña también aparece una de las opuestas en la mañana porque así aparece la de Alcide Perera la que monta Sofía la representante de su Uruguay de Vergara en la cruz de caminos agroservicios Caraguatá feria embarque de ganado gordo compra y ventas en el campo combustible lubricante en el mercado balanzas para pesar camiones agroservicios Caraguatá ruta 6 y 26 teléfono 4 6 30 97 74 así se acomoda también la presencia del número 14 pidiendo rienda al monje negro entre Ricardo Hernández con Braille rando la gente de la roja y blanca de los pizzeros de la roja de la roja aparece pegadito a la pata se tina presencia el número 16 poquito el tostado el que monta de la roja 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 y la sociedad escalotaura de mi cabello agradece el apoyo brindado por la intendencia departamental de rivera y el ministerio de turismo nos trazan los que le nombró separado a 20 30 metros volchado por la izquierda de esta ruta y aparece la presencia del número 25 el tornillo de oro es que monta César Luña la gente de Riviera que viste la casaca de la institución organizadora que por muchísimos años estuvieron alejados de esta competencia por algún caso de enfermedad por ahí me decía esta barra pero hoy aparece en todo aparece Eduardo Luña aparece su entrenador que los caballeros como siempre están presentes en la fiesta del restaurante nuevamente escritorio Zambrano invita para el próximo remate de Plaza Rural el día 23 y 24 de mayo inscriba su lote y súmete a la mayoría Zambrano todos los días del año la mejor opción para su negocio visítenos en Doctor Herrera 561 celular 099 14 91 38 necesito detrás de César Ruña aparece la presencia de Punta la China la que monta el jovenísimo Joachim López el de Blanca la Costa también representa la institución organizadora la barra de Cerro Blanco la barra de Ricardo López que se dice también en la carrera Día Rural Veterinaria Sucursal Bichadero este año cumplimos 27 años para la majada tomas lombricillas para el jardín de Cerro Blanco tierra con humos y fertilizante la rural Veterinaria en Bichadero pedilo si no lo tenemos si lo conseguimos Júlgevano Arquillas esquina tranquila Meteito después se ha separado a unos 200 metros el grupito que está cerrando ya está la cuesta la tocada la de Vanessa acuña con la choqueta que representa el club un barrio así la gente de Estiopía este que está colgadito tras el grupo también 19 al 21 de mayo llegan los 60 kilómetros de la vigésima primera edición del Raíz Hermes Batista pruebas cortas desde el hipódromo de Melo viernes 19 Paine con Chacho Ramos sábado 20 Lucas Hugo y cerrando el domingo 21 teña folclórica con Copla Alta contactos con Camilo Díaz con Camilo Díaz al 099 38 38 32 95 Indica Centro Raíz Cerro Largo y cerrando el grupo allá del bajo se quedó la presencia de Chiqui Juanse el Valle con Chihuahua el de Agustín se grave el agente de la Asociación Rural de Capellar así trabajan los 15 protagonistas que tiene esta competencia se comen la ruta al precio más bajo los inmejorables están por fin de los precios para vos top con el año cuando después del Ceibal esta larga cuesta aquí se curva a la derecha así se acomoda toda la tropicia con el solcito que después solamente un instante va a empezar a aparecer entre las nubes así se ubican cedos separadictos en un par de cuerpos y un par de metros y un par de metros que se vienen acomodando para ubicarse buscarse un mejor de la mañana con los protagonistas bolsaditos izquierda y derecha camino carretero ya dejamos un establecimiento breve de la mañana de la mañana campo abierto con el martín frati embarques de frigoríficos de negocios de pares remate por pantalla venta y arrendamientos en el campo teléfono nueve setenta y nueve setenta y cinco cincuenta y seis por eso les puedo contarles cómo está la tropicia en estos primeros kilómetros de competencia cómo se vienen ya acumulando es momento de irnos a la otra unidad móvil y a unidades de unitur los amarillitos de la ruta siete vamos al cambio con agroservicios carahuatá de pepomachos a unante con sambrano y compañía el valor de la palabra también el velo y señor para toda la gran audiencia de plataforma hípica cincuenta y tres cuéntenos cómo se la tropicia como un pano la mano viene bien con juanjo martínez una alternativa segura para vender su ganado en el campo la verdad que una imagen imperdible para la audiencia la mil trescientos cuarenta y aquellos que están a través de las redes sociales ya dejamos atrás el ceibal y empezamos en ese sube y baje cuando ahora en estas primeras cuando ya me indica carlito ramo que hicimos historia de los siete mil metros cambian las cosas pico silva y se acomoda y observa porque ahora salió a tomar la iniciativa para el zorro el zorro treinta y tres el tordillo con pablito sarabia el de mario mota que ahora son los que toman la iniciativa en la segunda posición para samira la tordilla con la experiencia de richard zapater la gente del soforuca aparece también en este mismo grupo pebeta la tostada malacara con sofía barbosa la del cides pereda en este mismo grupo también aparece la presencia de monje negro el saino con brian hernández también con brian hernández aparece morrito el saino con seba pere el locatario y cerrando este grupo que toma ahora la iniciativa para poquitos hoy el tostado con gregor y suárez son los que toman la iniciativa y ya hicieron historia los primeros siete mil para cari bervende esto en rachilleros para pequeños y grandes animales asesoramiento veterinario pet shop y mucho más mata 919 teléfono 46431618 referencia de casa y campo calidad del mejor precio para los cinco kilómetros que fueron dejados atrás en un tiempo de cien en el luxo de los materiales eléctricos e iluminación de 11 minutos 30 segundos para un promedio de barraca alinvermente es lo mejor en raciones y asesoramiento veterinario permanente de 26 kilómetros 86 metros para quien está de punta de punta en esta nacional número 6 presénteme a nuestro comentarista Pico Silva el comentario de Valverto Pico Silva es presentado por Silveira Gran Negocios 16 y 17 de mayo 257 rebates de pantalla Uruguay los primeros kilómetros de la carrera lo manejó la torrella maluca 2 con Gilberto Arambillete la yegua del Pancho Girós pero trajo enseguida a la punta otro torrillo el número 6 el zorro 33 que monta Pablo Saravia el caballo de Mario Mota con los colores del hispano que el año pasado como lo dijimos ya fue gran protagonista una definición impresionante y quizás ellos se durmieron un poquito creo que esta mañana no va a suceder por ese lado de las cosas porque ya desde el vamos nomás Pablo agarró la punta la carrera y está manejándolo en un 26 algo Pico es una señal que Mario Mota vaya atrás en la camioneta y bueno porque no quieren dejar nada librado al azar se dieron cuenta es un caballo que de repente no se expone no demuestra lo que trae guardado vamos a ver como lo presentan hoy en que nivel está hace un año que no corre pero es un caballo que tiene mucha preparación mucho estado uno espera que de parte de ellos son gente ducha en este aspecto y bueno hoy no van a regalar nada si bien es una carrera que hay que correrla con mucha cautela tiene varios nenes porque se habían agrupado todos en la punta y ahora Pablo cortó una distancia importante al zorro 33 lo van a buscar de otra manera porque sabe que es un caballo que guarda muchas energías la va a precisar obviamente para el segundo tramo pero mire que nenes están allí el monje negro está Richard Zapater bueno hay varios hay varios allí está Sofía Barbosa con Peveta cuantos jinetes y equinos ya con antecedentes están en esta mañana por eso nos frotamos las manos vamos observando y ya vamos disfrutando la carrera desde el vamos nomás quiero compartir algunos de los mensajes de las redes sociales dice Cecilia Giro López dice gracias por hacernos sentir un poquito más cerca con esta transmisión feliz día a todas las mamis de los taures dicen y en especial a la mía son algunos de los mensajes que llegan a través de nuestra cuenta de Facebook de El Caballo para todos bueno yo tengo algún mensaje por acá Oscar Saravia el papá de Pablo ya nos mandó un mensaje tempranito dice buenos días un saludo para Pablo y la Sofi a Sofía Barbosa también bueno vaya el saludo para ti Oscar también Hugo Mier el folclorista Santa Clarense que dice buen día excelente transmisión suerte a la barra de la pebeta el beso y toda la barra bueno y por supuesto nuestro queridísimo amigo García envía un mensaje dice buenos días trabajando bueno trabajando hoy dice un feliz día a todas las madres raidistas dice como siempre juntos desde muy temprano Huito desde 5 y poco ya nos estaba escribiendo el abrazo para Hugo García que siempre está en sintonía plataforma y pica 53 Silveira Gran Negocios anuncia 16 y 17 de mayo 257 remates de espantanza en Uruguay 18 de mayo cuarto remate especial de terrenos otoño del conventos en todos los remates vendedores cobran el contado y cuenta con adelanto por animal inscripto plazos especiales para compradores consulte por FIDE y Comiso y ya le va a cantar Ramito el top de Inelax a Bernardo para la referencia a los 10 Farmacia Central Mestre Central 2 préstamos en efectivo completísima en medicamentos descuento de un 5% de tus compras al contado ofertas todos los días de hasta un 50% de descuento horario de lunes a sábados de 8 a 20 a 30 horas Farmacia Central Mestre Central 2 mucho más servicios y se movió la tropilla en las primeras de cambio Bernardo y se movió con las soluciones integrales de veterinaria el establo y el top que le cantó Ramito para los 10 kilómetros Inelax a fabricación de galpones en el campo y la ciudad se prepara Gualberto para lo que va a ser la referencia a los 10 kilómetros y en instantes nos vamos a ir a la otra unidad móvil para que cuenta el mejor estilo de plataforma épica 53 que pasa con el resto de la tropilla referencia Beca 6 campo calidad al mejor precio para los 10 kilómetros de competencia que fueron recorridos en un tiempo de Ginderlux todo en materiales eléctricos y la luna me sangra y la noche me moviza pa' pasar el costalante a los 10 kilómetros y el barrio y el barrio y el barrio y el barrio y la fe de la compadre es una alternativa segura para sostener su ganado del campo estamos en carrera estamos con plataforma épica estamos lo que tiene que ver la décima tercera edición del volviendo a galopar la fiesta volviendo y la ciudad y pica a los cadres de Bichadero por reta 6 transitamos rumbo a Pacho hospital para recorrer los primeros 25 kilómetros esta primera etapa que lleva el nombre de Eduardo Núñez y aquí retornaremos nuevamente y nos meteremos en el estilo que va a ser el campo de neutralización frente a mismo al escuadrón militar aquí de Bichadero Panificadora Boulevard haga su pedido y tempranito llegamos a su comercio Pan de Viena Tortugas Catalanes Facturas Dulces y Saladas Exquisita Gajeta de Campaña Previo encargue Panificadora Boulevard teléfono 46421 2547 Trabaja en la trotilla como lo contó la otra unidad móvil y modelo de Unitud los amarecitos de la rueda así apareció en la presencia en la punta de la carrera de CR33 que en Pablito Sanabia es el que maneja ya unos 300 o 400 metros en la punta de la carrera después aparece así trasendo el grupo la presencia del número 14 Monje Negro el saino que monta Trayan Hernández el cabello de los Hernández y al fin aparece trasendo el grupo por la izquierda de esta ruta aparece por así también la presencia del número 1 que se trata Pingo Dior el Picasso con César Dominguez la gente que representa la institución organizadora y aquí visto con eso y también el número 17 en Morre el saino el que monta el cedapé el de Tommy Juárez otro que dice la casaca de la institución organizadora si necesita comida para su ganado tenemos hilos con granos de alta calidad estamos en ruta 27 kilómetro 51 agrofiestro de José Luis Rodríguez teléfono 018 030 012 44 metidos todos en carrera porque aparece también así la presencia de Pedro está la tocada la de Alcides con la sociedad Sofía Barbosa la que representa el club Uruguay de Vargas la gente de Santa Cruz para tomar es lista también con los punteros hoy y como siempre desde el nuevo apuz continuamos realizando nuestros planes de signo a la producción ganadera en el otro departamento de extensión y tal los esperamos para reunirnos y conversar de alternativas para ustedes también por así se mete con ella la presencia favorita está trabajando en muy buena forma si se trata del número continuo que me es todo último Eduardo Cargo Sol de Sorra de Silveira la gente de la de Uruguay de Freire Muerto vive su caballo con lo mejor el complejo veteran le brindarán a ustedes lo mejor a los bien cuidados de su caballo laboratorio al mar SRL Uruguay y prestigio al medicina veterinaria desde Cancia la Aurora en Salta o Paz o del Uruguay solicitelo en su veterinaria de confianza la presencia de la número 7 la que monta rica la paulo la gente es el Nissan frontiere de PICAP y doble cabina motor o caja de seis velocidades de cuatro por dos y cuatro por cuatro velocidad crucero reversa seis aire control de estabilidad Mauricio Paría automóvil anilla y 18 de julio teléfono cuatro tres cuatro treinta ocho ciento cuarenta y seguimos en Instagram y Facebook Colgadito junto con eso también la presencia de la número 11 por la derecha de esta ruta se trata de la patrilla maluca 2 la que monta Gilberto ahora mi juez en la gente de la institución organizadora la del pancho giró la barba del palito metida en carrera también clínica veterinaria cimarrona doctora Aida Morales y Brunela Cuadrado en pequeños animales doctor Miguel Morales en equinos 18 de julio y urgencia para pequeños animales al 091 77 70 doble cero y después de el número separado la izquierda número 25 ahí está la gente siendo también la institución organizadora señor productor ganado a frigoríficos de venta por pantalla negocios particulares de cuenta y arrenda ambos leos leía negocios rurales desde Cerro Largo para todo el país su manejo responsable y profesional de su negocio antina 645 mil y por 099 79 67 61 y los 5 por la derecha aquí aparece el número 16 el tratado el que monta Gregory Suárez el caballo del estudio del implacable la gente del centavo por los clubes de menos con los nuevos protagonistas que estaban persiguiendo el control de la competencia aumente la producción de su establecimiento lleve el agua a las parcelas en Casa y Campo lo asesoramos presupuestamos lo necesarios no gase más Casa y Campo teléfono 4642 1197 después separados 70 80 metros de este grupito así el que trae al otro grupo se trata de la número 26 la que monta Joaquín López la de Blanca la costa la gente también del instituto organizadora la barra de Cerro Blanco en la que trae el otro grupito de 5 agro 22 se brinda todas las soluciones contamos con un equipo responsable para asesorar servicio de rado profesional a cargo de Felipe Sergio avenida de las america 147 teléfono 098 008 86 por el otro lado aparece la presencia del número 3 se trata del igual del maracara el monta Fernando Pachuela el cabello de Marcos Uribar la gente que dice la gente que viajó de flore que ha visto también en este 15 de grupo carlos negocio rural y feria mensual viernes 26 local bicadero abiertas haga la suya con tiempo teléfono 4654 29 20 y 099 61 39 21 carlos negocios rurales después le pido también a 100 competencias número 23 la cota la tasada la cota la cota la cota vanesa acuña la gente que dice la tasada de junio barricosa que dice también el segundo barracal para méndez todo en raciones y granos para pequeños y grandes animales atesoramiento y mucho más mata 919 teléfono 4 6 4 es cierto por así también el número 24 el barro se monta su la granja de la gente que viste también metido en el quinto el grupo parece un cotefalto agronegocios anuncia 257 remate de pantalla un guay 18 de mayo remate especial de terneros otoñal del convento en todos los remates 22 se ha contado y cuentan con adelanto por animal insisto plazos especiales para comprar consulte por fin y comienzo ve a más el www.sinovina.com.uvi ambiente metido bien competencia y encerro de la que monta julia almoreira de modesto sirve a la gente de la sociedad crior 33 los 15 protagonistas que se doñaron de el rumbo a hospital y el puntero es el primero que abre la pata el número 6 el cerro 33 colo de tierra grupo farmacia central y central dos muchos más servicios completísima medicamento y farmacia central tenemos un amplio horario de lunes a sábados de ocho a veinte horas prestamos de aparatos autofédicos a clientes activos operan o para todas las vidas con descuentos de hasta un cincuenta por ciento completísima par la central dos cuando pueblito hospital allí será pero se tiene que ver el pasaje de la tropicia porque está allí no más está la tropicia ya el puntero el instante ingresará al pueblo cuando acá el grueso de la tropicia perciera adelante por ese momento de irnos a la otra unidad móvil unidad móvil de unidur los amarillitos de la ruta siguiente vamos al cambio con agroservicios carahuatá de pepomatos adelante con sambrani compañía el valor de la palabra también el melo y cuente me don pepe medina en este día de la madre como viene la mano la mano viene bien con juanjo martínez una alternativa segura para su negocio a la izquierda una tropa de terneros negros ahí en este lugar ganadero como lo decía Freddy se prepara la gente de paso hospital para recibir al hipismo nacional para recibir esta décima tercera edición del volviendo a galopar la gran fiesta de los taura de bichadero permiso paso hospital en 100 en el lux 20 instalación de cámara frigorífica hasta la data mercadería con seguridad sin cortar la cadena de frío en el lux Sánchez 869 BIS teléfono 4642 99 29 referencia de casa y campo calidad al mejor precio para los 15 kilómetros de carrera que fueron recorridos en un tiempo de sin del lux son materiales eléctricos e iluminación de 35 minutos 5 segundos para un promedio de barra calimber vendes lo mejor en raciones y asesoramiento veterinario permanente de 25 kilómetros 653 metros para quien está de punta con la sociedad de fomento rural de cerro largo 55 años acompañando al productor la mirada del potrillo pampita hacia la orilla de la carretera aquí en paso hospital es imperdible créalo se lo dijo con la voz viscadero viscadero es así el municipio el municipio de viscadero tiene una longitud de 510 kilómetros cuadrados a bien de un total 127 kilómetros de caminería real dejamos al costado la escuelita número 41 de paso hospital donde cada uno de los integrantes aquí de paso hospital algunos con la radio otros con los celulares salieron a registrar el pasaje de los binomios que están haciendo historia en esta décima tercera edición del volviendo a galopar cuando ya dejamos 17 kilómetros atrás el absoluto puntero de la competencia zorro 33 el torrillo con pablito zarabia de mario mota la gente la amarilla del hispano uruguayo de santa clara y mar en la que toma la iniciativa aquí en paso hospital estacionan capi veterinaria la cataluña productos veterinarios y grandes ofertas en raciones alambres necesitó en específicos veterinarios 5 litros de flasurón 2.5 a 100 dólares estación de servicio a las 24 horas ruta 7 kilómetro 281 500 santa clara teléfono 4464 5022 usted cabina y cabina y en la cataluña siempre termina los vecinos más madrugadores en esta jornada dominical en esta jornada tan especial en la república oriental del uruguay en el día de las madres registran con sus celulares la presencia de los distintos binomios que van cruzando aquí frente a paso hospital para el puntero de la competencia ya lo abandona se va a venir el puente angosto y nuevamente seguiremos transitando en esta hermosa nacional número 6 que nos permite prácticamente meternos Brasil adentro Mauro Feo negocios rurales y remates mensuales en local La Higuera en Bichadero embarques a frigoríficos negocios en el campo otras acciones remates particulares remates por pantalza con el escritorio Gustavo Feo próxima actividad martes 23 local La Higuera a la fecha 150 vacunos 500 lenares y 5 yeguarizos inscriban su lote por informes 099 456 415 Mauro Feo negocios rurales hay una de las imágenes más lindas cuando uno pasa por alguna tropilla hay unos ponis a la orilla de la nacional allí un overo rosado la imagen que se mete en contra la alambre observe algunos que acompañan hasta el galope tendido al pasaje de estos binomios que van dejando y haciendo historia aquí en Paso Hospital inelaxa mantenimiento obra civil y montaje de plantas industriales contamos con grúas maritú retroboca de hormigón pronto en la obra fabricación y montaje de galpones en el campo y la ciudad tenemos un equipo capacitado para el desarrollo de los mismos contactos con ramiro 099 545 731 salió del escalón de Paso Hospital el defensor del hispano uruguayo de Santa Clara de Mar cuando allí sus más cercanos perseguidores tal cual lo contaba Freddy González junto a Fernando Pochelú y Eulogio Miravalle ya salieron también del Paso Hospital ya hicieron historia en esa localidad que tiene a la vera del camino de la nacional número 6 cuando nos separan 7000 metros de emprender el primer y único retorno para esta primera etapa a la situación climática la enfrentamos con la Fomento bebederos de plástico y de chapa galvanizada tanques para agua de 300 hasta 10.000 litros caños de todas las pulgadas bombas motobombas presurizadores sociedad de Fomento Rural de Cerro Largo 55 años acompañando al productor rural en la cruz de caminos agroservicios carahuatá ferias embarques de ganado gordo compras y ventas de campos combustible lubricante de minimercado balanza para pescar camiones agroservicios carahuatá ruta 6 y 26 teléfono 4630 9774 la sociedad épica los tauras de bechadero agradece el apoyo brindado por la intendencia departamental de ribera y el ministerio de turismo tiene ansia tiene ansia la gente de escuchar al comentarista del hipismo nacional por eso Bernardo presénteme un comentario el comentario de Colberto Pico Silva presentado por Silveira Agronegocios 16 y 17 de mayo 257 remate de pantas a Uruguay uno hablaba temprano de la tranquilidad que había que correr la carrera por todos los imponderables por todo lo que implica las trepadas al final de la competencia pero aquí adelante salió Pablo Sarabia con una táctica distinta a la del año pasado por lo que ya les anuncié ya lo conocen al caballo ya descubrieron todo lo que el tordillo se guarda pero mire aquí viene el monje negro a la punta Brian Hernández la gente del pueblo Ancín allí también con los colores de allí de los tizones mire quien viene allí viene la gente del Uruguay de Fraile Muerto viene Cardoso sin duda también prendido en el favorito de la carrera más atrás viene Richard Zapatera ay mamma mía temprano nadie quiere regalar nada pero yo me tengo que apoyar en la gente que de alguna manera saben de esto por todo lo que veníamos hablando por eso le voy a pedir un apoyo a nuestro compañero Carlitos Ramos acá que me diga su opinión en este momento lo que me decía fuera de micrófono recién que me lo diga al aire cómo ve la carrera Carlitos Ramos bueno el raíz se ha puesto entretenido la primera etapa yo pienso que va a estar el raíz entre estos entre estos tres que están en punta pico ah ya se jugó la carrera temprano nomás así que le avisamos los de atrás que para Carlitos Ramos está jugada acá adelante la carrera claro son los favoritos obviamente pero yo confío en otros también que tienen mucho para brindar así que eso fue un comentario el comentario fue presentado por Silvair Agronegocio el 16 y 17 de mayo 257 rebate de Pantalsa Uruguay que me informa Bernardo informa Frigorífico Pool el mejor negocio para el productor en el momento en el momento que se movió la tropilla se movió con las soluciones integrales de Veterinaria en el establo cuando ya estamos a 6.000 metros de emprender el primer retorno de esta mañana toma la iniciativa Monge Negro el Saino con Brian Hernández de Ricardo Hernández Cazaca de la Sociedad Criolla Los Tizones de Villancina la segunda posición ahora para Zorro 33 el Tordillo con Pablito Sarabia el de Mario Mota y ahora la tercera posición cerrando el grupo puntero aparece el gran favorito hablamos de Capricho Mío el colorado con Eduardo Cardoso el de Soraya Silvera Cazaca del Uruguay de Fraile Muerto Escritorio Zambrano invita para el próximo repante de Plaza Rural los días 23 y 24 de mayo inscriba su nota y súmese a la mayoría a Zambrano todos los días del año la mejor opción para su negocio visítenos en mail doctor Herrera 581 celular 099 149 138 vamos a dejar la parte de Bitumen de la nacional número 6 para meternos en la parte de Balasto donde sigue tomando la iniciativa la cazaquilla que indica allí los tizones de Ancina donde comparten las posiciones y echan un real de prosa allí la cazaca del hispano uruguayo de Santa Clara del Mar con la cazaca del club uruguay de Fraile Muerto donde aprovechan en esta topografía para hacer sillita para aliviarlo porque es una larga cuesta que desde ahí nos va a permitir prácticamente observar el punto de retorno de esta mañana la rural veterinaria sucursal en el bichadero vuelve a las artigas esquinas tranqueras este año cumplimos 27 años nuestra misión es acompañar al hombre de campo indumentaria campera bastos cuchillos cuerdas ponchos botas la rural veterinaria si no lo tenemos se lo conseguimos en muy buenas condiciones ya hizo este primer escalón cuando estamos a 5 mil metros de emprender el retorno el primero y único de esta primera etapa muy bien denominada Eduardo Núñez cuando vamos a quedar de cara hacia el punto terminal de esta primera etapa Monge Neiro el defensor de los tizones de Encina es el que enseña el camino la segunda posición para la gente del club uruguay de Fraile Muerto hablamos de Capricho Mío con Eduardo Cardoso la tercera posición para la gente del hispano uruguayo de Santa Clara de Olimar para Zorro 33 y después la cuarta posición hablamos de Samira la tordilla con Richard Zapater la de Pablo Techera que saca del Soforuca de Caraguata del 19 al 21 de mayo llegan los 60 kilómetros de la vigésima primera edición del Raíz Hermes Batista pruebas cortas en el hipódromo destacando el sábado raíz de debutantes y perdedores sobre 7 mil 400 metros con 100 mil de premio el domingo el clásico metro Rivadavia sobre 10 kilómetros con 100 mil de premio informes con Nacho Cardoso al 0,99 946 876 invita Centro Raidista de Cerro Largo con dos defensores de los pagos de Tacuarembó con un defensor de Santa Clara de Olimar de 33 y con un defensor de Cerro Largo del Club Uruguay de Fraile Muertos son los que toman la iniciativa cuando vamos en busca del punto de retorno cuando hacemos historia de los 20 primeros kilómetros de carrera algunos ya andan palo y palo en el pico de la caldera pero a estos se le cuelan por debajo son los bajísimos de beloprecios por Moniz solo precios bajos para vos referencia de casa y campo calidad al mejor precio para esos 20 kilómetros que fueron recorridos en un tiempo de General Lux todo en materiales eléctricos e iluminación de 47 minutos 13 segundos para un promedio de Barra Calimbermente lo mejor en raciones y asesoramiento veterinario permanente está estable 25 kilómetros 414 metros para quienes están de punta con la sociedad de fomento rural de Cerro Largo 55 años acompañando al productor créalo se lo dijo la voz educar es labrar el futuro escuela pública de Vicadero con una matrícula 236 niños TEOS con 308 estudiantes en informaciones de pool el mejor negocio para el productor el aupicio de agroveterinaria conventos en avenida de las américas al número 147 unidades móviles de unitour los amarillitos de ruta 7 y unidad móvil de maurillo farías automóviles representante de nissan y renault cuando ya freddy gonzález se va a apostar en la referencia de los 25 kilómetros porque allí van a tirar la tarjeta y quedan de cara hacia el punto terminal de esta primera etapa campo abierto con Martín Frati embarques a frigoríficos negocios particulares remates por pantalla venta y arrendamiento de campos teléfono 099-796-656 se turnan la punta de la competencia porque ahora monje negro con Brian Hernández el defensor de los tizones de encinas el que toma la iniciativa unos 10 metros más atrás aparece el gran favorito que hablamos de capricho mío el corrido con Eduardo Cardoso Cazaca de la gente del Uruguay de Fraile Muerto miro por el retrovisor allí aparece la casaca del Soforuca de Carahuatá que indica que va Richard Zapater del otro lado aparece la amarilla del hispano uruguayo de Santa Clara y allá aparece otra de las casaquillas de la institución organizadora Otonello productos de altísima calidad panceta jamón mortadela salame pancho chorizos y fiambres en todas sus variedades sanos ricos y sin gluten Otonello distribuye en la región Luján Bustelo teléfono 098-5107-21 un monje negro que se adapta bien a este tipo de competencias un caballo que muestra su clase por todos lados que uno cuando en lo previo de repente especulaba si le servía este tipo de topografía un caballo que se adaptaba muy bien lo mirábamos recién en plena bajada cuando trepa Brian se ve que lo conoce mucho un caballo que escarcea hacia el costado que de muy buena forma se va adaptando a este tipo de topografías sin duda que es así porque es un caballo prolijo de los pura sangre que llenan el ojo realmente uno siempre cuando los observa a este tipo de animal con su morfología siempre lo asocia a una pista adecuada para ello más plana que puedan desarrollar bueno todos esos medios que tienen pero también porque no aprenden a trepar aprenden eso es manera de enseñarlo acondicionarlo y bueno vamos a ver cuando tengan que trepar realmente quien sufre menos las condiciones de esta topografía pero por ahora estos caballos que tienen tamaño como también el caballo de Fraile Muerto el que monta Eduardo Cardoso viene acondicionadito mire y se le sumó Peveta también se le sumó el Pingo de Oro bueno acá Richard Zapater la verdad que una carrera preciosa estamos viviendo acá en Bichadero con todos los componentes el trazado el tiempo el sol las praderas bueno cuántas cosas se componen se conjugan para que esta mañana sea una mañana de hipismo a pleno y hoy podrán estar tranquilos la familia Giró el entorno de los tauras toda esa barra que siempre ponen la carne en el asador y a veces tienen poca respuesta bueno hoy estamos viviendo una gran prueba estamos en tierras agrícolas ganaderas como lo decía Pico Silva Monge Negro toma la iniciativa miro hacia atrás aparece Capricho Mío aparece Zapater aparece Peveta están todos ahí prácticamente cuando ya me indica Carlitos Ramos que estamos a 2000 del punto de retorno si necesita comida para su ganado tenemos hilos con granos de alta calidad estamos en ruta 27 kilómetros 51 Agropietro de José Luis Rodríguez teléfono 098 030 a 244 la bandera de mi patria que flamea porque aquí hay un puesto de militares donde se hacen los controles en la nacional número 6 allí está el tanque allí vamos a pasar el puesto dejamos el puesto zona militar a la izquierda ahí la dejamos cuando prácticamente Monge Negro y Capricho Mío son los que van tomando la iniciativa y nos vamos a ir hacia el punto de retorno porque estamos a 2000 menos de 2000 metros de tirar la tarjeta en esta mañana y quedar de cara dejar el sol a la espalda y nos vamos hacia Bichadero nuevamente hoy como siempre desde Minerva Fusco continuamos realizando nuestros planes de estímulo a la producción ganadera desde nuestro departamento de extensión y hacienda nos esperamos para reunirnos y conversar que alternativa se adapta más a usted cuide su caballo con lo mejor Trambitlaica y Complejo B Training le darán a usted los mejores resultados y el cuidado de su caballo laboratorio Almar SRR de Uruguay y la veterinaria desde Estancia de la Aurora salto para todo Uruguay solicítelo en su veterinaria de confianza ayúdame un poquito Pico pero veo a Monge Negro que toma la iniciativa mi capricho que trabaja hacia la derecha me da toda la sensación de que aparece Peveta hacia la izquierda aparece la presente también tarjeta si, si es así después vienen dos competidores Richard Zapater viene en Samira también allí en ese grupo y más atrás vienen dos competidores que todavía no lo podemos identificar una cazaquilla la de Pancho Giró creo que la torrella de Pancho y viene también otro que no lo podemos identificar Sebastián para mí Sebastián Pérez por el reytero porque tuvimos que adelantarnos un poquito con nuestra unidad móvil porque tenemos prácticamente una tropilla muy importante de 6, 7 caballos que van tomando la iniciativa claro se angosta un poco la nacional número 6 cuando entramos en la parte de balasto y cuando estamos prácticamente ahí a 1500 metros te emprenderé el retorno en esta mañana Nissan Frontier pick up y doble cabina entrega ya motor 2.5 caja de 6 velocidades 4x2 y 4x4 velocidad crucero cámara de reversa 6 airbag control de estabilidad Mauricio Farias automóviles Varela y 18 de junio teléfono 46430849 seguinos en Instagram y Facebook y cuando lleguemos al retorno Bernardo le vamos a dar el top a nuestro compañero Freddy González el top de Inel Access fabricación de galpones en el campo y la ciudad se mueve la tropilla en esta mañana y se movió con las soluciones integrales de veterinaria el establo estamos a 1000 metros de emprender el primer retorno en esta mañana y quedar de cara hacia lo que va a ser nuevamente la octava sección del departamento de Rivera hacia Bichadero campo de neutralizaciones para los binomios que a las 7 de la mañana salieron a enfrentar la primera etapa de 50 kilómetros clínica veterinaria de Cimarrona rayos y que es digital licografía traumatología endoscopía cirugías laboratorio de análisis clínicos urgencias al 091-77-70-00 18 de julio y con un teléfono 4643-1414 se prepara la unidad móvil de Mauricio Farías automóviles representantes de Nissan y Renault para contarles al mejor estilo de plataforma hípica 53 que pasa con toda la tropilla cuáles son los que van a tirar la tarjeta cuál es la diferencia horaria y territorial de estos 15 protagonistas que a las 7 de la mañana salieron a recorrer la primera etapa señor productor embarcamos su ganado frigorífico ventas por pantalla negocios particulares venta y arrendamiento de campos veo siluaira negocios rurales desde Cerro Largo para todo el país un manejo responsable y profesional de su negocio Ancina 645 en el teléfono 099-796-761 Elbio Sánchez pone toda su sapiencia para llevarles a los oídos de la 1340 en AM la voz de Melo la mejor calidad desde las unidades móviles con Jorge Ferreira en Estudios Centrales y con todos los compañeros aquí ubicados en plataforma hípica 53 ya con nuestra unidad móvil nos pusimos en el punto de retorno para contarles qué pasa junto a Freddy González con 2, 4, 6 que van a tirar la tarjeta a las primeras posiciones en casa y campo para que sus caminos estrenen buen estado tenemos todo caño para pasajes de nivel desagos de hormigón PVC y los famosos corrugados en todas las medidas excelente calidad al mejor precio casa y campo ejido 789 Freddy vas a tener a Monje Negro vas a tener a Mi Capricho vas a tener al defensor del Hispano con Zorro 33 está Peveta está también Pingo de Oro está Richard Zapater son los que prácticamente juntos estos ahí van a tirar la tarjeta donde después allí aparece Maluca 2 y también aparece el defensor de la capital Arachana son estos que van a tirar en las primeras posiciones aparece Sebastián Pérez son en este orden que van a tirar la tarjeta y en el punto de retorno en Agro Veterinaria Conventos se encuentra todo para el caballo y el gerente de raciones capas, vitaminas cerraduras y gran variedad de monturas a excelentes precios Agro Veterinaria Conventos Avenida de las Américas 147 teléfono 098-00 08-86 la pista es ideal para Pingo de Oro que repica ahí en la parte de Balasto donde también rechaza Zapater no los deja perder pero tiró la primera posición Monje Negro que ya está de cara hacia el punto terminal de esta primera etapa la segunda posición es compartida con Zorro 33 y con Capricho Mío se metió como una estampita también Sofía Barbosa con Pepeta quien quedó atrás de Sofía Pepeta allí quedó para Pingo de Oro y atrás de Pingo de Oro quedó Richard Zapater en este orden los seis binomios van haciendo sillita en esta cuesta que ya van a completar los 26 kilómetros Cardoso Negocios Rurales Feria Mensual viernes 26 de mayo en el local Bichadero instituciones abiertas haga la suya con tiempo transmite Clic Rural y Campo TV teléfono 4654-2120 celular 099-613-921 de Cardoso Negocios Rurales referencia referencia de casa y campo calidad al mejor precio para los 25 kilómetros en el retorno que fueron recorridos en un tiempo de Géneral Lux son materiales eléctricos e iluminación de 59 minutos 10 segundos para un promedio de Barracal y Pervende es lo mejor en raciones y asesoramiento mediterinario permanente que se mantiene 25 kilómetros 352 metros para quienes están de punta con la sociedad de fomento rural de Cielo Largo 55 años acompañando al productor Créalo se lo dijo la voz y así me vuelvo alegre y feliz por su acto real de la vida y ocultar la vida educar es labrar es escuela técnica 118 alumnos haciéndose concretado en el año presente el batidrato agrario con una orientación más en la escuela técnica todas informaciones de pool el mejor negocio para el productor pero Bernardo es hora de ir a la otra unidad móvil porque allí trabaja nuestro compañero Freddy González junto a Eulogio Miravalles y Fernando Pochelú para contarles al mejor estilo de la 1340 en AM la radio del hipismo que pasó allí en el punto de retorno al móvil Mauricio Farías automóvil y representante de Nissan y Renault vamos al cambio con agroservicios Caraguatá de Pepo Matos le digo adelante con Zambrano y compañía el valor de la palabra también informe Freddy cómo viene la mano la mano viene bien con Juanjo Martínez una alternativa segura entre su ganado en el campo ya lo voy a contar cómo retornó la tortilla hay un grupito de seis que retornó con el mismo tiempo y este ya les cuento la diferencia de la radio de Fernando José Avaldez y compañía entra y le muerto feria mensual miércoles 17 en la Liga de Trabajo remate por pantalla con lote 21 exportaciones embarques aprioríficos negocios particulares contactos con Rosso Videra al 099 07 78 26 Servacio Díaz Nahuar 091 86 25 37 Faltés en todo el país nos cuenta la audiencia entonces que llevamos tres minutos 43 y 13 caballos han sido los planes tomar el retorno el retorno con el mismo tiempo fueron seis lo que hicieron aquí retornó el número 14 que se trata de Moje Negro que el sello con Brian Hernández de la casaca roja y blanca de los pifones de Ancina que tomó el retorno con él también estuvo el número 6 33 con la casaca del hispano uruguayo de Santa Clara y que monta Paulo Sarabia y con él también el número 21 que se trata de Capricho y el cerrado de Monteduardo Carboso Castaca Azul de Club Uruguay de Fredo Muerto Unitour local 1 de la terminal dos turnos diarios a Cehuá y Viva Río Blanco viajes de excursiones y turismo por contrataciones al 464 3 233 Unitour Los Amaricitos de la Ruta 7 con eso retornó con el mismo tiempo número 9 que viste a la tostada con Sofía Barbosa la de Club Uruguay de Vergara con él también el número 1 caballo del equipo su organizadora pingodulo el que monta César Domínguez y con eso también el número 7 que se trata de Samira Latorrilla el que monta Richard Zapaterra el que peruca de Caraguay Juanjo Martínez de negocio rural el mejor precio para su ganado gordo en ganado para el campo tenemos una solución para ustedes menos costos con revisación inmediata de su oferta cargas ágiles de pago contado y en primera balanza Juanjo Martínez de negocio rural somos lo que hacemos con 1684 teléfono 099 79 66 16 cuando muy cercitas retornaron ahí la dupla a 20 segundos nada más de los funciones que se trata del número 17 Morreza el que monta se va a poner de tolizar la institución organizadora con un cambio de tener en otros propios de la institución organizadora malucado en la torrilla ya que monta Gilberto grande y 7 al final retornaron a 20 segundos en la tarde de la marcha el establo máximo rendimiento en tu deporte prigale a tu caballo lo mejor en su prevento de vitaminas y accesorios veterinario en el establo ruta 26 la dontería al hipódromo retornaron después a un minuto 18 y empezaron la diferencia recién a un minuto 18 tomó su retorno número 25 con el torrilla con la casaca de la institución organizadora juntamente con el número 16 que soy el tocado este monta Gregori Suárez el cabello del estudio el implacable la gente con la barba del centauro polo plus y con él también el número 15 que se trata de que bonita la tocada la que monta Julián Moreira la de modusco sigla de la fila a la 33 escritorio que engotea y vista para el 269 remate de Plaza Rural a realizarse los días 23 y 24 de mayo certificamos hasta el 1 de 5 y 25 y 15 12 llámenos al 46421 3143 o al 01980 2065 recuerde martes 23 miércoles 24 en Plaza Rural remate a Pengochea después retornaron retornó en forma solitaria a un minuto 28 en forma solitaria un minuto 28 para la número 26 pulga la feina la que monta Joaquín López la de Blanca la que está también vistiendo la casaca de la institución organizadora en forma solitaria un minuto 28 Freddy cuando tengas un minutito eh para prioritaria traslado de mercadería con seguridad sin cortar la cadena de frío general de Sanchez 8669 teléfono 46421 9929 después a 3 minutos 21 de los punteros aquí a 321 también en forma solitaria retornó el número 3 Libón el Maracara el que apunta Fernando Pachela entre Marcos por llevarle la gente que viste la casaca del club Atena de Tales la gente de Turquía Flores retornó a 3 minutos 21 de los atento Freddy atento Freddy incidencia importante de la punta productos veterinarios y grandes ofertas en raciones alambres y todo en específicos veterinarios el listro de Inverse super vecina 3.15 a 45 dólares estación de servicio en las 24 horas ruta 7 kilómetro 261 500 Santa Clara teléfono 4464 5022 ustedes camina y camina y en la Cataluña siempre termina y los últimos son retornar para completar los 5 que a las 7 de la mañana se hicieron en la ruta así el número 24 hizo su retorno el que fue el salvo con Sebastián Segredo el de Agustín Segredo la gente de la asociación Rodalde Zapo y Cano y Camene el número 23 la cesta La Tocada la que monta Vanessa acuña de la propia Vanessa la gente de la construcción barrio Estrella y se retornaron a 6 minutos 41 de los que abre la marca Maurofeo negocios rurales terremate mensuales en local la higuera de Mitzadero embarques atrioríficos negocios en el campo tasaciones terremate particulares terremate por pantalla con escritorio Gustavo Basso próxima actividad de marzo 23 en local la higuera a la fecha 150 vacunos 500 lanares y 55 segurillos inscriba su goce con informe al 099 45 64 15 Maurofeo negocios rurales cuando fue nuestra unidad móvil de Mauricio Sarías automóvil representante de Nissan y Renault ya dejamos la referencia de casa y campo calidad al mejor precio ya nos hicimos a la ruta para meternos en Cerrero nuevamente en el hacha mantenimiento obras y montaje de plantas industriales contamos con grúas manicú retro bocá y hormigón pronto para la obra fabricación y montaje de galvones en el campo y la ciudad una gente gaucha para solucionar los problemas atento Freddy bien reiteramos que hay un inconveniente acá está pidiendo camioneta claro tuvo un inconveniente la camioneta de Mario Mota pero vemos que viene Pancho Giró que se apuró allí porque está sin mojar hace rato el zorro 33 el tordillo con Pablo Sarabia tuvo un inconveniente la camioneta allí de Mario Mota y se reiteró pero ahora vemos que se vino la presencia allí de unos integrantes de la comisión que además está corriendo pero se adelantó con la camioneta Pancho Giró para tratar de mojarla si hay alguna camioneta libre va a tener que ayudarlos también porque reitero ahora si se vino la de Mario Mota que logran acomodar el inconveniente y se va allí pero aprovechó y como siempre Pancho Giró solidario está mojando al puntero de la competencia que zorro 33 Cardoso negocio rural y feria mensual viernes 26 de mayo local Bichadero inscripciones abiertas haga la suya con tiempo transmite clic rural y campo tv teléfonos 4654 219 celular 099 600 31921 de Cardoso negocios rurales reiteramos que hacía rato que no podía mojar el zorro 33 el defensor del hispano uruguayo de Santa Clara donde tuvo que tomar la iniciativa ahora si colocan la camioneta acompañante ahora Pancho Giró se detuvo para acompañar su caballo ordenamos la caravana ordenamos también los punteros de la competencia porque estamos ahí cuando ya recorrimos y vamos a hacer historia de los primeros 30 kilómetros en esta primera etapa denominada Eduardo Núñez Cardoso negocio rurales feria mensual viernes 26 de mayo en local Bichadero inscripciones abiertas haga la suya con tiempo transmite clic rural y campo tv teléfono 4654 219 celular 099 613 921 de Cardoso negocios rurales topografía allí lo van a detener al monje negro lo van a detener seguramente tuvo un inconveniente cuidado con monje negro que se va a tirar no sé si es algún inconveniente Freddy Benito no más da toda la sensación de que tiene algún inconveniente monje negro seguramente en alguna alguna sala cerradura cuidado que hay algún micrófono abierto cuidado que hay algún micrófono abierto pero reitero monje negro tuvo un inconveniente ya se va a venir Freddy González nos vamos a meter un poquito en la punta de la competencia sigue tomando la iniciativa zorro 33 el defensor del hispano uruguayo de Santa Clara la segunda posición aparece el defensor del club uruguay de Fraile Muerto hablamos de capricho mío que queda ahí colgadito en la segunda posición hacia la izquierda aparece Richard Zapater con Samira a la derecha en muy buena forma mira se metió Sebastián Pérez también en uno de los defensores locatario está la defensora también con Maluca 2 cuidado que Maluca 2 se va a tirar hacia la izquierda se tira Maluca 2 hacia la izquierda ahora sí hay que ir ordenando un poco cuidado las camionetas y César Domínguez que se pegó como una estampilla con el pingo de oro estos son los que me permite la caravana a ver que toman la iniciativa en el grupo puntero aparece Pebeta la defensora del club uruguay de Vergara aquí están todos los punteros pero Freddy voy a ir rápido contigo a ver que inconveniente tuvo el defensor de los tizones de Ancina porque allí estaba lo tiraron hacia la derecha lo bajaron hacia la banquina Brian Hernández por eso Bernardo vamos a la otra unidad móvil al móvil de Mauricio Farias automóviles representante Nissan y Renault vamos al cambio con agroservicios Caraguatares Pepo Matos les digo delante con Zambrana y compañía el valor de la palabra también el melo informe Freddy cómo viene la mano y la mano viene bien con Juanjo Martínez una alternativa segura para el de su ganado en el campo ya está en carrera nuevamente en el género ¿o se me dice Ricardo que pasó? ah pero no es la barra de la marcia ya está en carrera nuevamente Monge Negro pues está con eso porque ya llegamos con nuestra unidad móvil de Mauricio Farias representante de Nissan y Renault pero ya está en carrera así lo que tiene que ver Monge Negro con Brian Hernández dentro de los pisciones de Ancina ya está en carrera en el centro rural de Cerro Largo 55 años acompañando al productor rural cuando Brian Hernández cuando Brian Hernández y Renault y Ancina aprovecha esta larga reta y aquí está Paso Cicán Sá de 4 alza la número 26 y a la caña que monta Joaquín Loque y aquí está clavada mirando en la trepiza aparece aquí Monge Negro en busca de los que están adelante porque aquí encontramos a los 50 metros delante de Monge Negro para ese número 16 los picos y el tostado que monta Gregorio Suárez con él también la caja que ha de la equipo y la organizadora aquí en Heredero en que monta César Muñe en la Cruz de Camino Agroservicios Caraguata ferias y los primeros viernes de cada mes embarque de ganado gordo compra y venta de campos combustibles lubricantes milmercado balanza para pesar camiones Agroservicios Caraguata ruta 6 y 26 de teléfono 4630 91 90 y aquí más adelante encontramos la presencia del número 5 también aquí aparece que bonita la pasada con Juan Moreira en el que dice la casaca de la sociedad curiosa los 33 y la sociedad y los tauras de Inchadero agradece el apoyo brillado por la intendencia departamental de Rivera y el Ministerio del Turismo cuando Monje Negro había perdido 800-900 metros pero ya nos han tropezado nuevamente ya lo vemos dentro de la caravana porque nosotros con nuestro día móvil estamos metiendo en carrera nuevamente porque pasa hospital como decíamos a la izquierda la presencia del número 15 que bonita la gente de la sociedad curiosa a los 33 más adelante 30-40 metros la presencia del número 17 aquí estamos ricos el que monta el señor Pérez el del comisor el agente de la institución organizadora escritorio Zambrano está comprando en exclusividad termina su adquisición a Jerefor para la exportación consulte por su goce Zambrano todos los días del año la mejor opción para su negocio agropecuario insisto en el servidor doctor Herrera 1561 celular 099-1491-38 cuando sea la tropicia cuando sea la caravana nuevamente se va a meter en los espacios hospital dejaron el arroyo dejaron el puente los punteros de la competencia la caravana que se acomoda también para ingresar en el mismo porque es angostro el puente pero se acomoda toda la tropicia que ya está de cara un pueblo paso hospital y de cara lo que va a ser el campo de neutralización nuevamente la ruta veterinaria Sucursal Bichadero nuestra misión acompañar al hombre del campo instrumentaria campera todo para el ganado para la majada y para los vecinos con asesoramiento y los mejores productos del mercado tenidos y todos los tenemos aquí lo conseguimos la rural veterinaria Sucursal Bichadero la gente de pueblo picante sana observar el pasaje de la tropicia más adelante allí nos encontramos con la presencia de esta allí nos encontramos con la cota del pío perera allí nos encontramos con Sofía que trae a la pasada por la derecha un poco más adelante después de la presencia de Samira la parrilla la de Paulista que quiera con Richard Zapater la gente del Sofuerco del Caraguatá ellos trabajan con el Gavito por la derecha de esta ruta 6 del 19 al 21 de mayo llegan los 60 kilómetros de la vigésima primera edición del rey Hermano Batista pruebas cortas desde el hipódromo de Melo viernes 19 baile con Chacho Ramos sábado 20 Lucas Hugo y cerrando el domingo 21 Peña Folclórica con Copla Alta contactos con Camilo 10 al 099-38-3255 que invita a Centro Realista de Cerro Largo y hacia adelante de Richard Zapatera aparece el número uno pingo son los bajismos de Melo Precios por Mumin son los Precios Bajos para vos cuando hacia adelante son los que trabajan dos por la derecha uno por la izquierda de esta ruta se está bajando en muy buena forma pero aquí está la otra unidad móvil que en instante se le va a contar de quién se trata porque por un hospital se ha quedado atrás con el juez de la tropica campo abierto con Martín Prati invita para el remate 257 de pantalla Uruguay este 16 y 17 de mayo a nuestra consignación más de mil veces con destacados lotes de terneros terneras novizo vaca de invernada batizonas y dientes preñados en Cerro Largo 33 Rocha y Lavasica teléfono 099-79-66-56 cuando el circuito ha quedado de espalda entonces para que la caravana y los protagonistas puedan trabajar en muy buena forma directamente lo que va a hacer en el campo de neutralización habrá que preparar nuevamente esta cuesta habrá que en el sendero y después prepara que la dura cuesta antes del festival para meterse dentro del campo de neutralización mismo 8.000 productos de alta calidad panceta jamón mortabela salame panchos chorizos y tiembres en todas sus variedades tan ricos que se diluyen 8.000 distribuyen en la región Luján Bucelo teléfono 098-51-0721 cuando esta altura de la competencia así está exacto los 15 tratadores sacan a la fiesta de la mañana cuando cayó la bandera cuadra hicieron la ruta trabajando en muy buena forma separado a 6 minutos 41 así lo que marcaba la referencia en el punto de reserva a los 25 kilómetros fueron agrupaditos trabajan todos por eso es momento Fernández de irnos a la otra unidad la muy bien la unidad unidad y una unidad móvil de un turno los camaríchitos de la ruta 7 vamos al cambio con agro servicios carahuatá deepo machos adelante con Zambrani Compañía, el valor de la palabra, también el velo. Y cuénteme, don José Pepe Medina, ¿cómo viene la mano? La mano viene bien con Juanjo Martínez. Una alternativa segura para vender su ganado en el campo. Cuidado que hay un camión hacia la izquierda, ¿verdad? Lo van a topar de frente a la izquierda, allí acostaló el camionero. Le agradecemos eso. Cuidado, reiteramos la caravana. Que hay camión grande hacia la izquierda. Aquí, cuando lo decía Freddy, que hicimos historia. En Paso Hospital Mojón 409, de la Nacional en número 6. Eso indica Carlitos Ramos, que estamos prácticamente a 15 kilómetros de llegar al punto terminal de esta primera etapa. Silveira Agronegocios anuncia, 16 y 17 de mayo, 257, remate Bipantaza en Uruguay. 18 de mayo, cuarto remate especial de Terreros, otoñal del Conventos. En todos los remates, vendedores cobran el contado y cuentan con adelanto por animar inscripto. Plazos especiales para compradores, consulten por fideicomiso. Vea más en www.silveiraagronegocios.com.uy Ordeno la tropilla tomando la iniciativa como al principio. Para Maluca 2, la tordilla con Gilberto Arambillete. La de Pancho Giró, la gente de la cazaquilla, institución organizadora. La segunda posición aparece. Para Zorro 33, el tordillo con Pablo Sarabia. De Mario Motas, casaca amarilla del hispano, uruguayo de Santa Clara, Dolimar. Farmacia Central, Maestria y Central 2. Préstamos el efectivo, completísimas medicamentos. Descuento de un 5% de tus compras al contado. Ofertas todos los días que van hasta un 50%. Horario de lunes a sábados, de 8 a 20 a 30 horas. Farmacia Central, Maestria y Central 2. Mucho más servicio. Atrás del tordillo aparece el favorito de la pizarra. Hablamos de Capricho Miu, tal cual lo decía Freddy González. Se vino Monge Negro. El Zaino con Brian Hernández de Ricardo Hernández. Ya está en el grupo puntero. José Valdés y compañía en Franny Muerto. Feria mensual, miércoles 17 en la Liga de Trabajo. Remate por pantalza con lote 21. Exportaciones, embarques a frigoríficos, negocios particulares. Contacto con Rosa Uribeira, 099-077-826. Y Gerdasio Díaz-Naguar, 091-862-537. Valdés en todo el país. Cuatro punteros y un poco más atrás. Ahí prácticamente, a 100 metros, aparece la presencia de Pingo de Oro. El Picasso con César Domínguez. El de propio César Domínguez Casaca. De la institución organizadora, la gente de los pagos de la lata. Allá en el fondo del camino internacional, un poco más atrás. Allí al buen estilo, aparece la casaquilla que indica. El Soforuca de Carhuataba. Hablamos de Samira Latordilla con Richard Zapater. La de Pablo Techera. Atrás aparece otra de las favoritas que hablamos. De Pebeta la Tostada Malacara con Sofía Barbosa. La de Alcides Pereda. La gente que defiende los colores del Uruguay de Vergara. Estación de servicio de acción. En Avenida de las Américas, 850. Servicio en las 24 horas. Minimercado completo. Todos los aditivos para su vehículo. Llegamos el combustible a su establecimiento. Estación de acción. El mejor servicio. 4, 6, 4, 3, 10, 33. Nos metemos con los cuatro punteros de la competencia que, reitero, ahora enseña el camino. Seguramente con toda la intención de ganar la primera etapa. Hablamos de Maluca 2. La Tordilla con Gilberto Arambillete. La de Pancho Giró. La segunda posición. Aparece la presencia de la número 6. Que hablamos de Zorro 33. El Tordillo con Pablo Sarabia. Después la tercera posición. Para Capricho Mío. El Colorado con Eduardo Cardoso. Y cerrando el grupo puntero. Aparece la cazaquilla que indica que defiende los colores de los sillones de Villancina. Hablamos de Brian Hernández con Monge Negro. Juanjo Martínez, Negocios Rurales. El mejor precio para su ganado gordo. En ganados para el campo tenemos la solución para ustedes. Menos costos con revisaciones mediadas de su oferta. Cargas ágiles. Pago contato. Y en primera balanza. Juanjo Martínez, Negocios Rurales. Somos lo que hacemos. Muniz 684. Teléfono 4642 3031. Celular 099 79 66 16. Referencia. De casa y campo. Calidad al mejor precio. Para los 35 kilómetros de carrera que fueron recorridos en un tiempo. De 100 en el luxo de materiales eléctricos e iluminación. De una hora a 21 minutos 10 segundos para un promedio. De barra calimbermente. No mejoran raciones y asesoramiento veterinario permanente. Que están ascenso 25 kilómetros 872 metros. Para quienes están de punta. Con la sociedad de fomento rural de Cerro Largo. 55 años acompañando al productor. ¡Crealo! Se lo dijo la voz. Me apoya ahí. Me vuelvo a leyes y feliz. Por tanto real en la ciudad. O sea. Y a ver. Educar es labrar en su jardín de infantes. De jornada completa. Aproximadamente 140 educandos. Todas informaciones de Poole, el mejor negocio para el productor Bernardo, pero se movió la tropilla. Se movió con las soluciones integrales de Viteridaria El Staulo. Viene Alcides Pérez ahora allí compartiendo la manga también con Zorro 33 que tiene un inconveniente la camioneta de Mario Mota. Ordeno para escuchar al comentarista del hipismo nacional, ordeno cómo está la punta de la competencia. Sigue tomando la iniciativa para Maluca 2 la tordilla con Gilberto Arambillete. La casaca de la institución organizadora se mete Brian Hernández con Monge Negro en la segunda posición. La tercera para Zorro 33, la cuarta para Capricho Mío. Después aparece más atrás Pebeta, más atrás aparece ahí en ese mismo orden, aparece Pingo de Oro. Aparece también Samira, este es el orden de la punta de la competencia. Pero Bernardo, la gente quiere escuchar al comentarista del hipismo nacional. El comentario es presentado por Silveira y Negocios, 16 y 17 de mayo, 257, remate de pantalla Uruguay. Siempre decimos cuando en las caravanas, cuando en las tropillas, cuando a los jinetes los invade la impaciencia, decimos, ¿no? Por mucho madrugar, amanece más temprano esa frase tradicional siempre. Y aquí empezó a invadir la impaciencia. ¿Por qué? Porque allí la número 11, Maluca 2 con Gilberto Arambillete. El pancho giró, movió, movió la carrera, el promedio que estaba estancado, estaba ahí en 25 y medio, se fue a 25, 800, casi a 26 por momento, encima a los 26 a la hora. Una impaciencia rumbo a Bichadero Bárbaro. Esto después con el tiempo se pagan, ¿eh? Hay que regular muchísimo. Yo sé que hoy estamos en una tropilla bastante seleccionada, con caballos, con traqueteos. Pero mire la maluca, como va vendiendo boletines allá adelante. No sé qué irá a hacer el pancho. ¿Será la que va a ganar la primera etapa o les va a correr de igual a igual toda la carrera? No sé lo que vino a hacer el pancho, giró. Esta mañana está en la casa de él. Lo está disfrutando porque una yegua de él está en carrera. Y aquí viene este imponente caballo de Villancina. El monje negro, un caballo con una clase, es una pintura realmente. Con Brian que lo enrienda, lo agarra una rienda en cada mano y el caballo quiere más. Y allí del otro lado viene Eduardo Cardoso en este defensor del Uruguay de Fraile Muerto. Este capricho mío que es un caballo ya probado. Y allí el zorro 33 que hoy salió a correr de igual a igual. Y más atrás viene Peveta y más atrás viene el pingo de oro con César Domínguez. Una carrera preciosa estamos viendo acá en el norte del país. Pero ahora después viene la trepada impresionante que hay que regular. No queda otra porque los tira de la cola y porque después va a dar otro resultado. Si la suben como viene esa subida impresionante en el estetoscopio va a rendir cuenta. Después veremos cómo están preparados como para hacer esa trepada. Cómo trepa cada uno y cómo lo reciben los veterinarios en la neutralización. Divisamos el establecimiento Santa Leda de Leopoldo Díaz. Allí a la derecha cuando prácticamente me indica Carlitos Ramos que estamos a 12.000 metros del punto final de esta primera etapa. El puntero de la competencia es la locataria. Hablamos de Maluca 2, la defensora de los tauras de Bichadero donde aparece allí Capricho Mío. Que se metió en la segunda posición, la tercera. Aparece ahora para Brian Hernández con Monje Negro. Compartida con Zorro 33. Estos son los que me permite ver la caravana. Por eso cuando ya va a trabajar en la referencia de los 40 kilómetros de nuestro compañero. Gualberto Picosilva, establecimiento Santa Adelaida a la derecha. Allí vamos a pasar frente al Mojón 405. Me quiero ir a la otra unidad móvil, Bernardo. Al móvil de Mauricio Farías, automóvil representante de Neyser y Renault. Vamos al cambio con agroservicios Caraguatá de Pepo Matos. Le digo delante con San Freddy y compañía. El valor de la palabra también me lo informe, Freddy. ¿Cómo viene la mano? La mano viene bien con Juanjo Martínez, una alternativa segura para vender su ganado en el campo. Ya lo conté en la otra unidad móvil. Ninguno de los punteros, ninguno de los tres que están manejando la punta de la carrera. A perder pisada cuando así la yegua del pancho giro movió la carrera. Capricornio vino, allí vino también sobre 33 y acomodan todos porque vino por el otro lado. Porque vino también la presencia de Richard Renzapater, porque está el pingo de oro, porque está pelota. Son los pies que están prendidos, uno detrás de nuestro, la punta de la carrera. Si necesita comida para su ganado, estamos para servir. Tilo de maíz con granos de alta calidad. Estamos en ruta 27, kilómetros 51. Los metros de José Luis Rodríguez. Teléfono 098-03-02-4. Paso. Después, holgaditos, y empezaron a perder terreno alguno de ellos. Pero quién está, así separado nada más. Doscientas cien metros en la presencia del número 17. Así está el pueblo Aperes. Así está, morrito. Allí está el caballo del comisario de la institución organizadora, cuando estamos perdiendo a promedio, observando lo que pasa con los conteros. Manteniendo nuestros orígenes, definitivo, límite y para productores, continuamos desarrollando nuestros planes de apoyo a la producción ganadera. Desde el departamento de Excepción de Nierro a Pus, estamos esperándolos para reír y conversar cuál es la alternativa que disponemos para ayudarlos. ¡Oh! ¡Qué! Madre, se va fuera así separado. A unos setenta metros también. Los de en la presencia. Trabajando en buena forma, de bonita la pasada, la que monta su bien mora y la nada. Esto sirva, gente de la sociedad curiosa, los treinta y tres, la cómoda bien también por la derecha de esta ruta seis. ¡Uy! Yo con lo mejor. Toman Biclaica y Complejo Betraying, que brindarán a ustedes los mejores resultados y el cuidado de su caballo. Laboratorio Almar SRN Uruguay. Ética, calidad y prestigio en medicina veterinaria. Desde Sanse a la Aurora de Salto para todo el Uruguay. Solicítelo en su veterinaria de confianza. Nuestras relaciones son nuestros también desde la presencia del veinticinco heredero. El servicio que monta su carnaño en la santa heredera. Se acomoda el servicio que lo cambia, pero es que es tierra que lo bañan y trabaja en buena forma también. Preparado, como decíamos, y que está a 100, 400 metros de velocidad de la marcha. Mica, frontiers y cabra y doble cabina. Entrega ya. Motor 2.5. Caja de seis velocidades. Cuatro por dos y cuatro por cuatro. Velocidad crucero. Cámara de reversa. Tice Airbag. Control de estabilidad. Mauricio Parías. Automóviles. Varela el 18 de julio. Teléfono 464-30-849. Seguidnos en Instagram y Facebook. Cuando se acomoda también por allí el número dieciséis, Pocito Sol y el postado. La gente del estudio es el implacable Congregor y Suárez. El que viste la gorda y casaca del Pentauro, por los clubes menos, también se mete en carrera por ese. Cinca veterinaria, Cimarrona, Rastro X, digital, ecografías, traumatología, endoscopía, cirugías, laboratorio de análisis, urgencias al 091-77-70-00, 17 de julio y colón, teléfono 4346-1414. Otra vez, otra casaca del entico, suel organizadora para Puga, la que monta Joaquín López, el que de Cerro Blanco, está por así, se te dice la página también. Señor productor, embarcamos su ganado, venta por pantalla, negocio particular, y de venta y arrendamiento de campos. Esto es Inglaterra, negocio rural, y de Cerro Largo para todo el país. Un más mejor costado y profesional que su negocio, Ancina 645.000, con 099-79-77-61. Cuando allá atrás está terminada también la casaca rosa y blanca de Cruz, apenas para el Malacaragón, segundo Fernando Pachuela, el de Marcos y el de Tabata, con el adicto detrás de todo el año. Aumente la producción de su negocio, quiere el agua a la parte de casa y campo, lo asesoramos, presupuestamos lo necesario, no gasto. Hasta el campo, teléfono 4642-1197. Venimos a la punta también, con nuestra unidad de Madrid, y acá, cuando es larga la planada, donde está desciende todo, podemos observar, la distinta casaca, porque está la roja y blanca de los hijos de Ancina, la amarilla del hispano de Santa Clara de Olimar, porque está la casaca azul del Cluruguay de Fray de Monta, porque está la casaca del Cluruguay de Vergara, porque está la blanca del Chocoruca de Caraguata, hasta la casaca tricolera, así de los cabras, con la fiesta de Puntas, que le despierta la carrera. En Agro Veterinario de Conventos, encontrás todo para el cabal, desde el clon, escapas, vitaminas, herraduras, y gran variedad, y montaña. Hay servicios, Agro Veterinario de Conventos, Avenida de las Américas, 104, celular 0198-008-86. Mañana, también un domingo, la Corte de Masos de Correa, sigue en Ancina, con la prueba no fue de 58 kilómetros, la prueba dentro del campeonato Realista del Norte, que tiene diecioce protagonistas. Cardoso, negocios rurales, feria mensual, viernes 26 de mayo, en local Bicadero. Incisiones abiertas, haga la suya con tiempo, transmite click rural, AX Campo TV, teléfono 4654-2920, o 099-61-3921, Cardoso, negocios rurales. Cuando ahora, venimos descendiendo con la tropilla, en esta larga bajada, que seguramente tiene más de 1500 metros, después habrá que trepar, y trepar nuevamente, por eso, Fernando, nos vamos a la otra unidad móvil, a la unidad de Unitur, los amarillos, de la Ruta 7. Vamos al cambio, con agroservicios, de Caraguatá, de Pepo Matos, adelante, con Zambrano y compañía, el valor de la palabra, también el melo, de Peverina, como viene la mano. La mano viene bien, con Juanjo Martínez, una alternativa segura, para vender su ganado en el campo, nos vamos a meter ya, a empezar a trepar, el conocido repecho, del ceibal que tiene, la octava sección, del departamento, de Rivera, y eso nos va a permitir, prácticamente, rascarle la panza al cielo. Referencia, de casa y campo, calidad a mejor precio, para los 40 kilómetros, que fueron recorridos, en un tiempo, es decir, en el luxo, en materiales eléctricos, e iluminación, de una hora, 32 minutos, 10 segundos, para un promedio, de barra calinvernente, de la mejora en raciones, y asesoramiento veterinario, permanente, que sigue ascendiendo, 26 kilómetros, 32 metros, para quienes están de punta, con la sociedad, de momento rural, de cerro largo, 55 años, acompañando al productor, rural, todas informaciones de pool, el mejor negocio, para el productor, y el aupicio, de agro veterinaria, conventos, en avenida de España, y avenida de las Américas, allí está, al número 147, unidades móviles, de Unitour, los amarillitos, de ruta 7, 6, 8, 4, teléfono, 4, 6, 4, 2, 30, 31, celular, 0, 99, 79, 66, 16, prácticamente, Picosilva, aparecen, algunos de los favoritos, de la pizarra, hablamos de Capricho Mío, hablamos de la presencia de Peveta, hablamos también del defensor del hispano uruguayo, de Santa Clara, donde se metió también, otro de los que tiene el favoritismo, de la zona de Tacuarembó, que hablamos de Monge Negro, pero está ahí también la defensora locataria, hablamos de Maluca 2, son los cuatro que comienzan a trepar, ya prácticamente, y mirando y observando el Ceibal, que nos va a dejar de cara allí, al punto terminal, de esta primera etapa, pero queremos escuchar que dice, el comentarista del Hipismo Nacional. El comentario es presentado por Silvair Agronegocios, 16 y 17 de mayo, 257 remates de pantalla Uruguay. Y acá en la punta está toda la crema, como decimos comúnmente, miramos hacia atrás, ahí en la cresta de la subida, y ahí desparramos para atrás, otros que venían entreverados, que de repente no están en la conversación, o no tienen tantas pretensiones a la carrera, se quedaron, obviamente no aguantaron este paso, porque acá adelante, por ahora es toda alegría, todo optimismo, haciendo sillita, los caballos vienen con energía, testereando, y trepan como vienen, pero todo esto, son desgastes de energía, para el segundo tramo, no le quepa ninguna duda, amigo oyente, son derroches de energía, que después la van a necesitar, y muchísimo, porque la segunda etapa, duele y duele muchísimo, y de lo contrario, nos tendrán que demostrar, que no es así, y que los caballos están capacitados, para la segunda etapa, emparejar, como vienen emparejando ahora, por ahora, vienen y treparon en quinta, nomás, como venían, testereando, digo así, pero tienen, mire allá, la trepada del balneario, hasta el pueblo mismo, de Bichadero, y después para agarrar la reta principal, y alguno lo abrazará, al estetoscopio, y le dirá, bueno, vamos a tener que pensar, o directamente se tiene que quedar, en la neutralización, ojalá que no, ojalá que no, porque estamos viviendo, una carrera preciosa, realmente, encarada de principio, al fin, con los caballos, que tienen que ver, en la carrera, en la punta, la misma, jugándosela, como es debido, y no importa la topografía, hoy estamos aquí, y la vamos a jugar, como cuadre, y ninguno se da tregua, ninguno se da ventaja, y eso es lo lindo, están corriendo así, bueno, si hay que morir en el fuego, moriremos en el fuego, dirá alguno, y otro especulará, y se quedará un poquito más atrás, pensando, que le va a pasar fatura, a todo esto, qué sé yo, son suposiciones, que uno tiene, pero los caballos, siempre son tan generosos, en su esfuerzo, que después nos demuestran, lo contrario, claro, uno teme, a esas subidas, a ese pase, de fatura, y porque aquí, no se hace más, no se llega, ni a 26, quizás de promedio, anteriormente, y en el otro, trazado para el otro lado, hicieron 27 y algo, y es el récord, verdad, pero bueno, son suposiciones, que me hago yo, así que por ahora, me froto las manos, disfruto, con todos mis compañeros, y la caravana, de esta mañana espléndida, que estamos viviendo, después, lo que diga el estetoscopio, allí en la neutralización, es otra cosa, gracias Tito, porque nos dijo, ya dejamos atrás, esa cuesta, que la conocen en la zona, como Capón de la Ceniza, ya pasamos, frente a la entrada principal, que tiene la estancia Santa Adelaida, donde habíamos pasado, los hilos, ahora nos vamos a meter ya, a trepar el Ceibal, la playita del Ceibal, con los cuatro punteros, de la competencia, que no cambian las cosas, la de Pancho Girón, enseñando el camino, el capricho mío, en la segunda posición, la tercera posición, para Zorro 33, y la cuarta posición, para Pebeta, así se van a meter, en esa pequeña recta, cruzaremos el puente, y comenzaremos, a escalar el Ceibal, de la Nacional, número 6, el establo, para el máximo rendimiento, en tu deporte, brindarle a tu caballo, los mejores suplementos, veterinarias, accesorios, veterinarias, el establo, ruta 26, y la doblevía, al hipódromo, veterinaria, el establo, sumo a lo que decía, Gualberto Picosilva, que miraba preocupado, su GPS, Richard Zapateri, como que no entendía, el promedio, que iban emprendiendo, cuando ya íbamos trepando, el capón de la ceniza, una de las cuestas, también que tiene, esta Nacional, número 6, vamos a ver qué pasa, será la intención, de Brian Hernández, que va también, en este grupo puntero, de subir suave, ese repecho del Ceibal, será la intención, de estos cinco punteros, de moderar, en lo que va a ser, esta trepada larga, que nos va a permitir, quedar de cara, al punto terminal, de esta primera etapa, pero tengo, los cinco punteros, reitero, sigue enseñando, el camino, Maluca 2, la segunda posición, para Capricho Mío, la tercera posición, para Zorro 33, la cuarta, pero volcadito, a la derecha, como lo habían pedido, las autoridades, aparece Monge Negro, y la quinta posición, para Pebeta, con Sofía Barbosa, así van a ingresar, al puente, cuando nos indica, que estamos, a 500 metros, del Ceibal, al escritorio, Luisa Bengochea, anuncia, su feria mensual, para el día, jueves 8 de junio, en local contentos, estamos recibiendo, inscripciones, comunicarse al 464, a 231, 43, o a nuestros colaboradores, escritorio Bengochea, como hace 43 años, gente, en quien confiar, al bañario del Ceibal, ingresamos Freddy, con estos cinco punteros, más atrás, como me decía, Carlito Ramos, la presencia, de la tordilla, que va con Richard Zapater, pero hay un grupo importante, que viene ahí atrás, por eso, cuando nos metemos, en el primer escalón, nos vamos a la referencia, es correcto, referencia, de casa y campo, calidad al mejor precio, 45 kilómetros, que fueron recorridos, en un tiempo, de incinerar luz, todos los materiales eléctricos, e iluminación, de una hora, 42 minutos, 25 segundos, para un promedio, de Barraca al Invernote, lo mejor en Raciogresia, asesoramiento veterinario, permanente, que sigue ascendiendo, 26 kilómetros, 362 metros, para quien está de punta, allá adelante, con la sociedad de fomento rural, de cero largo, 55 años, acompañando al productor, créalo, se lo dijo la voz, dos, dos, de artes, de artes, peluquería, informática, un recreador, auxiliar de servicio, cocina, y auxiliar de cocina, en informaciones de pool, con Eduardo Cardoso, y la tercera, aparece, el defensor del hispano uruguayo, de Santa Clara, y la cuarta, para Pebeta, y veo la tordilla, con Richard Zapater, este es el grupo, que comienza a trepar, y empezamos a divisar el cielo, con estos punteros, de la competencia, que es un cuatro, por eso Bernardo, vamos ante, a la otra unidad móvil, vamos al móvil, de Mauricio Farías, automóvil, representante de Insane y Renault, le digo, con Zambrano y compañía, el valor de la palabra, también de Melo, vamos al cambio, con Agro Servicio, Caraguatá, de Pebo Matos, e informe Freddy, ¿cómo viene la mano? La mano viene bien, con Juanjo Martínez, una alternativa segura, para venderse, un ganador del campo, lo que no viene bien, la mano es para Monje Negro, en la mañana, un inconveniente nuevamente, con el freno, tuvieron que pararlo, sacarlo de la ruta, ahora vuelve nuevamente, después del Segal, y vuelve a perder, 700, 800 metros, en los que están manejando, la punta de la carrera, cuando empiezan a trepar, esa larga cuesta, hacia adelante, me dijo, la unidad móvil, los que manejan, la punta de la carrera, y atrás de eso, aparece separado, 30, 40 metros, la presencia de Richard Zapater, con la camira, la corduja de Paulito, que fuera la del Soforuca, de Caraguatá, y atrás aparece, la presencia de Pingo de Oro, con el César Domingo, de la institución organizadora, cuando de Galopelén, empiezan a trepar, esa cuesta, para Cali, para Méndez, de todo en rasgos y granos, para pequeños y grandes animales, asesoramiento veterinario, pecho y mucho más, Mata 919, teléfono 4643, 7618, cuando todos aprovechan a mojar, seguramente, cuando Pingo de Oro, lo traen bajo el agua, aquí en plena cuesta, cuando así, la barra de Richard Zapater, hace lo propio, con la torilla, cuando queda colgadito detrás, lo que es la presencia, así de Galopelén, el número 17, y aparece el Puebla, pero, con el morrito, el camiso de Tony Suárez, que fue colgado, allá en el bajo, la presencia de Monje Negro, el Chino, Comprano Hernández, Silvair Agronegócios, anuncia, 16, y 17 de mayo, 257 remates de Pantaja Uruguay, 18 de mayo, cuarto remate especial de terneros, otoñal del convento, que en todos los remates, 79 se cobran al contado, y cuentan con adelanto, por animal insisto, plazos especiales para compradores, consulte por telecomiso, vea más, en www.silvairagronegócios.com.uy Y la protija que le ha caído en alto de la cuesta, los observamos que vienen descendiendo, y otros metiéndose, así no sé, la feba del Caibal, porque aparece también, la presencia del número 25, al cierre de retornillo con César Ruñez, aparece también el número 5, que bonita la tocada con Julián Moreira, y la presencia de los 33, Farmacia Central, Mestre y Central 2, mucho más servicios, completísimas medicamentos, en Farmacia Central, tenemos un amplio horario, de lunes a sábados, de 8 a 20 a 30 horas, prestamos a para aparatos ortopédicos, a clientes activos, oferta todos los días, con descuentos de hasta un 50%, completísima, Farmacia Central, Mestre y Central 2. Cuando con nuestra unidad, muy bien, de Maris César Ruñez, nos adelantamos, y nos ponemos nuevamente en trompeto, y subimos que allá, después, como venía, la carla cuesta, maluca, con Gilberto Arambicete, que no quiere entregar la punta de la carrera, que quiere estar primero en el campo de neutralización, los que sí levantaron, colgaron para ver aire, en plena cuesta, aquí fue Perú, con Sofía Barbosa, también hace lo propio, así Richard Zapater, con la torbilla, estos quedaron con Galito, observando lo que pasa adelante, con los tres punteros, José Valdés y compañía, en Fraile Muerto, feria mensual, miércoles 17, en la Liga de Trabajo, remate por pantalla, con lote 21, exportaciones, embarques a prioritarios, negocios particulares, contactos con Rosa Oliveira, al 019-07-78-26, o Gervasio Lía-Naguar, 019-186-25-37, país, en todo el país, seguramente, que no quisieron entrar en el juego, en esta zona, era muy suceso, en la punta de la carrera, tanto Sofía Barbosa, como Richard Zapater, y tanto también, como César Domínguez, con Tingo de Oro, y los colgó, que no aprovechó mojar en toda la cuesta, tranquilamente, para treparla, Estación de Servicios, Acción, en Avenida de las Américas, 850, servicio a las 24 horas, en un mercado completo, todos los aditivos, para su vehículo, y vamos del combustible, a su establecimiento, Estación Acción, el mejor servicio, 464-3733, bueno, que es muy cómodo, que es el verde de esta ruta, después de este largo escalón, así que, cuando hace la pendiente, así lo dejó andar nuevamente, al número 17, el borrillo del chino, el fuego peor, y lo dejó andar, el salvo, que marcha con facilidad ahora, rambo al campo de neutralización, Juanjo Martínez, en Negocio Ruralis, y el mejor precio, para su ganado gordo, en ganado para el campo, tenemos una solución, para ustedes, menos costo, con revisación inmediata, de su oferta, carga, Sáquines, de pago contado, y en primera balanza, Juanjo Martínez, en Negocio Ruralis, somos lo que hacemos, Unite 664, teléfono, de 1 de 9, 79, 66, de 16, cuando en lo alto, de la costa, alzaremos los pencheros, porque ya nos venimos adelantando, por nuestra unidad móvil, así nos haremos, repasar, y en un instante, nos meteremos en ruta 27, para meternos en el campo, de neutralización, por eso me voy a la otra, de la unidad móvil, y a unidad de Unitour, los aparichitos, de la ruta 7, vamos al cambio, con agroservicios, Caraguatá, de Pepo Matos, a Ceynante, con Zambrano y compañía, el valor de la palabra, también el velo, con José Pepe Medina, para la mayor audiencia, de la voz, para la mayor audiencia, de Plataforma Ética 53, cuéntenos, cómo viene la mano, la mano viene bien, con Juanjo Martínez, una alternativa segura, para vender su ganado, en el campo, Pico Silva, se habrán enterado, que treparon el Ceibal, en esa forma, pero realmente, no le tuvieron respeto, al Ceibal, y no le tiene respeto, la maluca 2, que la tiró a correr, en esta punta, y lo sigue, Capricho Mío, que entró en el juego, donde el resto, cuidado ahí, cuidado que tenemos que volcarnos, la lleva conocedora, y hizo la cortadita, nosotros vamos a meternos, ahí el Capricho Mío, claro, es un caballo, conocedor el Capricho Mío, la tiraron a correr, no respeto nada, pero aquí, a mí me da toda la sensación, que la lleva, quiere ganar la primera etapa, allí la tordilla, la maluca, al mejor estilo, de la raza esa de maluca, mira como la busca, cuidado allí, que se va a tirar, por arriba la carpeta alfáltica, nos metemos, en los últimos mil metros, y la bandera cuadro, que va denominada, don Eduardo Núñez, que flamea, para completar, los 50 kilómetros, Capricho Mío, por la derecha, maluca 2, la cazaquilla, de la institución organizadora, por la izquierda, la bandera cuadro, que se va a ir arriba, el cartel, que indica, que completaremos, los 50 kilómetros, de esta primera etapa, dedicada, a don Eduardo Núñez, gran colaborador, de la institución, la bandera cuadro, para Capricho Mío, que se adueñó, de la carpeta alfáltica, allí Capricho Mío, lo pone suave, tope en este momento, arriba Capricho Mío, y la segunda posición, para Maluca 2, que lo hace, a 5 segundos, ya están en el dentro, del campo de neutralización, General Lux, instalaciones, reparaciones y ventas, todo en materiales, eléctricos e iluminación, bombas de aguas solares, asesoramiento, para todos los servicios, General Lux, Sánchez, 869, BIS, teléfono, 4642, 9929, 20 segundos, para Zorro 33, el tordillo de Mario Mota, que en este momento, topa, arriba, al ingreso del campo, de neutralización, allá aparece, la cazaquilla, que identifica, que viene Richard Zapater, corre en nuestro cronómetro, llevo 38 segundos, del ganador, de esta primera etapa, que fue el gran favorito, de la competencia, allí se viene Samira, allí aparece Richard Zapater, con Samira, la número 7, top en este momento, arriba, a 52 segundos, reiteramos Samira, la defensora del Soforuca, de Caraguatá, viene más arriba, Peveta, allí la número 9, la defensora del Club Uruguay, de Vergara, la defensora de Santa Clara, top en este momento, a 1 minuto 03, arriba Peveta, la otra favorita. Estación Ancap, y Veterinaria en la Cataluña, productos veterinarios, y grandes ofertas, en raciones, alambres, y todo en específicos veterinarios, garra, petición, insectable, fixan, de la buena estrella, 500 centímetros cúbicos, a 100 dólares, estación de servicio, a las 24 horas, ruta 7, kilómetro 281, 500, Santa Clara, teléfono, 4464, 5022, usted, camina y camina, y en la Cataluña, siempre termina. Después de Peveta, arriban, en la sexta y séptima posición, compartido el tiempo, hablamos de Pingo de Oro, el Picasso con César Domínguez, también el número 17, Morrito el Saino con Sebastián Pérez, top en este momento, arriba la grifa que identifica, al número 15 que lo hace, a 1 minuto 49, 1.49, dije para el número 15, qué bonita la tostada, con Julián Moreira, la gente, la sociedad criolla, los 33, Freddy, son estos que ya tengo, en el punto terminal, de esta primera etapa, te escuchamos, para ver qué más arriba, vamos a tener ahora. Pingo de Oro, quien va a arreglar, que ya está recorriendo los metros finales, número 25, de enero, con César Ruiz, quien está entrando en los 500 metros finales, también en este instante, es el Monce Negro, que está recorriendo los últimos 500 metros. Top en este momento, perdón, ahí en este momento viene, el número 25, ahora sí, Top 2 minutos 45, 2.45, para el arribo del número 25, como lo decía nuestro compañero Freddy González, que hablamos de heredero, el tordillo que lleva a César Núñez, el del propio César Núñez, que saca de los taura, la gente de Rivera, arriba rey, tenemos a 2 minutos 45, del ganador de esta primera etapa. Mauro Feo, negocios rurales, ferias granjas semanales, todos los miércoles, el local La Chacra de Rodríguez Rabundey, cargamos terrenos enteros para la exportación, pagamos al contado, conocemos su esfuerzo, defenderlo, es nuestra responsabilidad, por informes, 099, 456, 415, de Mauro Feo, negocios rurales. Así veo que, como lo decía Freddy, ingresa, la presencia recorriendo ya los últimos metros, para Monge Negro, el defensor de los tizones de Ancina, que ha tenido, y finales las condiciones, que viene Monge Negro, ahí está Monge Negro, top, en este momento, 3 minutos 35, 3.35 para Monge Negro, y completo ya los 10 arribos, al punto terminal, de esta primera etapa. Y en el AXA, Mantenimento, recibir el montaje de plantas industriales, contamos con grúas, manitú, retroboca, de Arrigón, pronto en la obra, fabricación y montaje de galpones, en el campo y la ciudad, tenemos un equipo capacitado, para el desarrollo de los mismos, contactos con Ramiro, al 0.98, 545, 731, a la situación climática, le enfrentamos con la fomento, comederos de plastillera, comederos de autoconsumo, en chapa galvanizada, de 1.000, 2.000 y 2.500 kilos, raciones, afrechillo de arroz, cebitín de trigo, bebederos de plástico, y de chapa galvanizada, sociedad de fomento rural, de Cerro Largo, 55 años, acompañando al productor rural. Freddy, ¿quién es que viene, en los últimos 500 metros? Ahí está el número 16, ahí está la presencia, de poquito 6, el tostado del centauro. Correcto Freddy, 4 minutos, 4.35, 4.36, 4.37, tope en este momento, 4 minutos 37, arriba el número 16, como lo contaba Freddy González, poquito soy, el tostado con Gregory Suárez, el implacable, la gente del Centauro Polo Club, ya está en el descanso, de esta primera etapa, y reitero lo hizo, a 4 minutos 37, segundos del ganador, y completo, 11 arribos al punto terminal, Freddy, ¿podés divisar más arribos? Hasta el momento, no usamos, pero solo aparece acá, vamos a ver de quién se trata, y aparece ya recorriendo, para meterse en instante, en los 500 metros finales, el galopatendido, se ha dejado la ruta, el número 6, por debajo de la ruta, así aparece, que saca la institución organizadora, así aparece, lo que es la presencia, de la número 26, 26 seguramente, y vamos a ir también, a recorrer, ruta 6, rumbo al campo, de la neutralización, ahí está la presencia, de la número 26, gracias Freddy, ese gran trabajo, desde lo que son, los 1000 metros finales, para esta primera etapa, trabaja nuestro compañero, Pico Silva, con el tiempo, y el promedio, que ha dejado ya, el transcurso, de estos 50 kilómetros, muy bien denominada, Eduardo Núñez, para esta primera etapa, y Pedro Valerio, será el denominado, para la segunda etapa, en la cruz de camino, saca los servicios, Caraguatá, feria, en los primeros viernes, de cada mes, embarques de gran lo gordo, con preventas en campos, combustibles, lubricantes, minimercado, balanza para empezar, camiones, agroservicios, Caraguatá, ruta 6 y 26, teléfono 4630, 91 90, llevo 6 minutos, del ganador, de esta primera etapa, que reiteramos, fue capricho mío, el colorado, con Eduardo Cardoso, junto prácticamente, ahí a 4 segundos, lo hizo la defensora, locataria, Maluca 2, la tortilla, con Gilberto Arambillete, la sociedad, y pica los tauras, de Bichadero, agradece el apoyo, brindado por la intendencia, departamental de Rivera, y el Ministerio de Turismo, estás en el Gran Premio Ministerio de Turismo, denominado a esta edición número 13, para la gran fiesta de los tauras, de Bichadero, ubicado, en la octava sección, del departamento de Rivera, Llevo 6.41, 6.42, de los ganadores, de esta primera etapa, tal cual lo decía Freddy, allí aparece Pulga, top en este momento, 6 minutos, 49, para Pulga, Escritorio de Zambrano, invita para el próximo remate, de Plaza Rural, los días 23 y 24 de mayo, inscriba su note, y súmese a la mayoría, Zambrano, todos los días del año, la mejor opción, para su negocio, visítenos en Melo, doctorderrera5810919149138, Dime una referencia Bernardo, referencia de Casa y Campo, calidad al mejor precio, para los 50 kilómetros, esta primera etapa, que fueron recorridos en un tiempo, de General Lux, todo en materiales eléctricos, e iluminación, de una hora, 52 minutos, 48 segundos, para un promedio, de Barracalimber Vendez, lo mejor en raciones, y asesoramiento veterinario, permanente, de 26 kilómetros, 595 metros, para quien estuvo primero, con la sociedad de fomento rural, de Cero Largón, 55 años, acompañando al productor, bueno, sin respetar lo que fue, la trepada del Saibalpico, la verdad que los punteros de la competencia, sacando Pebeta, que no entró en el juego, lo decíamos que Richard Zapater, miraba su GPS preocupado, como que no entendía, ese promedio que vivían, pero hablamos que, Maluca realmente lo subió fuerte, al igual que el gran favorito, que hablamos de Capricho Miguel, el colgado con Eduardo Cardoso, pero los otros prácticamente ahí, llegaron a 20 segundos, el que había tenido algún inconveniente, nuevamente la barbada, había sido Monge Negro, pero realmente no respetaron, el principal repecho que tiene la nacional número 6, sin duda, que fue así, Pepe, le tiraron piedras a las avispas, toda la mañana, y principalmente el desafío del Capón, el repecho como es Capón, Capón, ceniza de Capón, ceniza, bueno, ahí está, realmente le perdieron el respeto, y ojalá que no, ojalá que no, pero justamente cuando presumíamos que iban a subir más tranquilos, que había que regular, bueno, se tendrán confianza, los tres que decía Carlitos Ramos, ahí hoy en su comentario, que eligió como definidores de la prueba, como que estaba por ahí la cosa, pero sin dudas, nos regalaron una trepada monumental, y es lo que yo decía, todo energía, toda alegría, pero hay momentos que hay que recapitular y pensar, que en un rato los abraza el estetocopio, y que después hay que ir y volver, y ir a la vuelta, volver y subir con propiedad, ese ceniza de Capón, o algo así que le llaman acá, a esa subida final, fuera las otras, ¿no? del Seibal y esas cosas, pero sin dudas, este 26, 595, habla que claro, que emparejaron marcha, la tordilla de Lojiró, uno presumido, viene a ganar la primera etapa, pero sin embargo, refrigeraron bien, en pleno repecho corriendo, y si por fuera poco, este favorito, este caballo de Fraile Muerto, le peleó el puesto, el primer lugar de la primera etapa, corriendo ahí en la reta principal, así que, incidencias importantísimas, en el desenlace, puede ser, de la carrera posteriormente. Bueno, Freddy, vemos que vamos a tener más arribos, al punto terminal de la competencia, te escuchamos. Correcto Freddy, allí como lo decía, el número 3, es el que está recorriendo, los últimos mil metros finales, cuando ya llevo, 10 minutos del ganador, de esta primera etapa, ya en instantes, se va a ir, nuestro compañero, Pico Silva, hacia el campo de neutralización, Freddy, Benito nomás, así ustedes se van tranquilos, para el campo de neutralización, para hacer ese flamante trabajo, que estamos acostumbrados, y contarle al mejor estilo, de plataforma hípica 53, todo lo que pase ahí, con el trabajo, de los médicos veterinarios. La Rural Veterinaria Secursal Bichadero, este año cumplimos 27 años, para el ganado, bateas, bloques proteicos, y multi-nutricional, baños purón, insectables, para tu equino, todo el asesoramiento, los mejores productos del mercado, La Rural Veterinaria en Bichadero, pedilo, si no lo tenemos, te lo conseguimos. Freddy, tú que estás siempre, bueno, sacando cuentas, nos está faltando, Dakota, que, bueno, llegar a los últimos mil metros, que no la divisamos también, la tostada, con Vanessa Acuña, ahí estaríamos completando los 14, y cuál otro más, te estaría faltando por tu planilla. Está faltando el número 23 de acuerdo, y nos está faltando, yo que falto, el vaso, los dos venían, en muy buena forma, pero venían en forma conjunta, así que van a arreglar, seguramente con el mismo tiempo el campo. Bien, gracias Freddy, tope en este momento, arriba el número 3, tal cual lo decía Le Bon, que lo hace, a 11 minutos 33 segundos, reiteramos, 11.33, para quien arriba, en la décima tercera posición, que hablamos, del número 3, Le Bon, el malacara con Fernando Fachola, la de Marcos Iribarren, la gente del club Atenas de Tala, Trinidad, que aparece con este debutante, que lo hace a 11 minutos 33 segundos. Del 19 al 21 de mayo, llegan los 60 kilómetros, de la vigésimo primera edición, del Raíz Hermes Batista, pruebas cortas, en el hipótero de Melo, destacando el sábado, el Raíz de debutantes y perdedores, sobre 7.400 metros, con 100.000 de premio, el domingo, el clásico Beto Rivadavia, sobre 10 kilómetros, con 100.000 de premio, informes con Nacho Cardoso, 0.99, 946, 876, invita, Centro Raidista de Cerro Largo. ¿Ingresaron como tú lo decías, Freddy, Dakota y Chequefalso, en los últimos 1.000 metros? No, no ingresaron todavía, ahora sí están ingresando, en forma conjunta, están ingresando en los últimos, para meterse ya, están en ruta, número 27. Correcto, gracias Freddy, veníte nomás, a ingresar junto a Pico Silva, hacia el campo de neutralización, porque reitero, con muy buen marco de público, acompañando esta primera etapa, denominada Eduardo Núñez, lo que es estos 50 kilómetros, y la segunda etapa, está denominada Pedro Valleiro, los 30 kilómetros finales, de esta décima tercera edición, del Volviendo a Calopar. Se comen la ruta, al más bajo promedio, los inmejorables, están por Muniz, me los precios, para vos, todo el año. Corre nuestro cronómetro, ya llevamos, más de 13 minutos, del ganador de esta primera etapa, reiteramos el tiempo total, para el recorrido, de los 50 kilómetros, una hora, 52 minutos, 48 segundos, a un promedio, según nuestro compañero Pico, de 26,595 a la hora. Campo abierto, con Martín Frate, invita para el remate 257, de Pantalsa, Uruguay, este 16 y 17 de mayo, a nuestra consignación, más de mil reces, con destacados lotes, de terneros, terneras, novillos, vagas invernadas, vaquillonas, y vientos preñados, en Cerro Largo, 33, Rocha y Clavo de Ceja, teléfono 099, 796, 656. en este momento, allí con la cuadriculada, en mano, top, 13 minutos, 49 segundos, y 13,50, lo hace para la valla, lo hizo allí, reiteramos la número 24, el cheque paso, el vallo, que lo hizo, reitero, a 13,50, a 13 minutos, 50 para el vallo, 13,50 para el vallo, y 13,51, para Dakota, la tostada con Vanessa Acuña, estos son los últimos arribos, que nos faltaron, por nuestra planilla, y ahora sí, completamos los 15, que a las 7 de la mañana, salieron a recorrer, la primera etapa, Panificadora Boulevard, haga su pedido, y tempranito, llegamos a su comercio, pan de bien, a tortugas, cataranes, facturas dulces, y sanadas, exquisita galleta de campaña, previo encargue, Panificadora Boulevard, teléfono 4642-2547, bueno, no, mirá, había visto, había visto un mensaje, del amigo Pancho Cebolla, que como siempre, estaba acompañando toda la emisión, a ver, qué dice Pancho, a ver. Buenos días, Pepe, todo el equipo, y pico la voz de Melo, buena, muy buena transmisión, te he escuchado, es que, que empezó la transmisión, antes empezaba a abrir, la transmisión, ahora voy a ir escuchando, un saludo para todos ustedes, y un saludo para todas las madres, saludos, Pancho Cebolla. Pero Panchito, un abracito para vos también, Luisito Méndez, dice el amigo, buen día mi amigo, acá prendido, escuchando un saludo para todas las madres, y en especial a la mía, un saludo para el Estud, la vara, el implacable, un abrazo grande, dice el amigo Luisito Méndez, el rana, que andan ya por el sur del país, pero siempre prendido, a la 1340 en AM, Alfredo Vidal, dice, buen día, Pepe, un saludo a todas las madres, que están y las que no, las tenemos, un abrazo y un beso al cielo, dice Alfredo Vidal, el abrazo grande para Alfredo Vidal, y mi amigo, mirá, dice, Daldo Silveira, dice, buenos días, excelente, relatos, comentarios, mucha suerte para Pablito Sarabia, dice Daldo Silveira, le abrazo para Daldo, gracias por estar en sintonía, y el amigo Mario Sosa, que nos envía un audio, que en un ratito lo vamos a compartir con ustedes. Si necesita comida para su ganado, estamos para servirlo, silos de maíz con grano de alta calidad, estamos en ruta 27, kilómetro 51, Agropietro de José Luis Rodríguez, teléfono, 098-030-244. Vamos a ir unos instantes a Estudios Centrales, allí trabaja nuestro compañero Jorge Ferreira, seguramente para cumplir con los espacios habituales necrológicos que tiene nuestra radio, y retornamos, porque en instantes estamos ya a cuatro minutos del trabajo de los médicos veterinarios desde el campo de neutralización. A Estudios Centrales nos vamos. A continuación, espacio necrológico de Empresa Fúnebre, Cerro Largo. Al concluir de hoy domingo, siete días de la sentida desaparición física de que nos fueran en vida, Jorge Iconay, Silvera González, y Claudia Verónica, Cuma Silvera, sus hijos y familiares, invitan por este medio a vecinos y amigos, para la misa que se presentará en memoria hoy domingo, a la hora 10.30 en la parrocha del Carmen. Servicio realizado por Empresa Fúnebre, Cerro Largo, Telefax, 4642-2704-00. Al cumplirse hoy domingo, siete días de la sentida desaparición física de que nos fueran en vida, Sergio Fernández López Suárez, Los familiares invitan por este medio a vecinos y amigos, para la misa que se presentará en memoria hoy domingo a la hora 19, en la parrocha de Acehuá, Cristo Rey. Servicio realizado por Empresa Fúnebre, Cerro Largo, Telefax, 4642-2704-00. Empresa Cerro Largo informa, algunos de nuestros servicios sin costo, para el contratante, como ser, tutela militar, tutela policial, socios de anda para servicios fúnebres, Copolac, Martinelli, previsión, cooperativa magisterial, y mucho más, son los servicios sin costo para el contratante, asesores en nuestra oficina. Este fue, Espacio Necrológico de Empresa Fúnebre, Cerro Largo. Seguimos en directo desde Bichadero, la octava sección del departamento de Rivera, para contarles al mejor estilo de plataforma épica 53, que pasa en el campo de neutralización. Ya llevamos 18 minutos del arribo de los ganadores, o sea, estamos a un minuto y medio, allí está trabajando Freddy González, Pico Silva, Pico Silva, Freddy González, con el apoyo de Eulogio Miravalle, con el apoyo ahora de Carlitos Ramos, con el apoyo, por supuesto, de Fernando Pochelú, que en instantes ya vamos a estar contándoles qué va a dejar el campo de neutralización. Con ese abrazo grande para todas las madres que se van sumando a través de plataforma épica 53, a través de la voz de Melo, en lo que es esta edición, acompañando una vez más la propuesta de la gente de los tauras de Bichadero. Manteniendo nuestros orígenes, de ser un frigorífico de Iparapau, productores, continuamos desarrollando nuestros planes de apoyo a la producción ganadera desde el departamento de extensión de Minerva FUS, estamos esperándolo para reunirnos y conversar, cuál es la alternativa que disponemos para apoyarlo. Ya va a ingresar nuestro compañero Carlitos Ramos con la unidad móvil, de Unitour, los amarellitos de la Ruta 7 y las unidades móviles, de Mauricio Farías Automóviles, representante de Nissan y Renault, hacia el campo de neutralización, porque allí están todos los médicos veterinarios, los que ya van a comenzar con su trabajo, porque no se paran solamente 20 segundos. Cuide su caballo con lo mejor, Tramble Blanca y Complejo B Training, le brindarán a ustedes los mejores resultados y el cuidado de su caballo. Laboratorio al Mar, SRN Uruguay, ética, calidad y prestigio en medicina veterinaria, desde Estancia La Aurora, salto para todo Uruguay, solicítelo en su veterinaria de confianza. Ya hicieron historia, como lo decía Pico, de lo que fueron los 50 kilómetros de esta primera etapa, que reitero que nos estaban preguntando el tiempo total, una hora, 52 minutos, 48 segundos, a un promedio extraoficial de la voz de Melo, de 26.595 a la hora. Nissan Frontier Pickup, doble cabina, entrega ya, motor 2.5, caja de 6 velocidades, 4x2 y 4x4, velocidad crucero, cámaras de reversa, 6 airbag, control de estabilidad, Mauricio Farías Automóviles, Varela y 18 de Julio, teléfono 464-308-49, seguinos en Instagram y Facebook. Bueno, y ahí Carlitos Ramos, como es habitual, va a colocar para que aquellos que siguen a través de las redes sociales puedan ver, la prueba de trote impecable, ahí Carlitos Ramos, como siempre, donde están trabajando los médicos veterinarios, que los otorgados para esta edición, el doctor Rodrigo Giró, que es el representante de la institución, después está Miguel Morales, Carlos Caza, Cristina Maris Currena, de la Federación Ecuestro Uruguay, y Valentina Cenoseaim, está con el laboratorio, son los médicos veterinarios que trabajan en esta edición número 13. Clínica Veterinaria Cimarrona, doctora Zayda Morales y Brunilla Cuadrado, en Pequeños Animales, doctor Miguel Morales Arequinos, 18 de Julio, esquina Colón, urgencias Pequeños Animales, al 091-77-70-00. Señor productor, embarcamos su grado frigoríficos, ventas y arreglamento de campos, negocios particulares, ventas por pantalla, Leo Silveira, negocios rurales, desde Cerro Largo, para todo el país, un manejo responsable y profesional de su negocio, Ancina 645, teléfono 099-796-761. El canariño se puso frente a la cámara para que vieran que él estaba acá en Bichadero, está acá, sí, recién lo vieran enfrente a la cámara del vino, y se puso, y se vamos así, porque no me creían que yo estaba en Bichadero, el abrazo para el canariño, todos los gurises ahí de Carabatata, Taguarembó, grandes amigos, y mejor jinete, también un gran jinete que tiene Taguarembó, y que además siempre le gusta también toda la parte hípica, ¿se acuerdan? aquel tordillo formidable que tuvo también representando a la gente, de los tizones de Ancina. Estamos observando allí el trabajo de Miguel Morales, Carlos Caza, de la doctora Maris Currena, también está allí el doctor Girós, están todos allí, está Pico Silva, Pico, te veo ya observando todo, ¿cómo está el campo de neutralización? Te escucho. Bueno, está con algunas observaciones, ¿verdad? Número 21, ganador de la primera etapa, Capricio Mío, está con 56 de pulso, y va a rechequeo. Número 6, Torro 33, está con 60, y va a rechequeo. Estos son los dos, a fin de día que tengo, está trabajando en la zona de neutralización, así, y ya comentamos la información de los que llegaron en primer lugar. Correcto, Pico, nos estaría faltando la ganadora locataria, Maluca, la que entró en la segunda posición, en la de Pancho Girós, a ver qué pasó con ella. Pero ya vemos que también, está en prueba de trote, la presencia de la número 7, Zafira, con Richard Zapater, pero excelente trabajo ustedes también, y veo que está Freddy González, corroborando los datos, con los médicos veterinarios, uno para Bernardo, y ya vamos a hablar con ustedes. En Casa y Campo, todo para que su camino se esté en buen estado, caños para pasajes de nivel, desagüe de hormigón, BBC y los famosos corrugados, en todas las medidas, excelente calidad al mejor precio, Casa y Campo, EGIDO 789. Todo el trabajo técnico de esta mañana, a cargo de Elvio Sánchez, puesta en el aire de Jorge Ferreira, en Estudios Centrales, son unos compañeros que integran Plataforma Hípica 53. Agrovetenaria Conventos, te brinda todas las soluciones, contamos con un equipo responsable para asesorarte en tu compra, servicio de radio profesional, a cargo de Felipe Sergio, Avenida de las Américas 147, celular 098-000886. Bueno, algunos de los mensajes que han llegado hacia las redes, dice Saúl Olivera, dice un abrazo a Pico, lo estoy escuchando desde el hipódromo de Maroñas, abrazo, y algunos preguntan quién ganó. La primera etapa, reiteramos para aquel que se está levantando recién y se está prendiendo en las redes sociales, primera etapa, 50 kilómetros, gana Capricho Migo, el colado con Eduardo Cardoso, Tesoralla, Silvera, la gente representante del Club Guaidia Frele Muerto. Pero ahí, a cuatro segundos arriba la defensora locataria, hablamos de Maluca 2, la tordilla con Gilberto Arambillete, la de Francisco Giló, las líneas de Maluca, de la de Leonardo Ferreira, verdad, desde la quinta sección, es la misma línea, no decía el propio Pancho, que pudo llegar a ella a través de las manos de Nacho Cardoso, y bueno, es la que llegó en la segunda posición ahí, que fue la gran protagonista, que subieron el conocido repecho del Ceibal, sin respetarlo, y bueno, arribaron ahí las primeras posiciones. Después arriba en la tercera posición a 20 segundos, el número 6, que hablamos de Zorro 33, el tordillo con Pablo Sarabia, de Mario Mota, la gente del Hispano, de Santa Clara, Dolimar. Cardoso, negocios rurales, ferias mensuales, el viernes 26 de mayo, local Bichadero, inscripciones abiertas, haga la suya con tiempo, transmite, clic rural y campo TV, teléfono 4654-2120-099-613-921, Cardoso, negocios rurales. Sigo repasando lo que dejó el punto terminal de la competencia, en la cuarta posición a 52 segundos, del ganador de esta primera etapa, arriba, Samira, la tordilla con Richard Zapaterla, de Pablo Techera, Casaca del Soforuca, de Carhuatalo, hizo 52 segundos, en la quinta posición a 1 minuto 0.3, arriba la otra, favorita hablamos de Pebeta, la tostada malacara con Sofía Barbosa de Alcides Pereda, representante del Club Uruguay de Vergara, son los primeros arribos que tuvimos, pero seguramente nuestro compañero Pico Silva quiera hacer su intervención desde el campo de neutralización, Pico, te escuchamos con atención. Bien, ya estábamos, estoy esperando así que Freddy va a sacar otros datos para complementar la información, pero ya te adelanto que la número 11, Malucador, está con 72, de pulso, de frecuencia cargillosa, por lo tanto, está fuera de carrera, y después de la propulsora de la movida, la trepada ahí, ¿no? Y luego a otros detrás que son los que están, lo han arrechido. Son los tres primeros, dos que están habilitados de pulso, pero van arrechido, y la número 11 con 72. Vamos a ver aquí que está tomando en los datos de los que llegaron en nuestros primeros lugares. Número 7, Samira, está con 52, de pulso, y está habilitada, la que monta Richard Zapater. La número 9, Cebeta, aquí está con 60, y está habilitada. Número 17, Morrito, está con 60 y está habilitado también. Esas son las pulsaciones hasta el momento. No estaría faltando de esos que arribaron a épico. El número 1, que hablamos de Pingo de Oro, el Picasso con César Domínguez, que había arribado en ese grupo que tú acabas de nombrar que lo hizo a un minuto 21. Correcto. El 1, Pingo de Oro, está con 64, me dice Freddy, y está habilitado. Y después vamos con el número 15, no se presentó a la toma de puntos de que está alineado. Número 25, el heredero tiene 62 de pulso. Número 16, también 62. Está habilitado, sí. Está habilitado. Bien, correcto, excelente trabajo de ustedes, siempre atento al trabajo de ustedes, Pico, y por supuesto ya con algunos mensajes que van llegando de la audiencia. Fernando Pereira dice buenos días, excelente transmisión, los saludos de los Pagos de Rocha. Barra Calimberdende, todo en Raciones y Granos para pequeños y grandes animales, asociamiento veterinario, Pet Shop y mucho más, Mata 919, teléfono 4643-1618. Silvaira Agronegocios anuncia, 16 y 17 de mayo, 257 remates de pantalla de Uruguay, 18 de mayo, cuarto remate especial de Terreros, Otoñal del Conventos. En todos los remates, vendedores cobran el contado y cuentan con adelanto por animal ingrito, plazos especiales para compradores, consulten por Fideicomix, o vean más, en www.silvaidaagronegocios.com.uy. Voy a ver qué dice mi amigo Mario Sosa ya desde la zona de la quinta sección, a ver qué dice Mario. Buenos días, Pepe. Muchos saludos para César Domínguez y que tenga mucha suerte. Bueno, un abrazo, Mario, un gran amigo de la zona de la quinta sección del departamento de Cerro Largo. Son algunos de los mensajes que van llegando a los distintos medios de comunicación, a Nico Mena que nos dice feliz día a todas las madres en su día, dice Nico Mena. El abrazo grande para Nicolás Mena, un abrazo grande también para toda la gente de Centurión que el 3 y 4 de junio nos vamos todos a esa primera edición de Galopando por Centurión y ahí va a estar Plataforma Hípica 53 al igual que el abrazo grande a toda la gente del Centro Radista que hace poquitos días festecaron su 34 aniversario y que el próximo fin de semana un despliegue bárbaro con Plataforma Hípica 53 con la edición del Caballo para Todos con la cobertura y mire que quedan pocas entradas anticipadas para las dos jornadas bailables ese combo que usted solamente con 600 pesos baila con Chacho Ramos y Lucas Hugo quedan muy poquitas y después tienen que pagar mucho más en portería, ¿eh? Farmacia Central Ministro y Central 2 préstamos en efectivo completísimos medicamentos descuentos de un 5% en tus compras al contado ofertas todos los días que van hasta un 50% de descuento horario de lunes y sábados de 8 a 20 a 30 horas Farmacia Central Ministro y Central 2 mucho más servicios Bueno Pico, más novedades desde el campo Sí, sí, atento Rey, complementamos la información El número 25 que se trata de heredero del Caballo de los Doña tiene 72 de culto y va a rechecer El número 14 en Montenegro tiene 52 de culto está lo autorizado en la segunda etapa El número después estamos con el número 16 poquitos hoy 72 de culto y va después la que ha tomado culto la número 6 está expulga tiene 58 también autorizada nos comprendiste y el número 15 que Bonita está fuera de carrera la pasada no, no se presentó no se presentó a la toma de pico Pico, reiterame nuevamente bueno, el pulso de Montenegro y del número 16 Correcto Montenegro 52 de presencia cardíaca y el 16 poquitos hoy 62 José Valdez y compañero Freddy Muerto Feria mensual miércoles 17 en la Liga de Trabajo remate por fantasia con lote 21 exportaciones embarques a frigoríficos negocios particulares contactos con Rosa Olivera 099 077 826 y Gervasio Díaz-Naguar 091 862 537 Valdez en todo el país Unitour local 1 de la terminal dos turnos diarios a Ceguayo en Río Blanco viajes, excursiones y turismo por contrataciones 4643 1233 Unitour los amanecitos de la Ruta 7 bueno los últimos que ingresarían ahora y que ya están dentro del campo en la intracción hablamos de la presencia del número 3 Le Bon el Malacara con Fernando Fachola la de Marcos Iribarren la gente de Club Atenas de Tala que ellos habían arribado a 11 minutos 33 segundos después los últimos en arribar fue el número 24 que hablamos cheque falso el vallo con Sebastián Segredo que lo hizo Sebastián a 13.50 al igual que el número 23 Dakota la tostada con Vanessa Acuña de la propia Vanessa que lo hicieron a 13.51 son los que están allí en este momento con el trabajo de los médicos veterinarios ahora sí comienza el trabajo junto a nuestro compañero Fernando Pochelú dos para vos Fernando y seguimos acá con los compañeros desde el campo de neutralización el escritorio Luis Atengotea anuncia su feo mensual para el día jueves 8 de junio en local convencional de la sociedad agropecuaria de Cerro Largo estamos recibiendo instrucciones comunicarse al teléfono 4642-3143 o a nuestros colaboradores como hace 43 años gente en que confiar General Loop instalaciones reparaciones y ventas todo el material eléctrico e iluminación bombas de agua solares asesoramiento para todos los servicios General Loop Bueno y el abrazo grande para el amigo Octavio Álvarez dice Octavio dice buen día muy buena la transmisión saluda la barra de Eduardo Cardoso dice uno de los mensajes callando y don Artigas que dice don Artigas Gómez que nos trató impecable en la fiesta de Aponcho y Espuelas buen día Bernardo Pepe Freddy demás compañeros select de transmisión un saludo a todas las madres un abrazo dice don Artigas Gómez el encargado ahí de todo el predio de la sociedad tradicionalista Aponcho y Espuelas que hace muy poquito nos atendió muy bien a Freddy a Bernardo a todos los compañeros Estación Ancab y Veterinaria de la Cataluña productos veterinarios y grandes ofertas en raciones alambre y todo en el específico de veterinarios Revolante Calier doscientos cincuenta tres metros juntos a veinticinco dólares Estación de servicio a las veinticuatro horas Ruta Ciencias kilómetros doscientos sesenta y uno quinientos Santa Clara teléfono cuarenta y cuatro sesenta y cuatro cincuenta veintidós Ustedes camina y camina y en la Cataluña siempre termina Mauro Feo negocios rurales remate mensuales en local de Higuera de Vicadero embarques asegurísticos negocios en el campo casaciones remate particulares remate por pantalla con el escritorio Gustavo Basso próxima quillad martes veintidós en local de Higuera a la fecha ciento cincuenta vacunos cientos ganar y cinco secuaritos inscriba su lote con informes al cero nueve nueve cuarenta y cinco sesenta y cuatro quince Mauro Feo negocios rurales te escucho Pico con atención bueno estamos con Freddy acá y nos faltarían los tres últimos si el León no se presentó al campo de neutralización así que retiro voluntario número veinticuatro siete faltos cincuenta y seis autorizados el número veintitrés está corta cincuenta y dos después también autorizados así que tenemos Pico que tenemos dos tres rechequeos tres rechequeos sí correcto aprovechamos una expresión de lo que dice la primera etapa de lo que pudiste apreciar desde atrás ahí en la trepada bueno realmente entraron en el juego y la torrilla le giró que uno de repente se venía a hacer la primera etapa arrancó al puntero o sea el favorito se corrió la carrera igual en esa primera etapa en los escopos aprendidos porque a veces arriesgar bueno hasta el rechequeo no venga de ahí pero pero así también porque la ruta para Áfra y bueno de todas maneras fueron marcando permanentemente se abrieron al respecto a las trepadas no iban a necesitar algo para la segunda etapa seguramente que sí como venimos con nuestra una etapa móvil así cuando pasaron la integral apretaron la secundadora en plena puesta la número 11 la malucha con la barra atrás pasaron para dar una toreada en los metros finales porque ellos con hacer la primera etapa ya estaban cumplidas bueno la que barrigó bien al campo de la extensión estaba alta de punto nada más y bueno los dos que llegaron con ella estaban a reche tanto el número 21 como el número 6 y después lo que hicimos que querían entrar en el juego fue a Richard Zapater y la reina y Perega se levantaron y llegaron un minuto 0-3 y bueno están autorizados al segundo tramo bueno y después Brian que tuvo los inconvenientes dos veces con la barbada perdió terreno cuando el caballo venía cómodo así con eso de todas maneras está muy bien el caballo Luis Hernández es un rico caballo como siempre decimos con el tiempo de espera que estuvimos haciendo un caballo para pregunitarlos más sí, sí realmente que es un caballo que ya lo conocemos desde los comienzos que ha hecho grandes carreras y seguro aparte ahora el caballo que le gusta andar a ritmo alto y hoy empezó a jugar mucho con el freno jugar con el freno y era el que tenía los inconvenientes no es que Richard ahora daba vuelta el freno estaba esparsear y esparsear seguramente tenía que venir a más otro ritmo un caballo que lo hemos visto en otras carreras andar a otro promedio seguramente a venir suave el caballo empezaba a trabajar y tuvo un frecance hacia atrás con el freno perdió casi un kilómetro ahora ahí en la secada nuevamente y bueno y pierde un par de minutos es lo que se ve el promedio de 25 vienen trabados vienen mal vienen incómodos ¿verdad? eso hay que buscarle una pista más favorable para ese tipo de caballo pero bueno eso va en cada propietario en cada entorno es lo que venimos observando estamos diciendo lo que observamos el caballo que se tendría más cuando acercaba el 5 sería más y sí exactamente eso es lo que observamos también en la carrera y ahora Ricardo no dice que está en el campo en la televisión no entendíamos el porqué del freno pero según la capacidad de Jarrato y la cuestión de Jarrato que se daba vuelta al perro y luego se daba con el inconveniente pero está ahí y está muy bien bueno perfecto nosotros de aquí lo que tenemos para aportar bueno quedamos atentos al requerimiento después para cuando vayan a pasar al rechequeo estos caballos los tres que están señalados al rechequeo que reitero número 21 abrigo mío número 6 zorro 33 y número 25 el rechequeo después pico cuando puedas para dar una charladita con el doctor Giró que es el locatario es el joven veterinario de esta institución pero antes voy a ir a dar lectura para algunos de los mensajes que van llegando que es mucha la gente agradecemos a toda la gente que está prendida a través de las redes sociales y pedimos disculpas que a veces no le podamos dar lectura a todos los mensajes pero Alexis Acosta dice buen día Pepe te escucho desde Nuevo Berlín Río Negro pero soy de Arevalo mucha suerte para Cardoso y Pablito Sarabia dice Gustavo Silvera Freire dice buena transmisión es como estar ahí gracias Gustavo Ademar Noble muy buena la transmisión felicito a la comisión organizadora por la buena actitud de Pancho dice de Pancho Giró seguramente Nico Meney dice suerte a la barra de capricho mío Wilson Aviega dice muy buenas las imágenes desde San Carlos Alexander Martínez dice muy buen relato y muy buenas las imágenes Héctor Lucas feliz día para todas las madres en especial para la mía Gladys Lucas de Barrio Arpí los miro desde Tomás Gomenzoro Guadalupe Guadalupe feliz día a las madres y a todas las mujeres Ani Leites dice muy buena la transmisión soy Fabián y los escucho desde Melo saludos a Ramos soy el chofer de las vías de Núñez dice el amigo y seguramente el mensaje para nuestro compañero Carlito Ramos Julito Feijó gracias mi amigo de la 12 lo estamos viendo desde Melo vamos el colado de Cardoso Horacio Ceballos dice felicitaciones por la transmisión desde Sarandí Grande Blanca Sánchez dice gracias igual a todas las mamás muy feliz día Alexis Charquero dice un abrazo para Pablo Sarabia mucha suerte Fernando Pereira muy buenos días excelente transmisión los saludos de los pagos de Rocha dice capricho mío después Julito Feijó Gabriel Menchoso dice buen día feliz día a todas las mares abrazo desde Trinidad Marcelo Fernández feliz día para las madres Denis Morales saluda Saúl Oliveira dice un abrazo a Pico lo estoy escuchando desde el hipódromo de Maroñas desde Montevideo verdad son algunos de los mensajes que se prenden a través de las redes sociales pero ahora voy contigo nuevamente Pico a ver Pepe si me escuchas correcto lo escucho bien me estás escuchando bueno tengo tu peticorio al doctor Rodrigo Firoz con gusto le damos los muy buenos días al doctor bueno hoy sí podemos hablar tranquilo con él en otros momentos a veces he privado de las actividades de bici acá por los estudios bueno Rodrigo realmente de corazón un gusto enorme de poder estar haciendo una entrevista como doctor veterinario bueno el orgullo de Pancho de tu mamá de toda la familia siempre siempre la fueron luchando y bregando para que vos terminaras tu estudio y lograras tu propósito buenos días buenos días buenos días saludos bueno muchas gracias estamos acá en la fiesta que ahora podemos estar y está trabajando gracias a Dios fue largo años de estudio y eso estamos estamos trabajando acá gracias a Dios bien Rodrigo obviamente es un chogro dueño hecho realidad de la familia y de poder estar en tu club en tu institución como andando y compartiendo con los colegas bueno esas son las metas de los seres humanos del interior profundo a veces que creen sus realizaciones que hay que ir a la capital que hay que dejar el entorno bueno la comodidad de un montón de cosas y desafiar la vida para poder lograrlo bueno vos lo hiciste con otros estudiantes que hoy están visitando de lo mismo en otras profesiones en la actriz también del médico veterinario bueno como ves la carrera como viste toda la primera etapa y lo que fue el trabajo de la maluca 2 que la trajeron levantando la cortina de los colegas bueno bueno si no una caballada muy pobreza por suerte varios debutantes varios con antecedentes creo que es una carrera linda en general está bastante bien la caballada y bueno me dice la maluca ahí marcando la competencia pero bueno no ha sido el punto si se pueda bajar para la próxima ¿tú vas te da una carrera hoy con muchos participantes con un caballo con antecedentes que viene a colmar un poco las expectativas que ustedes siempre están tratando de lograr que la gente cruce el río negro desde el sur al norte los acompañen porque ustedes siempre cada vez que pueden salen recorren un montón de kilómetros a participar de otros lados y siempre más allá de eso la recepción con todo aquel caipano que venga a acompañar la fiesta siempre está bueno nos sentamos sentimos dichosos de ver toda esta cantidad de gente participando compartiendo y de que la carrera está intacta porque ahora para el segundo tramo bueno nos botamos las manos y vamos a ver qué es lo que pasa vamos a ver si estos caballos de punta pasan en el reciclío y bueno nos pueden seguir disfrutando este espectáculo que se está dando hasta ahora como un tiempo está intercambio también la verdad que bueno veníamos de años medio complicados donde venía poca gente pero bueno quiero a todo el revista que está escuchando quiero que sepa que el cero siempre está de brazo abierto acá es un gran sacrificio para que la fiesta salga sabemos que estamos lejos de todo es complicado muchas veces porque a nosotros mismos podría correr a otro lado la distancia es la misma pero que estén seguros que si pueden venir no se van a arrepentir la fiesta de Isadero no sé si es única pero creo que cada integrante de la comisión da lo máximo para que salga lo mejor posible y bueno estoy seguro que el que venga no se va a arrepentir Isadero siempre le va a ser de brazo abierto esperemos que sigan viniendo más caballos y bueno que esta fiesta siga viva acá y el topado de Isadero y la carrera creo que ahora estos caballos son juntas que ahí uno te va a hacer el objetivo sale creo que va a ser una linda carrera sabemos que la topografía complicada pero es igual para todos y bueno hay que jugar con la cabeza también obviamente ahora Pancho Chito Nacho te van a tener cargos ahora son veterinario es de echar el piso por arriba y vas a hacer obviamente a hacer la voz cantante en los caballos bueno bueno si puede ser como acá andamos medio de pie pero bueno esperemos que venga algún caballo para dar la mano y que salga a ver Pepe si quieres hacer aquí una pregunta al doctor Rodrigo no no impecable y aparte somos testigos de lo buenos anfitriones que son te dejamos libre porque ya vemos que ingresan algunos para el rechequeo y es muy importante Pico que tú puedas observarlo pero la verdad que por eso te decíamos Rodrigo de pocas palabras muy pocas veces hemos podido hablar con él pero fuimos testigos con Bernardo cuando se recibió ahí que recibíamos la novedad en el programa y la compartíamos ese de los muchachos que apreciamos y mucho igual que todos los veterinarios pero es lindo también la incorporación pero eso que decía Rodrigo es muy importante cuéntate una historia ayer con Bernardo andábamos ahí bueno envuelta de Jacinton Sassía que es uno de los grandes jinetes que tiene Villadero fuimos a conocer a su abuelo de 104 años con Bernardo pero en el camino que estamos allí nos salió el cruce de don Gustavo Sastre Firingo como todos lo conocen y Sandra su señora y son así de anfitriones aquí en Villadero porque no nos conocían pero vinieron la camioneta de la UEM lo vinieron a hacernos una historia formidable a traernos un material invalorable de los primeros relatos de Serrano Bella acá en los pagos de Rivera en la octava sección incluso ya nos regaló fotografías un casé de los relatos de Serrano pero son así anfitriones nos llevaron a su casa nos querían atender darnos comida así es la gente de Villadero así como son Pancho son todos los vecinos y lo sumo a don Gustavo Sastre que sin conocernos ayer con Bernardo nos hizo pasar a su casa nos dio un material formidable que lo vamos a compartir en los 55 años de la hora del campo con relatos de Serrano con fotografías de los primeros de ahí acá en la zona pero reitero la gente es así a Sandra Antunes su señora le mandamos un abrazo grande gracias porque nos atendieron a las mil maravillas así en un ratito bueno lo decíamos estuvimos conociendo al abuelo de Jacinto Sassía ese gran jinete que tiene acá la zona de Bichadero Rivera campeón del Prado pero además un jinete con ese perfil de la gente de Bichadero con esa humildad que en un rato vamos a ver si después si hablamos con Jacinto Sassía el conocido volaje aquí de la zona aquí le mando un abrazo grande porque estaba iba a laburar ahora en la mañana pero sabemos que estaba en sintonía también de la 1340 para estar viviendo su prueba varios mensajes van llegando y en instante reitero vamos a seguir corroborando pero están las distintas invitaciones dos para Fernando Pochelú y quiero compartir invitaciones un relaxa mantenimiento obra civil y montaje de plantas industriales contamos con grúas maritú retro, bocá y hormigón pronto para la obra fabricación y montaje de galpones en el campo y la ciudad un agente gaucha para solucionar los problemas de la industria contacto con Leonardo al 099 85 70 10 a la situación climática la enfrentamos con la Fomento comedores de platillera comedores autoconsumo de chapa galvanizada de mil, dos mil y dos mil, cincocientos kilos tras irraciones a preciso de arroz en un fin de trigo bebedores de plástico de chapa galvanizada sociedad Fomento Rural de Cerro Largo 55 años acompañando al productor rural Pico, veo que pasó por la prueba de trote zorro 33 el tordillo defensor del hispano uruguayo de Santa Clara ¿tenés novedades, Pico? Pico, ¿nos estás escuchando? ¿tenés novedades del tordillo? a ver, bueno te informo el número 21 se hace a la ruta sin observaciones a Sol repetido sin problemas capricho mío el que va observado es el número 6 zorro 33 y vamos a estar a ver si firman o no la gente de Mario Mota ahora está el número 25 heredero de César Núñez en este momento está haciendo su prueba de trote y vamos a observar qué es lo que sucede que también al cuerpo médico veterinario gracias Pico vamos a estar atentos un abrazo grande para el doctor Roberto Díez Pato Díez conocido y hombre que trabajó muchas veces aquí en la zona dice buen día excelente transmisión felicitaciones a la comisión del club dice el doctor Roberto Pato Díez el amigo Juan Muela nos envía un audio que después lo vamos a estar escuchando pero el abrazo para Juan Muela este bueno Richard de Caraguatá dice bueno bajó la pulsación el caballo de Zapater dice creo que es el gran candidato dice Richard de Caraguatá al sur son algunos los mensajes pero tengo las invitaciones próximo fin de semana en despliegue de plataforma hípica 53 estará en la edición número 21 del Herme Batista la gran prueba de la capital arachana que comienza con el viernes con Chacho Ramos sábado Lucas Hugo y copla alta en la jornada domingo y entrega de premios la prueba sobre 60 kilómetros que aparece solamente con 10 protagonistas con 150 mil al primero el sábado tendrá el rey de debutantes y perdedores sobre 7400 metros con 100 mil al primero y el domingo el clásico Beto Rivadavia con 10 kilómetros para recorrer en la pista de la arena del hipódromo con 100 mil al primero pruebas de 7 y 8 kilómetros todas organizadas por Fabio Toro Morales son las invitaciones que tenemos aquí a la plataforma y pica 53 te escucho Pico bueno está deliberando allí con nuestro compañero Freddy González en una charla seguramente viendo qué pasa en la prueba de trote yo sigo con las invitaciones 3 y 4 de junio nos vamos todos a Centurión para la primera edición del galopando por Centurión donde va a tener ese enduro para damas y niños con 60 kilómetros a recorrer con cada etapa de 20 kilómetros con 50 mil pesos gran premio alcaldía de Centurión es la actividad después va a haber el sábado bueno va a la marcación hasta la hora 13 a la hora 16 y 30 o sea las 4 y media de la tarde se larga la prueba de 20 kilómetros exclusivo para caballos criollos en el marco de la gran fiesta de Centurión después tendrá otra de las pruebas importantes allí al culminar la prueba de 20 kilómetros y se va gran baile a la noche será allí en Centurión el domingo a las 7 de la mañana se larga el enduro y a la tarde pruebas cortas todo eso estará plataforma IPICA 53 te escucho Pico bueno tenemos algún inconveniente con Pico Silva que no nos escucha allí desde el campo de neutralización pero vamos con dos para Fernando Pochelú te escuchamos ahora Pico no se estaba escuchando estaba hablando con Hugo de Feo Hugo Feo que es el delegado ahí lo que me dice que se habían firmado el tordizo zorro 36 la observación firmaron la gente de Mota y firmó César Núñez con heredero el número 25 que también va observado los dos tordizos van observados y firmaron el formulario para estar en la ruta gracias Pico ahora si liberamos un poquito a Fernando Pochelú y sigo con el trabajo nuestro compañero Bernardo Griotti que ya está apostado en la unidad móvil de Unitour los amarillitos de la ruta 7 Juanjo Martínez negocios rurales el mejor precio para su ganado gordo en ganados para el campo tenemos la solución para usted menos costos con revisación inmediata de su oferta cargas ángeles pago contado y en primera balanza Juanjo Martínez negocios rurales somos lo que hacemos Moniz 684 teléfono 4642 3031 celular 099 79 66 16 en el establo encontrás Infinity el suplemento americano más usado en el mundo el establo soluciones integrales errados sanidades y certificaciones ruta 26 y la doblevía al hipódromo teléfono 4643 19 63 escritorio Benchurché invita para el 269 remate de Plaza Rural a realizarse los días 23 y 24 de mayo certificamos hasta el lunes 15 inclusive inscriba su lote llámenos al 4642 31 43 o al 099 802 075 recuerde martes 23 y miércoles 24 en Plaza Rural repata Bengochea del 9 al 10 de junio sábado 10 de junio será la 42 décima segunda edición del natalicio de Artigas la gran fiesta de los potros de Villa Isidoro Noblía que va a tener el sábado 10 con una prueba sobre 7.000 metros el raíz sobre 8 kilómetros con un premio de 15.000 y carrera sobre 400 metros a la noche una gran baile con Miriam Britos en la noche del sábado y herederos también que va a estar en la gran fiesta de Villa Isidoro Noblía allí en la quinta sección del departamento coordinado por nuestro compañero Gustavo Olivera el domingo tendrá su prueba central de 90 kilómetros y a la tarde raíz de petizos raíz sobre 8 kilómetros raíz de debutantes y perdedores con 8 kilómetros a recorrer con 100.000 al primero por contacto con Freddy Suárez al 099 032 435 con Carlitos Ferreira al 094 649 004 son los números de contacto para la 42 edición del natalicio de Artigas la gran fiesta de los potros de Villa Isidoro Noblía que reitero bailan con herederos y Miriam Britos en General Lux 20 instalaciones de cámaras frigoríficas trasladar tu mercadería con seguridad sin cortar la cadena de frío General Lux Sánchez 869 BIS teléfono 4642 99 29 no olvidarse de la rifa del Suzuki solamente a mil pesos con ese gran premio del 0 kilómetro a sortearse en el mes de junio la rifa que quedan pocos números del Suzuki por mil pesos usted va a andar en Suzuki este año Estación Ancap y Veterinaria de la Cataluña productos veterinarios y grandes ofertas en raciones alambres y todo en específicos veterinarios 5 litros de flasurón 2.5 a 100 dólares Estación de servicio en las 24 horas Ruta 7 kilómetro 281 500 Santa Clara teléfono 4464 50 22 usted camina y camina y en la Cataluña siempre termina Mauro Feo negocios rurales remates mensuales en local La Higuera de Bichadero embarques a frigoríficos negocios en el campo casaciones remates particulares remates por pantalla con escritorio Gustavo Basso próxima actividad martes 23 local La Higuera a la fecha 150 vacunos 500 lenares y 5 yeguarizos inscriba su lote por informes 099 456 415 de Mauro Feo negocios rurales y tenemos la invitación a la gente de la raza criolla porque del 24 ahí todo ese fin de semana del 21 al 24 de septiembre llegará la revancha de la copa de oro de la prueba de chasque con 8.500 dólares para los criollos 4.000 dólares al primero 2.000 dólares al segundo y al tercero 1.000 dólares después 750 dólares 250 dólares y para el debutante tendrá un cheque de 500 dólares pero va a ir en el marco de marcheritos prueba juvenil freno de campo y freno de propietarios la actividad que va en ese fin de semana del 21 al 24 la capital de la raza criolla será allí a través de la agremiación de adquiridores de caballos criollos del cerro largo y en el AXA mantenimiento obra civil y montaje de plantas industriales contamos con grúas manitú retroboca y hormigón pronto en la obra fabricación y montaje de galpones en el campo y la ciudad tenemos un equipo capacitado para el desarrollo de los mismos contactos con Ramiro al 098 545 431 muy bien ya nos vamos a ir acomodando porque ya mi cronómetro indica que estamos a 4 minutos y perdón 5 minutos en este momento y fracciones de lo que va a ser el punto de partida ya están calentando lo binomio se va a dar marcha a lo que es la segunda etapa de esta edición número 13 de la gran fiesta de los tauras de bichadero la actividad que va enmarcada dentro del calendario de la federación ecuestre que este fin de semana tenemos 3 pruebas a la situación climática la enfrentamos con la fomento bebederos de plástico de chapa galvanizada tanques para agua de 300 hasta 10.000 litros caños de todas las pulgadas bombas motobombas y presurizadores sociedad de fomento rural de cerro largo 55 años acompañando al productor rural vamos a meter en esta segunda etapa muy bien denominada don nilson lima así ha querido de la organización y en un ratito vamos a contar de este gran colaborador que ya no está entre nosotros pero la institución su institución su casa que además fue un pilar principal también hoy le va a estar haciendo un homenaje al conocido cabeza lima en la cruz de caminos agroservicios carahuatá ferias embarques de ganado gordo compra eventos de campos combustibles lubricantes minimercado balanza para precer camiones agroservicios carahuatá ruta 6 y 26 teléfono 4630 9774 la sociedad típica los taulas de bichadero agradece el apoyo brindado por la intendencia departamental de ribera y al ministerio de turismo a no olvidarse que en la segunda etapa acaban a entrar solamente los binomios y la prensa y los vehículos siguen hacia bichadero y allí como lo explicaba la organización donde está el banco república ahí se vuelcan a la derecha prácticamente van a ser todos esos mil metros y van a tener una edificación o sea una calle que los va a dejar y es que está libre la gente del cuerpo de inspectores ya está dejando libre esa calle para que las camionetas acompañantes los participantes ingresen por esa calle y lleguen al punto terminal de la competencia escritorio Zambrano invita para el próximo remate de Plaza Rural los días 23 y 24 de mayo inscriba su lote y súbese a la mayoría a Zambrano todos los días del año la mejor opción para su negocio visítenos en Melo doctor de regla 581 celular 099 149 138 marco de público excelente como se merece esta décima tercera edición del volviendo a Galoparque que nombre lindo como me gusta el volviendo a Galopar organizado por los tauras de Bichadero con prácticamente el grueso de la tropilla lo corroboraba Pico Silva lo vamos a estar diciendo pero prácticamente un porcentaje muy alto habilitado estamos hablando que hay habilitado prácticamente 10-11 caballos para este segundo tramo pero por eso me voy al contacto con la otra unidad móvil porque ya comenzamos a recorrer los últimos dos minutos Freddy para lo que va a ser esta segunda etapa denominada Freddy González Nilson Lima Don Cabeza Lima que fue un incansable colaborador de esta institución nos vamos a la otra unidad Bernardo vamos al móvil de Mauricio Farías automóviles representante Nissan y Renault vamos al cambio con Agro Servicios Carahuatá de Pepo Matos le digo delante con Zambrana y compañía el valor de la palabra también en Melo informe Freddy como viene la mano la mano viene bien con Juanjo Martínez una alternativa segura para vender su ganado en el campo vuelta regresiva el último dos minutitos para que se ponga en marcha esta segunda etapa va a ser el homenaje a Nilton Lima acá están los protagonistas que se va a ser primero a la ruta va a ser el número 5 número 21 perdón el colorado que monta Eduardo Cardoso la gente del sur huevo frena muerto en el primero en la ruta el segundo en la ruta va a ser el número 6 el cerro 33 el servicio con Pablo Saraya del club San Uruguayo de Santa Clara el tercero va a ser la número 7 con Richard Zapater la del coche de Carahuatá y el cuarto va a ser la ruta el número 9 que viene a la tostada con Sofía Barbosa del club Uruguay de Vergara los cuatro primeros con cerro de ruta en la cruz de caminos agro servicio Carahuatá ferias embarques de ganado gordo compra y besos de campos combustible lubricante supermercado balanza para pesar camiones agro servicio Carahuatá ruta 626 teléfono 4630 9774 estamos con plataforma y cicatamos la fiesta de la sabra para contarnos que va a ser el final de esta competencia 30 duros kilómetros en el que recorre 30 kilómetros de este segundo tramo ya que va a placer los primeros 50 kilómetros con mi gran favorito de la prueba Capricio Mío el colorado el colorado con eduardo con eduardo carlos el tur uruguay de trono muerto y un 56 de chulte en el campo de la autorización que fue el receteo y fue autorizado después el número 6 uno de los preferidos también el torre 33 el torrizo con Pablo Saradia del club Pablo Uruguay de Santa Clara que tenía 60 de contaciones con el receteo larga observado en el segundo tramo después el número 7 con 52 puntos de la sabura la perilla con Richard Zapatero que tenía 60 de punto con el receteo de sufre perdón y larga de ninguna forma junto al número 9 el torreta de la segunda y alfino que tenía 60 de punto y en condiciones que se puso en marcha en la segunda etapa ya está Capricio Mío con Tolerano con Eduardo Carboso la gente del sur Uruguay después de la muerte ya está en ruta el corre rusca 27 para después volcarse a la izquierda aquí están las autoridades seguramente a muy poquitos el segundo se va a ir el torre 33 el torrizo con Pablo Saradia se fue el torrizo ahora y rajando el minuto se va a ir la torriza con Zapatero y a nuestro Toruca Nicaragua se va a ir con esa penetra también y la tocada con Sofía Barbosa la gente del sur Uruguay de Vergara así estando a la fuerza para que se vaya pero ya están en ruta Capricio Mío y ya están en ruta Camíos Torro 33 y la sociedad política en los auras de Villadero agradece el apoyo brindado por la intendencia departamental de Rivera y el ministerio de Turismo bien bien ya se puso en marcha esta segunda etapa de la décima tercera edición del volviendo a Galopari tal cual ustedes escuchaban a nuestro compañero Freddy González en este momento el gran favorito Capricho Mío el Colorado con Eduardo Cardoso se mete en la nacional número 27 le saca el cuerpo un cartel allí que el título le puso porque reitero allí había un pozo pero reitero en muy buena forma un caballo que en la primera troteada tuvo algún inconveniente seguramente del enfriamiento de golpe pero después pasó en muy buena forma y el Colorado ya se mete aquí en esta bajada del Ceibal en muy buena forma pero el Tordillo ahora dijo no hago lo del año pasado dijo ahora no hago lo del año pasado se metió prácticamente Pablito Sarabi ahí en las patas del puntero de la competencia Bernardo la Rural Veterinaria sucursal Benzadero Bolívar Artigas Esquina Tranquilas este año cumplimos 27 años nuestra misión es acompañar al hombre de campo indumentaria campera bastos, cuchillos, cuerdas ponchos, botas la Rural Veterinaria si no lo tenemos te lo conseguimos va a ser fundamental Freddy González que nos cuenten cuáles son las intenciones hablamos del defensor de Caraguatá hablamos de Samira la Tordilla con Richard Zapatera hablamos también cuáles son las intenciones de Peveta la que lleva Sofía Barbosa a las riendas la de Alcide Pereda si van a descontar ahora en estas primeras de cambio van a tratar de marcar ese ritmo de marcha que hoy lo decía Gualberto Picosilva por eso vamos contigo para que nos cuentes qué pasa con los que ya están en ruta ¡Gualberto Picosilva! ¡Gualberto Picosilva! ¡Gualberto Picosilva! ¡Gualberto Picosilva! ¡Gualberto Picosilva! ¡Gualberto Picosilva! Todas informaciones de PUL el mejor negocio para el productor y el aupicio de Agro Veterinaria Conventos en Avenida de las Américas al número 149 Bernardo se movió la tropilla y se movió con las soluciones integrales de Veterinaria el establo y le vamos a cantar un top a Freddy con los punteros de la competencia top de Inelaxa fabricación de galpores en el campo y la ciudad Freddy voy a guardar allí que lleguemos exactamente a la bajada del Ceibal vienen en la punta del Ceibal ahí vamos a apretar el cronómetro a ver como tú lo decías si es el momento de salir a descontar ahora aparece tranquilidad en esta punta de la competencia cuando Capricho Mío marcó la primera referencia allí un poquito más acelerado pero ahora lo hizo tranquilizar y el tordillo con la cazaquilla del hispano uruguayo de Santa Clara se lo pusieron en las patas donde allí mira su GPS Pablo Sarabia seguramente para ir especulando y ahora cambió también la rienda de la camioneta acompañante del número 6 del 19 al 29 de mayo llegan los 60 kilómetros de la 21ª edición del Raíz de Hermes Batista pruebas cortas en el hipódromo destacando el sábado Raíz de debutantes y perdedores sobre 7.400 metros con 100.000 de premio el domingo el clásico Beto Rivadavia sobre 10 kilómetros con 100.000 de premio informes con Nacho Cardoso al 099-946-876 invita Centro Raidista de Cerro Largo algunos andan palo y palo en el pico de la caldera pero estos se le cuelan por debajo son los bajísimos de beloprecios por Moniz solo precios bajos para vos campo abierto con Martín Frati embarques a frigoríficos negocios particulares relevantes por pantalla 20 y arrendamientos de campos teléfono 099-796-656 referencia de Casa y Campo calidad al mejor precio para los mil metros de competencia que fueron recorridos en un tiempo de Cielo del Lux todo en materiales eléctricos e iluminación de 2 minutos 8 segundos para un promedio de Barracalimber Mendes lo mejor en raciones y asesoramiento veterinario permanente de 28 kilómetros 125 metros para quienes están de punta con la Sociedad de Fomento Rural de Cerro Largo 55 años acompañando al productor Créalo se lo dijo la voz educar es labrar en el sur hogar estudiantil de dicadero que aloja a 25 residentes del interior que quieren estudiar la región de medio esperando con ello impulsar sueños de superación Otorello producto de altísima calidad panceta jamón mortadela salame pancho chorizos y fiambres en todas sus variedades sanos ricos y sin gluten Otorello distribuye en la región Luján Bustelo teléfono 098 51 07 21 Freddy los punteros de la competencia movieron allí pero están todos bajando estos pétalos del selvael que a la vuelta vamos a ver qué pasa cuando quedaremos de cara al punto terminal de la competencia por eso Bernardo me voy a la otra unidad móvil al móvil de Mauricio Marías automóvil representante Neyser y Renault vamos al cambio con agroservicios Caraguatá de Pepo Matos le digo delante con sabrán y compañía el valor de la palabra también al Melo informe Freddy González de Puntas de Carretera como viene la mano la mano viene bien con Juanjo Martínez una alternativa segura para vener su ganado ahí aparece la tropicia que se está poniendo en la carrera porque ya en la primera de cambio se juntaron los cinco aquí en la punta se entropizaron los cinco el copina el grupo ahora es el número seis el tercero 33 el tercero con Pablo Sarabia que el año pasado durmió demasiado la carrera el cabello de Mario Monta y en esta oportunidad de la opción de dormirla y aparece la amarilla del espano de Santa Clara veniendo a la marcha quien se ve colgadito en el segundo lugar allí capricho mío con colorado con el gordo carlos el cabello de Santa Clara y el del sur uruguay de frene muerto la azul de frene muerto respirándole en la nuca y apareció la blanca la tritonor del soporuca de Caraguatá que prendió las patas con el sur de la chica con el sur de la chica la del sur de la chica prendida con el sur y el que no en el cuarto lugar con la vista también así la casaca del sur uruguay de verdad porque aquí está Sofía Barbosa con la tostada perroca la de alfí y esto de una colgadita y punto premio una casaca de la institución organizadora y con el primer tramo conoceré el camino corriendo a promedio y ahora está con ellos el sol que va a poder con el muerrito el cabello de un comisario que ya saben lo que ganar en la distancia por 38 kilómetros con tonterino que es un tonterino con cinco lo que abre la marca cuando cuando se me muestra la bajada que no dejará de cara con el el balneario aquí aquí están los protagonistas pero si él está ahí descontrol está con eso también porque son 30, 40 metros nada más la presencia de Pino y Rell Picasso con César Dominguez este es la institución organizadora así que en 150 metros tenemos seis protagonistas esta mañana Vía Rural Veterinaria Supurta el Bichadero este año cumplimos los 27 años para la bajada Tomas Lombricitas Taigua Bichitas Tarnicitas para el Jardín Semillas Tierra con un rúdico artilizantes La Rural Veterinaria en Bichadero Felizos lo tenemos y lo conseguimos un levar artilidad esquina tranquilidad la topografía que nos va a ver todos los participantes porque así tomando la iniciativa está Paulito Sarabia con el servicio enganchadito de reforzarlo otra vez pero se le perdió las patas así que ha tristomido con Eduardo Cardoso que no quiere perderle un metro que se dio unos metros nada más Richard Zapater con la Samira y así con la lucha delante de Samira está Pedro está con Sofía Barbosa los tres cuerpos de todos en su vapor ahí tiene atrás así unos 20-30 metros nos da el pindallero observamos la larga reta que nos deja avisar y no aparece nadie detrás de los que están adelante del 19 al 21 de mayo llegan los 60 kilómetros de la vigésima primera edición del Raíz Hermes Batista pruebas cortas desde el Pódromo de Nero viernes 19 baile con Chacho Ramos sábado 20 Lucas Hugo y cerrando en domingo vecino Peña Polpronca con Copla Alta contactos con Camilo Díez al 099-38-32-55 visita Centro Reírista de Cerro Largo se observa hacia atrás y allá aparece allá aparece a unos 1200 metros que se descuelga la tremenda también la presencia de Montenegro que se descuelga también seguramente va a querer venir a descontar estos minutos que ha perdido por el turno inconveniente del freno ahí de la barbada seguramente va a querer descontar pero sí está la carrera a la mañana se comen la ruta al bajo promedio los de Crabi y San Borbunic y Los Rijos para vos todo el año transitamos rocas el rumbo hospital y los punteros ya dejaron atrás el arroz de Estadal allá se van trepando la costa ahora empiezan a trepar nuevamente pero salieron todos decididamente a ver lo que pasa dos punteros tres que se quedaron colgaditos y detrás se salieron un par de metros el chica se pindolieron colgaditos un poco más atrás después se descuelga la llana pendiente lo que es la presencia del número 25 y también la presencia de Brian Hernández con Montenegro así están dadas las cosas a esta altura de la carrera campo abierto con Martín Prati en parte de los negocios particulares que remate por pantalla en calle arrendamiento de campo teléfono cero de nueve setenta y nueve setenta y nueve setenta y seis cincuenta y seis cuando prepan la cuesta en los punteros nos vamos a la otra nivel de Fernando y a un lado de un tour de los de la ruta 7 vamos al cambio con agroservicios carahuatá desde Pomatos adelante con Zambrano y compañía el valor de la palabra también el velo Pepe Medina cuéntenos cómo viene la mano la mano viene bien con Juanjo Martínez una alternativa segura para vender su ganado en el campo en informaciones de pool el mejor negocio para el productor y el aupicio de agro veterinaria conventos en avenida de las américas al número ciento cuarenta y siete unidades móviles de un y tour los amarillitos de la ruta 7 y unidad móvil de Mauricio Farías automóviles representante de Nissan y Renault de punta con la sociedad fomento rural de Cerro Largo cincuenta y cinco años acompañando al productor pero le vamos vamos a dar un top Bernardo a nuestro compañero Freddy el top en el AXA fabricación de galpones en el campo y la ciudad y se mueve la tropilla ¿no? y se movió con las soluciones integrales de veterinaria el establo en la llegada vamos a ir en busca del reportaje reportaje de auditorio leo Silveira un manejo serio y responsable de su negocio desde Cerro Largo para todo el país se me informa Frigorífico Pool el mejor negocio para el productor toma la iniciativa pero bajaron las revoluciones le pusieron el tordillo adelante el zorro 33 con Pablo Sarabia el de Mario Motas al favorito que hablamos de capricho mío el colorado con Eduardo Cardoso de Soraya Silvera la gente de Club Uruguay de Fraile Muerto pero aparece un poco más atrás la presencia de otro de los defensores locatarios hablamos de Morrito el Saino con Seba Pérez y también aparece en este mismo grupo que trabaja ahí la presencia también de Richard Zapater que aún samira la tordilla la representante del Soforuca de Caraguatá si necesita comida para su ganado tenemos hilos con granos de alta calidad estamos en ruta en ruta 27 kilómetro 51 Agro Pietro de José Luis Rodríguez teléfono 098 030 244 en ruta 7 kilómetro 51 y allí aparece la otra favorita que hablamos de Pebeta la tostada con Sofía Barbosa la de Alcides Pereda casaca del Club Uruguay de Vergara son los que aparecen volcados hacia la izquierda de la Nacional número 6 cuando ya nos vamos en busca de la otra cuesta importante que hablamos de Capón de la Ceniza otra de las cuestas conocidas que tiene la Nacional número 6 hoy como siempre desde Minerva Fus continuamos realizando nuestros planes de estímulo a la producción ganadera desde nuestro departamento de extensión y hacienda los esperamos para reunirnos y conversar que alternativa se adapta más a usted a los conocedores de la ruta dejamos la entrada principal de lo que es la establecimiento Santa Adelaida o sea la entrada del establecimiento más adelante está los hilos en este momento para la dupla puntera y retero son tres los que aparecen como los más cercanos perseguidores así se plantea la carrera cuando ya llevamos 6.400 metros recorridos para esta segunda etapa quiero escuchar Bernardo que dice el comentarista del hipismo nacional el comentario de Roberto Picosilva es presentado por Selveira y los negocios 16 y 17 de mayo 257 remate de pantalla Uruguay bien la segunda etapa se está corriendo conscientemente ay si no había que maticar jabón no quedaba otra después de la loca carrera que hicieron en el último tramo de la primera etapa que levantaron el promedio que treparon corriendo ahora hay que calentar hay que rearmar hay que estudiar hay que ir y volver buscar los mecanismos que los pongan en la cresta de la ola sin desgastar más a las cabalgaduras algunos con algún condicionante de la observación como Pablo Sarabia con el torrillo zorro 33 que está observado después alguno más César Núñez también que viene por ahí atrás pero miramos hacia atrás aquí en la punta está Pablo abriendo la marcha pegadito el número 21 el capricho mío con el jinete de Paso Pereira más atrás viene Pérez Bude Sebastián Pérez con el número 17 y allí está Peveta con Sofía Barbosa que aprovecho a mandarle el saludo de su tía Mirta Silveira que se tuvo que quedar en casa dice pero como siempre al firme con toda la parcería y con la propia Sofía dándole para adelante y más allá atrás vemos el pingo de oro ese todo terreno de César Domínguez con la cazaquilla la institución organizadora por ahora mucha calma creo que hasta el retorno van a ir así y más también si me animo a decirles un poco que quizás retorne y se vengan un poco tranquilos para pegar el zarpazo en estos lugares estratégicos porque va a ser muy difícil que alguno tenga bueno la capacidad la fuerza como para jugarse lejos sabiendo lo que tienen por delante quizás me equivoque porque acá vienen caballos buenos caballos que están correteados pero sin duda ahora entra a desarrollarse otra carrera hay que estudiarla de otra manera hay que jugar con los acompañantes hay que llavear muy bien la cosa porque el camino es largo y culebrero su caballo con lo mejor trambit laica y complejo B training le brindarán a usted los mejores resultados y el cuidado de su caballo laboratorio al mar CRL Uruguay ética calidad y prestigio medicina veterinaria desde estancia la aurora salto para todo Uruguay solicítelo en su veterinaria de confianza tengo cantidad de mensaje pido disculpas pero no que identifica Richard Zapater y la casaca que identifica también al club Uruguay de Vergara la defensora también la entrenada en Santa Clara de Marla de Cides Pereda son los que vienen ahí cuando ya dejamos atrás la bajada conocida como Capón de la Ceniza Nissan Frontier Pickup y doble cabina entrega el ya motor 2.5 caja de 6 velocidades 4x2 y 4x4 velocidad crucero cámara de reversa 6 Airbag control de estabilidad Mauricio Farías automóviles Varela y 18 de julio teléfono 464 308 49 seguinos en Instagram y Facebook 8.700 metros ya han recorrido los reiterantes reiteramos los punteros de la competencia que toma la iniciativa el defensor de Santa Clara de Limar la amarilla que flamea a través de la presencia de Zorro 33 con Pablo y 3 con Pablo Sarabia y atención que la gente de Santa Clara de Limar ya largó su rifa de la camioneta Saveiro cero kilómetro ya están a la venta los números de rifa de esa Saveiro cero kilómetro que uno de los que compre esa rifa que hace Santa Clara de Limar el hispano se puede ir en una camioneta cero kilómetro de una Saveiro clínica veterinaria Cimarrona rayos y que digital lecografía traumatología andoscopía cirugías laboratorio de análisis clínico de urgencias al 091 77 70 00 18 de julio y colón teléfono 4643 1414 y el abrazo grande a toda la barra que está en el caburé Aldo Techera mi hermano mi amigo esperemos llegar a acompañarnos un rato al amigo Fabricio Medeiro y a acá Pepe y a los colegas un abrazo muy buena la transmisión vamos en camino para el ruedo caburé a prepararnos para la actividad esa invita también para el 7 y 8 que va a tener su fiesta tengo varios amigos que ya se van rumbo al caburé allí para esa gran fiesta mira al mexicano Bernardo dice buen día un saludo para vos y Bernardo fenómeno buen trabajo para todo ese gran equipo dice el señor mexicano a quien le mandamos un abrazo si lo dice uno de los grandes relatores futboleros que tiene nuestro país es un elogio realmente para toda plataforma épica 53 señor productor embarcamos un ganado frigorífico venta por pantalla negocios particulares venta y arrendamiento de campos leo silveira negocios rurales desde cerro largo para todo el país un manejo responsable y profesional de su negocio encina 645 en el teléfono 099 796 761 tengo los dos que van tomando la iniciativa pero ahí prácticamente por comodidad de la camioneta aparece Sebastián Pérez estamos hablando de Morrito el seino con Seba Pérez el de Tomy Suárez la gente que lleva la casaquilla y la institución organizadora caballo que conoce también esta topografía y aparece uno de los grandes jockey que tiene también el departamento de Tacuarembó hablamos de esa mira a la tordilla con Richard Zapateri ahí pegadito como le gusta correr a ella observando los de adelante aparece Peveta la tostada con Sofía Barbosa son estos tres que aparecen como los más cercanos perseguidores Freddy tengo estos cinco que van comandando donde aparece César Domínguez que lo lleva su caballo ahí observando al buen estilo del pingo de oro mirando cerrando el grupo completando los seis que van tomando la iniciativa pero hay más competidores en ruta que en un ratito nuestro compañero Freddy González les va a contar porque aquí no se mueve nadie a no ser para estirar la mano para agarrar la manga y refrescar hace eso el tordillo hace eso ahora la tordilla con Zapater y comienzan a mojar porque ya hicimos historia del capón de la ceniza que está incrustado en esta nacional número seis en casa y campo todo para que sus caminos estén en buen estado caños para pasajes de nivel desagües de hormigón pv6 de famosos corrugados en todas las medidas excelente calidad al mejor precio casa y campo ejido 789 lo decíamos al comienzo de esta segunda etapa la comisión organizadora por llamarlo de una manera la familia de los tauras de bichadero quiso dedicar esta segunda etapa para Nilsson Lima como ellos decían cariñosamente para el cabeza Lima nos contaban los integrantes cuando salió la propuesta de ampliar la sede de que había que colocarle el techo obviamente que los recursos eran escasos y él con su hermano con Juan nos dijeron nosotros vamos a trabajar y no tienen que pagarnos nada y así fue colocaron el techo con esa sapiencia de ellos siempre con ese gran humor nos decían los integrantes de la comisión y cuando llegó el momento corral dijeron no esto es por nuestra institución esto es por el pago de bichadero así que en él a don Nilsson Lima el cabeza Lima como todos lo conocían cariñosamente salud que seguramente estará de pie allá en el cielo acompañando esta edición número 13 de la gran fiesta de los tauras de bichadero en agro-veterinaria conventos encontrás todo para el caballo y el jinete raciones campas vitaminas cerraduras y gran variedad de monturas a excelentes precios agro-veterinaria conventos avenida de las américas 147 teléfono 098-00-0886 referencia de casa y campo calidad al mejor precio para los 10 kilómetros que fueron recorridos en un tiempo de Cerenal Lux todo en materiales eléctricos e iluminación de 22 kilómetros de 22 minutos 42 segundos para un promedio de barracal Inverdentes lo mejor en raciones y asesoramiento veterinario permanente de 26 kilómetros 431 metros para quienes están de punta con la sociedad de fomento rural de Cero Largo 55 años acompañando al productor crealo se lo dijo la voz y así me vuelvo alegre y feliz por paso real de la ciudad y la ciudad y la ciudad educar es cabral sala cultura de visadero prado en fecha 9 de septiembre del 2000 micro cultural nacional parte de edilicia está constituida por un fin de teatro que también es sala de referencia biblioteca municipal sala de informática usuarios y afín estado con diversas instituciones el cuerpo de edad trabaja Samira la tordilla con Richard Zapater la de Pablo Techera casaca del Soforuca de Carahuatay allí cerrando este grupo importante aparece la presencia de Pebeta la tostada malacara con Sofía Barbosa la de Alcidespedera casaca del Club Uruguay de Vergara y el que le cuesta un poquito más ahora cerrar los seis protagonistas que van en la punta hablamos de Pingo de Oro el Picasso con César Domínguez estos son los punteros que ya completaron como escuchaban a Pico Silva la referencia de los 10 kilómetros pero me quiero ir a la otra unidad móvil Bernardo al móvil de Mauricio Farías Automóviles representante de Elís en el Renault vamos al cambio con Agro Servicios Carahuatá de Pepo Matos le digo delante con Zambrano y compañía el valor de la palabra también en Melo informe Pepe informe Freddy como viene la mano la mano viene bien con Juanjo Martínez una alternativa segura para vender su ganado los de adelante que mantienen el ritmo de marcha y entonces los de atrás se habían entregado minutos realmente importantes seguramente ahora les cuesta venir a descontar esa diferencia horaria que tienen en la marca hasta el turno de la competencia panificadora que tiene esta carrera que ha quedado con Juanjo los que trabajan decididamente seguramente va a ser muy difícil porque esto está mantienen el ritmo de marcha está en Hereduro el tornillo con César Núñez está en la presencia de el Saino Monce Negro con Brian Hernández está también lo que es la presencia del número 10 y 6 pues sí que soy el que está con Gregorio la gente del Centauro por el número y que se quita comida para su ganado tenemos niños con granos de alta calidad estamos en Ruta 27 kilómetros 51 Agro Pietro de José Luis Rodríguez teléfono 01-803-0244 cuando desde atrás seguramente quedaron soldados a la misma diferencia que estaba recién el campo de neutralización después de Fernández ya tengo la información de lo que pasó en los 58 kilómetros de Encina nos vamos a informar seguramente porque la audiencia está pendiente hoy y como siempre desde Nerva Pus continuamos realizando nuestros planes de ciclo a la producción ganadera desde nuestro departamento de extensión y acinta lo que esperamos para reunirnos y conversar qué alternativas se adaptan más a ustedes prueba de 58 kilómetros entre el lugar en lo que tiene que ver el campeonato del norte prueba de 58 kilómetros el triunfo se fue para la zona de Cerro del Arbolito el abuelo Rafael Da Silva se quedó con esta competencia la segunda ubicación se vino para esta zona de biciadero Ariel Torres con las pesadas con el segundo clasificado la tercera ubicación se fue para la barra de Cerro de la Cienta con Alfredo Miguel después cuarta ubicación para Daniel Rosende quinta ubicación para Juan Márquez así la clasificación de lo que tengo que ver esta edición galopando por la justicia de la Cienta cuide su caballo con lo mejor zona ambiglaica y complejo de trailing y brindarán a ustedes los mejores resultados y el cuidado de su caballo laboratorio al mar SRB Uruguay ética calidad y prescripción al medicina veterinaria desde Sancia la aurora de Sancio para todo el Uruguay solicitelo en su veterinaria de confianza cuando con nuestra unidad mueble Mauricio Fariaz como el representante de Nissan y Renault nos venimos también adelantando el camino porque estamos ya aproximándonos y a poquito lo que va a hacer el tiempo señalado para el retene que a mí se consigue generarán de cara al final de esta competencia Nissan Frontier se cabe doble cabina entrega a motor 2.5 caja de cede de los ya de 4x2 y 4x4 velocidad 0 cámara de reversa 6 iVac control de estabilidad Mauricio Fariaz automóvil parela y 15 de junio teléfono 4643 149 seguimos en Instagram y Facebook actividad de los taura esta tarde con tres carreras muy importantes tres carreras importantes para hacer el cierre de lo que tiene que ver la actividad en pica de los taura para esta tarde cuinta veterinaria marrona doctora Aida Morales Brunela cuadrado en pequeños animales doctor Miguel Morales tiene que irnos y explote de Jumicolón urgencia para pequeños animales al 091 76 70 todo el estero cuando de atrás ahora observamos los punteros de la carrera cuando los observamos y trabajan allí hay un solo en solitario por la derecha los otros están todos por la izquierda en Sina India uno detrás del otro el torbillo del hispano de Santa Clara por la izquierda el que maneja el grupo y César Domínguez con este caso de la institución organizadora es el que viene cerrando el grupito todo por la izquierda señor productor embarcamos un ganado a frigoríficos de venta por batalla de venta y arrendamiento de campos de Oquilaira negocios rurales desde el cerro largo para todo el país un manejo responsable y profesional de su negocio Antina 646 Cogilo teléfono 0197 7761 cuando se armó una linda carrera cruzaron así en la punta de la competencia nos vamos a ir a la otra unidad de Oquilaira esta fiesta Pepe Benin esta Gualberto Pico Silva seguramente donde arde todo se aconsejo aquí le van a contar lo que pasa a la audiencia y nos vamos y nos vamos a la unidad de Cipitur los amanecitos de la ruta 7 vamos al cambio con agroservicios Caraguatá de Pepo Machos adelante con Zamprán y compañía el valor de la palabra también el velo tan fuerte de lina como viene la mano la mano viene bien con Juanjo Martínez cuando estamos a menos de 700 metros de emprender el segundo y último retorno para esta vigésima tercera edición del galopando acá de la gran fiesta de los tauras de Bichadero el volviendo a galopar la gran fiesta de los tauras de Bichadero allá hasta el punto de retorno con nuestra unidad móvil de Unitour los amarillitos de la ruta y unidades móviles de Mauricio Farías automóviles representantes de Nissan y Renault nos metemos en el segundo y último retorno de la mañana Cardoso negocios rurales fenevenzual viernes 26 de mayo local Bichadero inscripciones abiertas haga la suya con tiempo transmite clic rural y campo TV teléfono 4654 2120 099 613 921 Cardoso negocios rurales contaba lo que pasó en los 58 kilómetros en los 60 kilómetros en Casupá ahí ganador fue Fortunato con Omar González el ganador reiteramos de lo que fue la prueba sobre 60 kilómetros que lo hizo en un tiempo en un promedio de 32.205 agradecemos a nuestro compañero Bernardo que ya nos trajo la información Barracal y Bermendez todo en raciones y granos para pequeños y grandes animales asesoramiento veterinario Pet Shop y mucho más Mata 919 teléfono 4643 1618 aquí no se mueve nadie va a tener la oportunidad Pico Silva el comentarista del hipismo nacional de observarlos de frente el todillo como lo contaba Freddy sigue comandando en muy buenas condiciones mira como se les tira por arriba el colorado allí con Eduardo Cardoso así ha hecho los propios cambiándose de un lado de otro Richard Zapater allí Sebastián Pérez que conoce la ruta allí Sofía Barbosa que tiene la tarjeta en su boca que ahora aparece César Domínguez con Pingo de Oro estos son los 6 participantes que en este momento van a tirar la tarjeta y completaron los 15.000 Silveira Agronegocios se anuncia 16 y 17 de mayo 257 remates de pantalla de Uruguay 18 de mayo cuarto remate especial de terneros otoñal del convento en todos los remates vendedores cobran el contado y cuenta con adelanto por animal inscrito plazos especiales para compradores consulte por Fideicomiso venga más en www.silveiraagronegocios.com.uy los jurados de la competencia don Luis Carlos Brollado Roberto Giró Ignacio Giró Hugo Feo es el representante de los jinetes por la Federación Ecuestre Fernando Romero es el delegado después tenemos a los integrantes del grupo veterinario Rodrigo Giró Miguel Morales Carlos Casa Cristina Maris Currena por la Federación Ecuestre Uruguay y Valentina Senociaín está con el laboratorio trabajando en esta edición número 13 Farmacia Central Meistra y Central 2 préstamos el efectivo completísimo en medicamentos descuento de un 5% de tus compras del contado ofertas todos los días que van hasta un 50% horarios de lunes a sábados de 8 a 20 a 30 horas Farmacia Central Meistra y Central 2 mucho más servicio Freddy vas a tener que chequearlos de frente nomás venite con este grupo porque reitero acá hubo una probadita acá hubo una sensación de que el tordillo dio una medida a ver cómo venían las condiciones del Colorado y eso le permitió sacarle unos 30 a 40 metros a la tordilla defensora de Caraguatá miro por el retrovisor ahí quedó colgadito la casaca que lleva a Sebastián Pérez me permite el trabajo de Carlito Ramos mirar la presencia también de Peveta con Sofía Barbosa me permite también la presencia de Pingo de Oro pero reitero acá hubo como vamos a probar fuerza y el tordillo que además no entrega la punta de la competencia midió fuerza José Valdez y compañía en Frank de Puerto feria mensual miércoles 17 en la liga de trabajo remate por pantalla con lote 21 exportaciones embarques a frigoríficos negocios particulares contactos con Rosa Olivera 099 077 826 y Gervasio Díaz Naguar 091 862 537 Valdés en todo el país referencia Bernardo de Casa y Campo calidad al mejor precio para los 15 kilómetros que fueron en el retorno recorridos en un tiempo de General Lux otros materiales eléctricos e iluminación de 33 minutos 36 segundos para un promedio de Barracal Invernente lo mejor en raciones y asesoramiento veterinario permanente que está en ascenso y van buscando pasar los 27 a la hora 26 kilómetros 785 para quienes están de punta con la Sociedad de Fomento Rural de Cero Largo 55 años acompañando al productor ¡Crealo! ¡Se lo dijo la voz! ¡Preparate, pico! Ediciones del raíz volviendo a galopar 90 kilómetros de la Sociedad Íptica Los Tauras de Vicadero hasta el 2016 las primeras 7 ediciones fueron bajo el nombre de Sporting Racing Club de Vicadero no se corrió en 2020 ni en el 2021 todas informaciones de Pool el mejor negocio para el productor tal cual ustedes escuchaban da toda la sensación de que aumenta el ritmo de marcha cuando no cambia las cosas están los tres punteros de la competencia ahora el Tordillo defensor de Santa Clara de Olimar hablamos de Zorro 33 con Pablo Sarabia de Mario Mota la segunda posición como al principio de esta segunda etapa se lo pegó como una estampilla al defensor del Club Uruguay de Fraile Muerto hablamos de Capricho Mío el colado con Eduardo Cardoso y quien vino que no se aguantó y que dijo tengo que estar en la punta es Richard Zapater con el de Pablo se metió a Samira también el Tordillo que se tiró a la izquierda y cuidado que se tiró también el Tordillo no sé si hay ganas de mover al Tordillo pero aprovecha Miraco que te quiso mirarlo quiso mirarlo también la presencia del colado ahora que empezaron a jugar derecha e izquierda pero siempre van a venir equinos de frente por eso Bernardo quiero escuchar que dice el comentarista del Epismo Nacional el comentario de Roberto Picosilo es presentado por Silveira Gran negocios 16 y 17 de mayo 257 remate de pantalla Uruguay varios nenes para el mismo trompo a la tranquilidad la paciencia que traían rumbo al retorno de Apojito los va invadiendo la impaciencia a Pablo Sarabia con el Tordillo que se cambió más de una vez de senda y allí Eduardo Cardoso prendido con este capricho mío y si por fuera poco Richard Zapater se le prendió respirándole en la nuca y miramos para atrás y allí viene Alcides con Sofía y la pebeta y prendido en las patas está César Domínguez con el pingo de oro este guapo caballo que corre por los tizones por los de aquel por el club locatario verdad que no me salía más los tauras sin duda la carrera está a punto de sobrepasar los 27 a la hora pero allí está el capón de las cenizas con la plancha y el ceibal con la plancha para frenarlo pero amigos miren que aquí hay más de un nene para el mismo trompo y vienen bien retornaron Pablo movió el tordillo orejeó y quiso y allí el capricho mío también y si fuera poco Richard midió la yegua de él y también le respondió falta mucho todavía pero por aquí está la cosa veremos qué es lo que sucede cómo se prepara cada uno para la estrepada final y para dar la estocada final ya les empezó el nerviosismo y si le entra temprano el nerviosismo habrá que ver cuánto trae cada caballo para poder afrontar el escollo más difícil que van a tener antes de la bandera cuadro Pablo Techera que moja la tordilla también y movieron al tordillo y responde el Colorado también de muy buena forma y seguramente Borges allí conversa con Pablo diciendo que hay que poner tranquilidad allí dio toda la sensación de que intenta también Peveta de venirse a posarse en la punta de la competencia pero eso es importante allí está nuestro compañero Freddy González que no solo es un hombre que conoce mucho el hipismo sino que conoce cada uno de los binomios por eso Bernardo vámonos a la otra unidad móvil al móvil de Mauricio Farias Automóviles representante Niza y Renault vamos al cambio con Agro Servicios Caracuastanes Pepo Matos le digo adelante con Zambrano y compañía el valor de la palabra también en velo informe Freddy cómo viene la mano la mano la mano con Juanjo Martínez una alternativa segura para vender su ganado nos metemos descuenta lo que pasa atrás y después nos metemos acá en la punta de la carrera el que ya no está en carrera es el número 17 el Morrute Saino con Sebastián Pérez se vería perdido en la punta de la competencia ya no está en competencia entre el representante de los cabras bien pasaron pero lo que tiene que ver quién está ya no se tiene que ver de cara también a los fiscadores número 14 el Monsenegro que había entregado 5 minutos en el punto de retorno con el cambiador la presencia del número 16 Pérez y el topado con Gregorio Juárez también estaba más atrás la presencia del peredero el corrido con César Rulli quien estaba en la presencia de Punga la Frenat y Coquine en la constitución organizadora y recién nos vimos de frente con que vivimos el punto de retorno número 23 ¿qué se trata? de la cuesta la toscada compañía el número 24 suquefalto el vaso con Sebastián Segredo la gente de la Frenat de la Frenat aumente la producción de su establecimiento lleve el agua a la partida en Casa y Campo lo asesoramos presupuestamos lo necesario no gaste de más Casa y Campo teléfono 4642 1197 cuando los de adelante apretan en la aceleradora que más le cuesta que ha perdido más de 100 metros SN5 en la barra de la lata que representa la institución organizadora pero tiene taquetita mirándolo por arriba hay 30 metros 25-30 metros que Sofía Barbosa esconde la poeta la tostada y alcido pero era la gente de Santa Clara que viste la casaca del Club Uruguay de Vergara esta taquetita y observando lo que pasa hacia delante pero los otros tres se han prendido como una cuña porque el tornillo corró 33 tiene la iniciativa porque capricho le pegó de lanza porque a tres cuerpos está Richard Zapater así están dadas las cosas cuando pade queda menos tras final de esta prueba agrouterinaria convento que te brinda todas las soluciones contamos con un equipo responsable para asesorarte en tu compra servicio de errado profesional a cargo de Felipe Sergio avenida de las americas 647 teléfono 0198 00-08-86 venimos con la pata de teleta la tostada de que le amaca en el cuerpo de Sofía Barbosa y que sube sube más la facilidad trepa con facilidad la cuesta es livianista la tostada es mancha y entonces se acomoda bien en todos lados carbozo negocios rurales de feira mensual viernes 26 de mayo en local Bichadero tenemos abiertas a Galaxia con tiempo así que es rural que es 4654 2120 961 31 carbozo negocios rurales cuatro caballos cuatro caballos diferentes cuatro caballos diferentes también porque la iniciativa la marina de Santa Clara porque el azul del uruguayo frene muerto está allí porque en el medio de la suficionado de Caraguata porque la blanca del uruguayo Vergara está ahí no mata con un grande polentudo como es el torrillo con muchos tiros encima y entre otros trompos en su la punta suspendida en el aire por momentos y a las patas dice capricho mío el capricho el último parque de caballos con algunos kilos menos pero que trabaja con facilidad y que los mire dispara el cuerpo de caballo de Richard se apacen con la torrillo de San Luis que está no habla de la pica diminuto pero que trabaja con facilidad que se acomoda en todas las las cosas cuando venimos descendiendo para que para que el imperme de todo el país tiranos para pequeños y grandes trindales duramiento veterinario pesco y mucho más pata 919 teléfono 4 3 6 18 cuando el 5 dior en eso es guapo es picazo pero ha perdido más 300 metros porque seguramente apretaron el ritmo de marcha cuando apretaron el acelerador con el colgadito hacia atrás el picazo pibaira agronegocios anuncia 16 y 17 de mayo 257 remates de pantalla uruguay y 18 de mayo cuarto remate especial de terneros otoñales del convento en todos los remates pibaira les cobran el contado y cuentan con adelanto por animal instinto plazos especiales para compradores consulte por videocomito vea más en www.susraigaagronegocio.com.uy cuando la tropilla defiende esta larga cuesta que seguramente tiene más de un kilómetro y así lo dejará de cara con la curva a la derecha y después con esa dura cuesta que también tiene más de 1.200 1.500 metros allí trabajan los protagonistas que linda observar la topografía y la carrera de atrás porque allí el torrillo con la iniciativa el chino capito me lo pegado al ancha un par de metros lo que es la presencia de la torrilla con Richard Zapater y un par de cuerpos de metros nada más la presencia que puede estar con Sofía así están dadas las cosas que linda carrera como tenía que ser la fiesta volviendo a dropar aquí la fiesta de la sociedad cústica los pauros de Vicaderos farmacias central y central 2 mucho más servicios completísimos medicamentos en farmacia central tenemos un amplio horario de lunes a sábado de 8 a 20 y 30 horas préstamos de aparatos ortopédicos a clientes activos ofertas todo el día con descuentos de hasta un 50% completísima farmacia central 20 y central 2 vamos a ver lo que hizo esta primer cuesta que seguramente se ha caído en el pie el pie de esta primer cuesta que seguramente es muy pronunciada vamos a ver lo que pasa por aquí vamos a ver lo que pasa aquí están los protagonistas aquí están los punteros por eso Fernando vamos a ir en busca de la otra unidad móvil unidad móvil de 1 4, 6, 4, 3, 10, 33 referencia de casa y campo calidad al mejor precio para los 20 kilómetros que fueron dejados atrás en un tiempo de general luxe en materiales eléctricos e iluminación de 43 minutos 6 segundos para un promedio de Barracal Invernente de Bejeron Raciones y asesoramiento de Betis ediciones del raíz volviendo a galopar 90 kilómetros la ciudad bíblica de los taurans de Vicadero primera edición 2009 mayo 24 la no monedita la sainá colorada de Arista o Frego con Diego Frego Barreto en la rienda presentando al club deportivo Sarandí Grande todas informaciones de PUL el mejor negocio para el productor Bernardo se movió a la tropilla y se movió con las soluciones integrales de veterinaria el establo va a ser necesario de marcar un top para nuestro compañero Freddy tops de Inelaxa fabricación de galpones en el campo y la ciudad ordeno la punta de la competencia que no cambia para Zorro 33 que enseña la marcha Pablo Sarabia que no entrega que ahora se volcó hacia la izquierda que ahora se volcó hacia la izquierda también para el caballo defensor el capricho mío el colorado con Eduardo Cardoso y se metió en la competencia Sofía Barbosa con Peveta la defensora del club Uruguay de Vergara pero movió el tordillo mira como lo descolgó Pico lo descolgó al tordillo y el colorado que lo sigue y seguramente pide un poco de tranquilidad y de peredad para Sofía Barbosa pero en esta conocida bajada que está al mojón 400 para mí es una locura por eso Bernardo quiero escuchar que dice la experiencia de plataforma y pica 53 el comentario de Alberto Pico Silva es presentado por Silvaira en el negocio 16 y 17 de mayo 257 remates de pantalla Uruguay ah si 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 acá se desató la locura Pablo Sarabia cambió de senda a la izquierda al tordillo lo agarró en la rienda pero allí Eduardo Cardoso no le perdió una pisada se le prendió lo tanteó hizo un intento nada más Pereda especula con eso le habla Sofía la hizo ponerse en las patas de los dos en pleno repecho ahora le habló que se aguantara que especulara con lo que puede pasar con esto porque es una locura hay otro escollo importantísimo para subir para trepar allí está Bichadero parece cerquita pero falta muchísimo todavía y bueno acá adelante parece estar la carrera parece que vienen con una fuerza bárbara lo tendrán que demostrar en la última trepada que está parada hacia el cielo el que suba primero toca el cielo con las manos amigos oyentes se va a definir la carrera así como vienen estos dos es difícil que trancen con nadie más creo que no van a aguantar mucho sin entrar a correr nuevamente y allá atrás está el CIDE con la experiencia hablándole a esta joven choqueta Santa Clarencia al servicio el Uruguay de Vergara Richard Zapater se quedó ya no está en la conversación y creo Freddy que desde ahí atrás hay poca fuerza como para venir a buscar a estos punteros que sí vienen fuertes ahora sí dejamos la estancia Santa de Laida debo de contarles para aquellos que nos están observando el Tordillo viene en buenas condiciones viene escarceando allí en el freno donde lo mojan ahora de pie a cabeza pero hay que ver las condiciones del Colorado que es un caballo que viene con la cabeza en alto que viene empuñando su rienda con la mano izquierda Eduardo y con la fusta en la derecha a lo propio hace también Pablo pero es un caballo que muestra que viene con una elegancia bárbara el Tordillo que aprovecha Pablo todo lo que es bajada me acuerdo que el viejo dicho que tenía Don Méndez en bajada todo corre decía Don Méndez y así lo hace Pablo porque nuevamente cuando vamos a llegar a la punta el Ceibal descolgó al Tordillo y lo obliga que el Colorado lo sigue y la experiencia como lo decía Pico de Alcides Péreda que hace levantar a Pebet allí y no se mete en esta conversación pero que ahora son 300 400 metros que lo separan de esta dupla puntera que no se da tregua dos para Bernardo pero quiero saber Freddy que pasa atrás de la competencia estación de servicios acción en Avenida de las Américas 850 servicio a las 24 horas mini mercado completo todos los aditivos para su vehículo llevamos el combustible a su establecimiento estación acción el mejor servicio 46431033 escuche bien Pico lo que le voy a decir cuando pisemos el piso del Ceibal vamos a estar a 5000 metros o sea que prácticamente 4500 metros lo vamos a hacer trepando y en una de las cuestas más grandes no solo que tiene la zona de Rivera Bichadero sino que tiene el país porque es uno de los lugares más altos que tiene la República Oriental del Uruguay y en este ritmo intentarán subirlo vamos a ver qué pasa porque todo eso se lo va a contar plataforma IPICA 53 no metemos ya a completar los 25 kilómetros o sea que estaremos a 5000 del punto final pero Freddy contanos qué pasa con Pebetta qué pasa con los otros competidores una cortita para vos Freddy lo que pasa con Pebetta que viene en muy buena forma la levantaron y Pebetta está ahí 300-400 metros detrás de lo que habla la marca pero en muy buena forma seguramente conservando para trepar esa dura cuesta después del Ceibal acá venimos descendiendo para meternos estamos observando los punteros van a ir para meter en el Ceibal en cualquier momento y la tostada Pebetta está colgadita acá atrás la que si corría ese relo que quedó colgada y a lejos atrás en la torrilla en la que Monterrilla Zapater Samira y ya no está para venir a pelear la punta de la carrera pero Pebetta tiene 300-400 metros pero viene en buena forma el torrillo el torrillo que se volcó a la derecha lo propio hace allí el colorado pero reitero un torrillo que muestra toda su elegancia un caballo corpulento un caballo que soca los cuartos que muestra todo su músculo lo mismo hace el colorado que es un caballo grande que reitero que corre con la cabeza en alto que aprovechan allí para tirarlos un poquito hacia la derecha prácticamente ahí aprovechando lo mejor de la banquina nos vamos a meter ahora poquito a poco a subir este escalón el Ceibal los espera los punteros de la competencia sin dudas Pepe la carrera está aquí lo dijo y temprano de ida para allá Carlitos Ramos nada más que eligió toda la tropilla prácticamente eligió tres caballos de los que venían en la punta pero dos están acá y la carrera está resuelta acá no sé cuál de los dos será y allí atrás especulando está el SIDE obviamente no puede entrar en el fuego de estos dos adelante están muy duras está muy dura la galleta para meterle el diente pero sí lo estoy escuchando hubo conversación allí hubo conversación le puso el colorado al lado allí a Pablo hubo una conversación no entendí el gesto pero hubo una conversación y como que da toda la sensación de que Eduardo ahora consulta con la camioneta acompañante hubo conversación allí y vi que Pablo habló tranquilamente bueno sabemos las condiciones de Mario que no se mete mucho que va solamente disfrutando ahí atrás de la camioneta pero hubo conversación allí con Pablo y hubo conversación en la camioneta acompañante están en ese cabildeo están en ese cabildeo veremos si convencen a la gente del número 21 esa charla que mantuvieron hace unos segundos pero bueno especularemos con ver qué es lo que pasa acá adelante si se entienden no se entienden si se saludaron se mandaron bueno los deseos de suerte mientras tanto bajaron el ritmo un poco y allá apareció Peveta Peveta los tiene a tiro realmente falsean la pata y Peveta está con ellos pero acá vienen firmes vienen fuertes bajaron notoriamente las revoluciones qué irá a pasar qué irá a pasar si hubo algún acuerdo allí atrás tienen a Peveta y a Sofía mirándolos por arriba el caño pero deme una referencia Bernardo referencia de Casa y Gambo calidad al mejor precio 25 kilómetros que fueron dejados atrás en un tiempo de cien en la luz todo en materiales eléctricos e iluminación de 52 minutos 30 segundos para un promedio de Barra Calimbernet de lo mejor en raciones y asesoramiento veterinario permanente de 28 kilómetros 571 metros para quienes están de punta ay, ay, ay que hay mucha conversación ay, ya está ay, se entendieron algo o se saludaron y se desearon suerte créalo se lo dijo la voz la voz amarrita 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 y chavé te cuento bien despacio más que a un mejor día ediciones del raíz volviendo a galopar 90 kilómetros de la sociedad vítica de los caudas de Vicadero decimosegunda edición 8 de mayo del 2022 primero y bandera costada de Abayubá Vila con Rodrigo Nicolás Rodríguez Medeiros dentro de la vista de Cerro Largo Melo 23 kilómetros 885 metros en la hora y la conversación que hubo aquí con Alberto Picosilva fue que gane el mejor y el Colorado tomó la iniciativa Freddy, va a ser muy importante tu trabajo, a ver si es el momento que Peveta se venga porque estamos en el mojón 396 troteó el Colorado y troteó también el Tordillo que lo levantaron ahora, pero el Colorado troteó por comodidad para hacerlo cambiar de mano, pero mira vámonos Carlitos Ramos porque responde el Colorado y todo lo que se habló allí fue que gane el mejor Juanjo Martínez, negocio rural, es el mejor precio para su ganado gordo, en ganados para el campo tenemos una solución para ustedes, primeros costos con revisación inmediata de su oferta cargas ágiles, paga el contado y en primera balanza Juanjo Martínez, negocios rurales somos lo que hacemos Muniz 684, teléfono 4642 3031 celular 099 79 66 16 nos metemos en los últimos unos 1700 metros y el Colorado que se adueñó de la punta, pero Freddy contanos qué pasa con el Tordillo y qué pasa con Peveta para vos Freddy renunció el Tordillo, renunció a la punta El Tordillo, el Corte, ese delante, y la pesada y a los pretendidos seguramente Tony la tiene a la vista aquí está Peveta repando la cuesta seguramente que no estaba el estudiante en el esfuerzo de esta dura cuesta pero aquí seguramente el Tordillo hacia adelante Peveta hacia atrás el X-Line Colorado que se hace adelante entramos a recorrer los últimos metros de competencia aquí estando la fuerza Peveta tiradita por la derecha de esta ruta todo por la derecha allá adelante vemos el Tordillo Un poquito más adelante ha sido la presencia del Teruncio, que va y creo que es largo el Teruncio, que se ha renunciado a la punta de la competencia. Gracias Freddy, aquí el Colorado que responde, que ahora empuñó la fusta con la mano derecha, a la izquierda las riendas para Eduardo Cardoso, que muestra un poco de tranquilidad, pero que lo trae armadito el Colorado. Va a ser importante Freddy, porque aquí lo tiene que armar al Colorado, lo armó a Tito, que ya nos dio su paradero también, nuestro compañero Carlito Ramos, que especula también, pero reitero que lo armó al Colorado, ahora lo tuvo que armar un poquito al Colorado, pero es conocedor de la guerra, es conocedor de los 80 kilómetros. Allí la casaca, que indica al Uruguay de Frele muerto con Eduardo Cardoso, es el que enseña el camino y que ya le restan los últimos 2.100 metros para el punto final. Y aquí en realidad donde dolían los kilómetros, donde dolía la subida, el Colorado que monta Eduardo Cardoso sacó ventaja a su encarreramiento reciente, a la carrera allí en el Olimpia de Melo, en el aligeramiento, en la preparación contra el caballo que monta Pablo Sarabia, que hace un año que no corre el Tordillo de Mota. Pero veremos, sí, ya quebró, ya tiene el dominio en la carrera, allá apareció Pablo Sarabia, veremos qué es lo que sucede. Esto es, hasta que no cae la bandera cuadro, es no dar por ganador a ninguno, porque estas cuestas se hinchan de la cola cualquiera y va a ser importante lo que nos diga Freddy desde atrás. Nachito Jiro que está mirando también, que es uno de los jurados, pero que también especula con lo que pasa, pero Freddy, ya vamos, trepando, miro el cuenta kilómetro de la camioneta de Carlitos Ramos y por el momento va a 27, 28. O sea, el caballo trepa, cuando lo busca Eduardo lo encuentra, el Colorado sigue de la misma forma, con la cabeza en alto, allí miró hacia atrás Eduardo, pero viene de muy buena forma. Reitero, empuñando la fusta con su mano derecha, con la izquierda la rienda, con la manguera adelante y atrás, donde las camionetas acompañantes todos miran hacia atrás, pero por nuestro retrovisor Freddy viene muy lejos la presencia del Tordillo. ¿Quién más viene ahí? Peveta, pero contanos al mejor estilo, de plataforma hípica 53, cuando ya nos metemos en los últimos 1700 metros de carrera, que pasa solamente para vos Freddy, con los de atrás. ¡Gracias! Gracias Freddy, porque nos metemos a recorrer los últimos 1000 metros. ¡Suscríbete! Y muestran tranquilidad la parcería del gran favorito Capricho Migo, El Colorado con las riendas de Eduardo Cardoso. Y Soraya, que ya muestra tranquilidad y la cazaquilla del club Uruguay de Fraile Muerto, que comienza a trepar y entreverarse el azul, con el azul del cielo que nos permite aquí esta topografía única del repecho del Ceibal. Bernardo, nos preparamos para el final de la competencia Usted lo creyó, la voz se lo contó Final de los 80 kilómetros, volviendo a galopar La plataforma hípica 53 se lo contó Y al decir de Walter Serrano a Villa ¡Se termina Pai del Epimo! Y el colorado que demuestra su grandeza Que lo metido allí en Melo no fue en vano Y que las condiciones eran para él también Y se adueña de esta Nacional Nº 27 Que en tantas ediciones Fue testigo fiel de los triunfos Y el cartel que indica ya Eduardo Que está el fruto del esfuerzo de esta mañana Que no fue fácil Y que el colorado coquetea con las orejas Y con la fusta tomada en la mano derecha Y con las riendas en su mano izquierda El colorado, el colorado Capricho mío el de Soraya Silvera La casaca del club Uruguay de Fraile Muerto Se mete en la historia de la décima tercera edición Del volviendo a galopar La fiesta de los tauras de Bichadero Tiene nombre Se llama Capricho mío Con las riendas de Eduardo Cardoso La de Soraya Silvera La fusta arriba ¡Toc! Se adjudica la décima tercera edición Del volviendo a galopar el colorado Nuevamente gran triunfo De este binomio del Uruguay de Fraile Muerto De Eduardo Cardoso De Capricho mío Soraya Silvera Realmente estamos en presencia De un caballo fuerte, rústico Pero con una clase bárbara Que soporta, bueno Las inclemencias de cualquier pista Porque ahora se comió toda la subida De galope tendido, firme Eduardo lo enriendó Cuando dejó la presencia del tornillo Y se adjudica la prueba En gran forma Con un muy buen guarismo Realmente un triunfo espectacular Para esta gente de Fraile Muerto Ahí escuchaban a nuestro compañero Pico Silva A contarles lo que ya ha dejado Este punto terminal de la competencia Reiteramos Que arriba la primera posición Capricho mío El colorado con Eduardo Cardoso De Soraya Silvera Cazaquilla del club Uruguay de Fraile Muerto La gente que es entrenado Allí en las mediaciones De la capital arachana Pero Freddy Vamos a tener más arriba Te escuchamos Vamos a tener más arriba Entre recorrer en los últimos 500 metros El Guapo Perdido Cerro 33 El año pasado El Yocara Su derrota Y ahí Paulito Saravia Mario Boca La gente Urbano Uruguayo De Santa Clara De Olimar Otra vez Va a ser segundo En la mañana Allí en la mañana Allí está el perdido Se ativisa En los metros finales Allí está el cartel De Juan Botaleta Con Sofía Barbeza Entra también A recorrer la rota Pero va a ser segunda El perdido Cerro 33 Con Paulito Saravia La barra De Mario Boca La gente Del club Uruguayo De Santa Clara De Olimar El caballo Entrenado En el Mazangano Va a ser el segundo Ubicación En la mañana Allí lo escuchaban A Freddy En este momento Ingresando la bandera Cuadro Que se va arriba Top Para el número 6 Que lo hace A un minuto 53 Segundo 1.53 Para el defensor Del club Hispano Uruguayo De Santa Clara Que se mete En la segunda posición Pero Freddy Tenemos más arriba Te escucho Ahí está Por el tercer Arriba La posada La que monta Sofía Barbosa La poqueta Sofía Barbosa La de Alcides Pereira Con el pequeño De Santa Clara De Olimar Vistiendo En la casaca Blanca De Uruguay De Vergara Allí está Sofía Barbosa Con el brazo Riva Perseira En Arevalo Un poquito Y otra vez La guapa Posada Debo regalar Un tercer puesto Aquí está La gente De Alcides Pereira La gente De Santa Clara De Olimar Descendiendo Uruguay De Vergara Sofía Barbosa Peveta Tercero En la mañana Top en este momento A dos minutos Cuarenta y ocho Dos cuarenta y ocho Para el tercer arribo Como lo contaba Freddy González Para Peveta La tostada Malacara Con Sofía Barbosa Adalcides Que llega En la tercera posición En esta décima Tercera edición Del Volviendo a Galopar El establo Para el máximo rendimiento En tu deporte Brindale a tu caballo Los mejores suplementos Vitamina Y accesorios Veterinaria El establo El establo Ruta 26 La unidad móvil De Mauricio Farías Automóviles Representante Nissan y Renault Ya comienza a recorrer La nacional número 6 General Lux Instalaciones Reparaciones y ventas Todos los materiales Eléctricos E iluminación Bombas de agua Solares Asesoramiento En todos los servicios General Lux Sánchez 869 BIS Teléfono 4642 99 29 Por eso Freddy Nos vamos contigo Para que nos cuente Si vamos a tener Más arribos Al punto terminal De la competencia En esta décima Tercera edición Del Volviendo a Galopar La gran fiesta De la octava sección Del departamento De Rivera Con nuestra unidad De volviendo De barrios Automóviles Representante De Nissan Y Renault Ya nos hicimos La ruta La ruta Que no nos quedó Vamos a ver Eso que allá Trepando la cuesta Del Ceibal Y Orien En instantes Ya les vamos a contar De que se trata Unitour Local 1 De la terminal Dos turnos diarios A Ciguá Y 1 Río Branco Y hace construcciones Turismo Por contrataciones Al 4343 1233 Unitour Los amaricitos De la ruta 7 Juanjo Martínez Negocio Rural El mejor precio Para su ganado gordo En ganado Para el campo Tenemos una solución Para usted Menos costo Con revisación Inmediata De su oferta Argasáquines Pago con tardo Y en primera balanza Juanjo Martínez Negocio Rural Somos Lo que hacemos Unis 664 Teléfono 099 79 66 16 El Establo Para el máximo rendimiento En su deporte Brindale a tu caballo Lo mejor en suplementos Vitamina Y accesorios Veterinaria En el tablo Ruta 26 Y la doble vía Al hipódromo Esquisono Pengotea Invita Para el 269 Remate De Plaza Rural A realizarse Los días 23 Y 24 De mayo Certificamos Hasta el 1 25 Hasta el 1 15 Inclusive Inscreva Dolote Llámenos Al 4642 3143 099 80 20 75 Recuerde Martes 23 Y miércoles 24 En Plaza Rural Remata Pengotea Y viene a parece Que se ve en busca de la cuarta educación en la mañana Samira Aterrilla A que monta Richard Zapa Perla De Pablo A representante del Tocoruca De Caraguatá Aquí se ha echado La larga cuesta Se va metiéndole a poquito En el tobogán final De lo que tiene que ver En esta larga prepada Camina Con Richard Zapa Perla Y la que está prepando Así para meterse En la cuarta ubicación En esta prueba En General Lux Venta Instalación de cámaras figuristas Traslada Traslada Tu margaría Con seguridad Sin cortar la cadena De frío General Lux Sánchez 869 Teléfono 4642 99 29 Estación Ancap Y Veterinaria La Cataluña Productos veterinarios Y grandes ofertas Sembraciones Alambres Y todos los específicos veterinarios En el ciclo de Iverneclina 3.5 A 45 dólares Estación de servicio A las 24 horas Ruta 7 Kilómetro 281 Pimientos Santa Clara Teléfono 44 44 64 50 22 Usted Camina Y camina Y en la Cataluña Siempre termina Mauro Feo Negocio Rurales Remate mensuales Enlocado La Higuera Embarques Negocios En el campo Las acciones Remate particulares Remate por pantalla Con escritorio Gustavo Vaso Próxima actividad Marte 23 Enlocar La Higuera A la fecha 150 vacunos Cimiento lanares Y 5 cebollitos 15 Y azulote Por informes Al 099 45 64 15 Mauro Feo Negocios Rurales Miren también acá Trapando la cuesta Detrás del número 16 Positos Hoy en costado Remonta Gregorizor El agente Dirección del Implacable La Solicia La Comerdoca Saca del Centauro Por el Club de Menos Tratando de trepar También la cuesta Pero ya no vamos a adelantar Porque allá de la noche Es un amigo Por la derecha De esta ruta En busca de meterse Ya en los metros finales En Casamira Sala Aterrilla Lana Paula Tejera Con Richard Zapater Del 60 Y en el acta Mantenimiento Obras civiles Y montaje De plantas industriales Contamos con grúas Manitú Retro Bocá Y hormigón Pronto en la obra Fabricación y montaje De galvones En campo y la ciudad Un agente Gauza Para solucionar Los problemas De la industria Contacto Con Leonardo Al 01985 7010 A la situación Climática La enfrentamos Con la fomento De veedores De plástico Y de capa galvanizada Tanque para agua De 300 Hasta 10 mil litros Caños De todas las flujadas Bombas Motobombas Y prejudicadores Sociedad Fomento Rural De Cerro Largo 55 años Acompañando Al productor rural En la cruz de camino Agro Servicios Caraguata Sería los primeros viernes De cada mes En parque de ganado Bordo Compra y venta De campos Compuquilla Lubricante Minimercado Balanza para pesar Camiones Agro Servicios Caraguata Ruta 626 De teléfono 4630 91 90 Acá la pararon Para darle un trago de agua Para aprovecharla A bañarla Porque tiene diferencias A esta altura Importante Que viene detrás Es el que El poquito Seis Empezado Con Goyer y Suárez Me dieron los 700 metros De su jugador Entonces La pararon La bañarla Les dieron un trago de agua Y arrancó nuevamente La representancia En el sábado De Caraguata Y a su ciudad Ípica Los auras De Michadero Agradece el apoyo Brindado Por la incidencia Departamental De Rivera Y el Ministerio De Turismo Es Historio Zambrano Está comprando En mes Y tiradas Terneras Y vacilladas Jerefor Para la exportación Consulte por Zulote Zambrano Todos los días Del año La mejor opción Para su negocio Agropecuario Visita En el Doctor Herrera 561 Celular 099 1491 38 La Rural Veterinaria Sucursal Dichadero Nuestra misión Acompañar el hombre De campo Instrumentaria Campera Todo para el ganado Para la majada Y para los vecinos Con asesoramiento Y los mejores Productos del mercado Pedirlo Si no lo tenemos Si lo conseguimos La Rural Veterinaria Sucursal Dichadero Está provocando Esta rotación Que se hace En oficio Esta terpada Seguramente Acá ya en instante Va a dejar La ruta Al Cotelargo Para terminar De trepar La costa Bajo el agua La trae A la torre La trae A la sanidad De Montarricar Zapater La de Pablo Que tiene La centro Del Coforuca De Caraguatá Porque detrás De galopetendido Aparece En la presencia En el vaso También En buena forma Apareció el vaso De trazadora También Y de como Viene el vaso De galopetendido Porque si Viene el chiste falso El vaso De cogero Sebastián Pero también Apareció Gaceta En la posada Con Vanesa Acuña De galopetendido Porque también Está el poquito Se Preso Estran detrás De la aterrilla Seguramente Van a rodar Muy junto Estos cuatro Compotidoros Cuando terminen Se topar El tobogán Y se van a envoltar Correta Veintisiete Y entran A recorrer Los metros Finales De la prueba De diecinueve Al veintiuno De mayo Llegan Los sesenta Kilómetros De la vigésima Primera edición Del raíz Hermes Batista Pruebas cortas Desde el hipódromo De Nelo Viernes diecinueve Baile Con Chacho Ramos Sábado veinte Lucas Hugo Y cerrando El domingo veintiuno Seña folclórica Con copla alta Contactos Con Camino diez Al cero Nueve Treinta y ocho Treinta y dos Cincuenta y cinco Invita a Centro Railista De Cerro Largo Apareció Con una fuerza Bárbara En el fondo Seche falso El baño Con Sebastián Segredo El de Agustín Segredo La gente De la asociación Rural De Zapicadane De una llave En el ceibal Por toda la cuesta Terriendo Y en el desentando En sala Tiene A quinzevento metros Que seguirá Si va a pasar De largo Y va a ser el primero Que va a ingresar En los quinientos Metros finales Aquí está el baño Por la izquierda La terriza Por la derecha Seguramente va a cruzar La ruta Y se va a meter Y ya le vamos a contar El cerneche Con la cuarta ubicación Elicente Algunos Andan palo y palo En el pico De la caldera Pero estos Que le cuelan Por debajo Son los bajísimos Y los precios Por Muniz Son los precios Bajos Para vos Bani Corriendo En los callos Se cruzó La terriza Por delante Del baño Se cruzaron Aquí en plena Ruta Se metieron En la reta Lejos Gracias Freddy Que definición Por el cuarto puesto Así movió Así movió El baño Mirá las condiciones Del baño También En el cheque falso El baño Con Sebastián Segredo Y mirá Cómo va la Samira La tordilla Con Richard Zapater Tenían que regalarle Una definición El baño El baño Mirá las condiciones Del baño Y allí ya comienza A festejar Sebastián El baño Prácticamente Prácticamente Unos cinco cuerpos Y renunció A las posiciones Zapater Pero el baño En este momento Top Se mete En la cuarta Posición Y en este momento Flamea La cuadriculada Para Richard Zapater Con Samira Top En este momento Pero reiteramos La cuarta posición Para el baño La presencia De cheque falso Con Sebastián Segredo De Agustín Segredo Casaca De la asociación Real de Zapicán Estación Ancap Y Veterinario De la Cataluña Productos veterinarios Y grandes ofertas En raciones Alambres Y todo En específicos Veterinarios Garra Patricía Insectable Tixan De la buena estrella 500 centímetros Cúbicos A 100 dólares Estación De servicio A las 24 horas Ruta 7 kilómetros 281 500 Santa Clara Teléfono 4464 5022 Usted Camina y camina Y en la Cataluña Siempre termina Ya se va a ir Nuestro compañero Pico Silva Con los tiempos Y promedios Que ha dejado Esta décima tercera edición Del Volviendo a Galopar Freddy ¿Quién entró en la recta? Porque Pico quiere dar El tiempo del promedio ¿Quién va recorriendo la recta? Quién está recorriendo Los metros finales Ahí en la número 23 La cota La posada Con Vanessa Acuña La gente que representa En su unión Barrio Cosa Y un poquito Seu Que ya está Para entrar En los metros finales También Gracias Freddy Por ese gran trabajo Junto a Fernando Pochelú Y Eulogio Miraballes Que siempre Apoyando a toda La plataforma Hípica 53 Vamos a tener Más arribos Al punto terminal Para completar El sexto arribo Como lo venía contando Freddy González La presencia La presencia de Dakota La tostada La tostada con Vanessa Acuña De la propia Vanessa Acuña La gente del club Unión Barrio Cosa La gente de Etiopía Anda Fernando Toda la barra Ahí como entrenador Y va a quedarse Con la sexta posición En esta décima tercera edición Del Volviendo a Galopar Mauro Feo Negocios Runares Ferias Granjas Semanales Todos los miércoles En local La Chacra De Rodríguez Rapundey Cargamos terneros enteros Para la exportación Pagamos el contado Conocemos el esfuerzo Defenderlo Es nuestra responsabilidad Por informes 099-456-415 Mauro Feo Negocios Rurales Bajo el aplauso Del público presente En esta décima tercera edición Del Volviendo a Galopar Se mete En el tramo final Dakota La tostada con la choqueta Vanessa Acuña Que ahí de miren las condiciones La tostada Orejeando Al trote Observando Y el aplauso De la gente Para impulsar a la choqueta Que allí Haciendo sillita Al trote Ingresan los últimos 100 metros Con el aplauso De la gente Y el aplauso De la parcería Allí la defensora Del Unión Barrio Coya La gente de Etiopía Se va a quedar Con la sexta posición En esta décima tercera edición Del Volviendo a Galopar Allí flamea La cuadriculada En buenas condiciones La tostada al trote Y allí con el aplauso Allí la mano arriba De Fernando Como entrenador de Fernando Eso es un logro también Para Fernando Para toda esa parcería Allí Dakota La tostada En este momento Top Le cae la cuadriculada Y se queda Con la sexta posición En esta décima tercera edición Del Volviendo a Galopar Ineraxa Mantenimiento Obra civil Y montaje De plantas industriales Contamos con grúas Manetur Retro Volviendo a Galopar Y ardigón Pronto en la obra Fabricación y montaje De galpones En el campo Y la ciudad Tenemos un equipo Capacitado Para el desarrollo De los mismos Contactos Con Ramiro Al 098 545 Rojo emitiendo trigo Bebederos de plástico Y de chapa galvanizada Sociedad de Fomento Rural De Cerro Largo 55 años Acompañando Al productor rural Vamos a tener más arribos Al punto terminal De la competencia Reiteramos Cuando corre nuestro cronómetro Y ya llevamos Prácticamente 17 minutos De los ganadores De esta edición Número 13 En la cruz de caminos Agro Servicios Caraguatá Ferias Los primeros viernes De cada mes Embarques de grado gordo Compra y ventas De campos Combustibles Lubricantes Minimercado Balanza para pesar camiones Agro Servicios Caraguatá Ruta 6 y 26 Teléfono 4630 91 90 Poquitos hoy Como lo decía Freddy Con Gregory Suárez La gente de Estud El Implacable Casaca del Centauro Polo Club Va a ser el séptimo Arriba al punto terminal De la competencia Allí flamea La cuadriculada De esta décima tercera edición Del Volviendo a Galopar La gran fiesta De la octava sección Del departamento de Rivera Con mucho público Vienen allí En el punto terminal Top En este momento Arriba en la séptima posición Hablamos de la presencia Del defensor Del Centauro Polo Club 17.45 La sociedad de Picarostauras De Bichadero Agradece el apoyo Brindado por la Intendencia Departamental de Rivera Y el Ministerio De Turismo Escritorio Sanbrano Invita para el próximo Remate de Plaza Rural Los días 23 y 24 de mayo Inscriba su lota Y súmese a la mayoría Sanbrano Todos los días del año La mejor opción Para su negocio Visítenos en mail Doctor Herrera 5-8-1 Celular 099-149-138 Deme una referencia Bernardo Referencia de Casa y Campo Calidad al mejor precio Para los 30 kilómetros Esta segunda etapa Que fueron recorridos En un tiempo De General Lux Todo en materiales Eléctricos E iluminación De una hora Tres minutos Cincuenta segundos Para un promedio De Barra Calimbal Méndez Lo mejor en raciones Y asesoramiento veterinario Permanente De 28 kilómetros Ciento noventa y ocho metros Para quien estuvo primero Con la Sociedad de Fomento Rural De Cerro Largo 55 años Acompañando al productor Ahora deme otra referencia De Casa y Campo Calidad al mejor precio Para los 80 kilómetros La décima tercera edición Del Volviendo a Galopar Que organizan los tauras De acá de Bichadero Que fueron recorridos En un tiempo De General Lux Todo en materiales Eléctricos E iluminación Extraoficial De la plataforma Hípica Dos horas Cincuenta y seis minutos Treinta y ocho segundos Para un promedio De Barra Calimbal Méndez Lo mejor en raciones Y asesoramiento veterinario Permanente Que sobrepasó Los 27 27 kilómetros Ciento setenta y cuatro metros Para quien estuvo primero Con la Sociedad de Fomento Rural De Cerro Largo Cincuenta y cinco años Acompañando al productor Ya le adelanto Que quebró el récord Que estaba acá Que era de veintisiete y fracción Ya le adelanto En distintas pistas ¿Verdad? Pero todos decían Que esta pista Veintisiete Era más pesada Que la seis En el sentido De la topografía Y acá en este momento Con este veintisiete Ciento setenta y cuatro Por cien Le termina sacando el récord ¿Eh? El récord A la otra carrera anterior De el A la Gilda Era veintisiete cero setenta y cuatro A la Gilda De campaña Que decimos así Su gente Lo dotó De esa guapesa También Más allá Del temperamento Del caballo Que ante situaciones Difíciles Como fue la gran carrera Allá en Melo Del Olimpia En ochenta kilómetros Estamos hablando ¿Verdad? Vamos a ver A manera que se vaya Proyectando Cuando le toque correr Noventa Y de repente Algun kilómetros más De qué manera Bueno Resuelven las cosas Pero relate que ahí Hay un nuevo arribo Más arriba Más arriba es al punto Terminal de la competencia Ahora Pulga La Zaina con Joaquín López En este momento Flamea la cuadriculada Para Joaquín Con la casaca De la institución Organizadora Cartel Que allí está el esfuerzo Y festejando Palmeándola Allí Festeja Y top En este momento Arriba Pulga La Zaina con Joaquín López La de Blanca Pacosta Cazaca de los Taura De Bichadero Uno quince La Rural Veterinaria Secursal Bichadero Este año cumplimos Veintisiete años Para el ganado Bateas Bloques proteicos Y multinutricional Baños purón Insectables Para tu equino Todo el asesoramiento Los mejores productos Del mercado La Rural Veterinaria En Bichadero Pedilo Si no lo tenemos Te lo conseguimos Veintisiete ochenta y cuatro Tenía Gilda Ese año Este dos mil doce ¿No? Estoy un poco Apelando un poco A mi memoria Recién estaba mirando Pero ya me olvidé Pero ya va a venir Freddy Vamos a ir corrobando Obviamente como dice Pico Silva En la distancia A los noventa kilómetros Pero una pista Que era más pesada Y obviamente Tenemos un objetivo El Colorado Hoy venía En muy buena forma Trepó Todo daba la sensación De cuando hacía Los últimos escalones De este repecho Del Ceibal Como que habíamos Trabalgo Pero cuando terminó Los últimos escalones Se recuperó el Colorado Y tenía resto Como para poner fuerte Y las mismas condiciones El Tordillo Que después se recuperó Y termina llegando De muy buena forma Pico Bueno sin duda Tenemos que dejar claro Eso una vez más Que el récord De Gilda De 27.084 27.087 En el 2012 La del Nacho Giró Fue en noventa kilómetros Acá estamos hablando Claro Si sumamos a esto Un trazado Mucho más difícil Que es este Pero en 80 kilómetros Para el Colorado Del Uruguay De Fraile Muerto En distintas pistas Pero es un buen Promedio también Que tenemos que hablar De caballos Que se van proyectando En esta temporada Principalmente en esta Y bueno Dejando claro Ya lleva dos Al hilo Este Colorado Que bueno El esfuerzo Que siempre Su jinete Le pide El esfuerzo final El caballo Lo ha respondido Sin grandes Exigimientos Y bueno Hoy también Dio la nota Acá Por Bichadero Bernardo Grieste Con uno Y Fernando Pechelú Con otro Y ya viene Freddy González Vamos a ir evaluando Lo que ha dejado Esta décima tercera edición Del Volviendo a Galopar Cuando ocho Completaron el podio De lo que fueron Los duros 80 kilómetros De esta edición Número 13 Del 19 al 21 de mayo Llegan los 60 kilómetros De la vigésimo primera edición Del Raíd Hermes Batista Pruebas cortas En el hipócrmo Destacando el sábado Raíd de debutantes Y perdedores Sobre 7.400 metros Con 100.000 de premio Domingo El clásico Beto Rivadavia Sobre 10 kilómetros Con 100.000 de premio Informes Con Nacho Gardoso Al 099 946 876 Invita Centro Raidista De Cerro Largo Vamos a ir recorriendo La planilla La planilla De lo que ha dejado Hasta el momento Esta décima tercera edición Del Volviendo a Galopar La gran fiesta De los Tauras De Bechadero De un informa Bernardo Informa Frigorífico Pum El mejor negocio Para el productor Ganador Ganador de lo que fue Los 80 kilómetros Para el número 21 Capricho Mío El Colorado Con Eduardo Cardoso De Soraya Silvera La gente del Club Uruguay De Freyli Muerto Que empleó un tiempo total Para el recorrido Los 80 kilómetros Dos horas Cincuenta y seis minutos Treinta y ocho segundos A un promedio De veintisiete Ciento setenta y cuatro A la hora Tiempo extraoficial De Plataforma Hípica 53 Se comen la ruta Al más bajo promedio Los inmejorables Están por Muniz Mero precios Para vos Todo el año Otro milo Productos De alta calidad Pancitas Jamón Mortadela Salame Panchos Chorichos Y hambri En todas sus variedades Están ricos Y gluten Otro milo Distributo En la región De Luján Ducelo Teléfono 098 51 0721 Bernardo Brindeme un reportaje Ahora Reportaje de Escriturio Leo Silveiro Manejo serio Responsable De su negocio Desde Cerro Largo Para todo el país Bueno y ahora Si ya está con nosotros Eduardo Cardoso Lo decíamos ahí En los tramos finales Nuevamente El Colorado Demuestra lo que había Pactado allí En lo que fue La fiesta del Esportivo Club Olimpia En esa recta Distinta pista Era todo un interrogante Que Eduardo le había puesto Pero él lo había dicho Hoy en lo previo Cuando conversó con Pico Hoy con Plataforma Ípica 53 Le tenían confianza El Colorado Una gran carrera Un promedio alto Para este tipo de pista Pero el Colorado Una vez más Capricho mío Se queda con un triunfo En esta temporada 2023 Eduardo Felicitaciones Bueno Muchas gracias Y tal El Caballo Quedó bien Como le dije El Pico de mañana Que venía bien Y bueno Digo Los raíces son raíces Los raíces Que correr Pero sabíamos Que la pista Era brava La recorrimos ayer Y era horrible Pero bueno Hicimos lo que pudimos Y tal Y se dio Ahora Una segunda etapa Que tenía toda su interrogante Una primera etapa Que saliste a marcar Que esperaste por momentos Pero después En los tramos finales Te adueñaste Y llegaste a la primera posición Para marcar guarismo Pero una segunda etapa Que en el vamos Salís a mostrar La fuerza del Colorado El tordillo Que por ahí También quería marcar Pero fue una segunda etapa Realmente fuerte Sí, sí La verdad que sí Digo El tema de La segunda etapa Bueno Nosotros No somos de correr de punta No Digo Siempre Tratamos de estar ahí Y si podemos lograr ahí Y tanto llegar a la primera Como la segunda Una interrogante Que tenemos todo el equipo ¿Qué fue la conversación Allí en el primer pétalo De ese gran respecho? Y bueno Y Pablo Sarabio Somos colegas Me preguntó Si queríamos llegar de la mano Y le dije Que tenía que hablar Con los dueños Porque yo soy el corredor No es verdad Pero los dueños Decidieron que no Me preguntó Cómo venía el caballo Y digo El caballo viene bien Y está Y decidieron Digo Le di la palabra A Pablo Le dije Y bueno Y me tuve que venir adelante Pero igual hubo ese gesto Ahí De estrechar los más De los brazos Y decir que gane el mejor Sí, sí Claro Más bien Fue lo que le dije a Pablo Digo Decidieron de los dueños Y bueno Digo Suerte para los dos Y está Eduardo Obviamente detrás Del caballo Y un esfuerzo De toda la familia De los propietarios Pero del entorno también Ayer hablábamos No sé si fue con tu hermano Puede ser que estaba allí Hablé con él Y me dice Hablando del trazado De la pista Dice No pasa nada Entonces Ahí palpé Palpé Que venían Bien encartados Que el caballo No importa La pista que fuera Él se revolvía Igual Y hoy quedó demostrado Es un caballo Todo terreno Un puro rústico Decimos así Que le ha dado Más de una satisfacción Porque Anteriormente Ya habían ganado con él Habían Ya había insinuado esto Y bueno Tienen un futuro Muy promisorio Por delante Es cuestión de cuidarlo Y echarlo En buena forma Sí, sí Claro Digo El caballo Es un caballo bueno Digo Sin palabras Digo La verdad Hay que decir El caballo bueno Pero Como le digo Los raíces son raíces Nosotros Cuando venimos a correr Me digo para ganar Si no se puede Bueno mala suerte Pero el tema Es ganar Eduardo Me tocaba relatarte El primer triunfo Me tocaba también El placer De entregarte los premios Y un poco sabíamos En esa jornada Que era un momento complicado Para la familia Que tu hija estaba enferma Y que estabas ahí Y con la mente Que vos mismo lo decías No sabías Si te enchufabas En el raí Porque tu hija Estaba con un quebranto De salud Que sabemos Que bueno Que todo mejoró Pero ahora Se pudo disfrutar Esta competencia Sí, sí Más bien Claro Ahora gracias a Dios Digo La gurisa mía Y mi señora Andan acá Con la otra chica Que andaba en Melo Y bueno Y por suerte Lo que no pudimos en Melo Lo pudimos acá Eduardo ¿Para quién Todo este triunfo? Sí, bueno Y como siempre Primero nada Para mi hermano Que es el que lo tiene Que es el que pasa trabajo El año redondo en él Y para Federico Después para la dueña Y el dueño Y el resto de la barra Mis hermanos La gente mía Que anda acá La que está allá En Pereira Y todo lo que me acompaña Ahora mamá Mira el teléfono Y no sé Yo tenía 40 mensajes Que no contesté ninguno todavía Y nosotros estamos las mismas Acá en las redes En los distintos teléfonos Nosotros desde hoy Que largaste Era todo el saludo Para vos también El segundo aviso Para Manuel Allá en Santa Clara Para que pase a ser El corredor del Estud Segundo aviso Porque anteriormente Como que te había invitado Y se quedó después O que te había prometido algo Y quedó en eso Pensé que con la de Melo Tenía el dentro con él Pero no Poca referencia Pues eso se ve Sí, claro Digo, ayer o el otro día Estuve hablando con él Pero no me dijo nada El corredor oficial De él mismo Está pasado de quilo Yo creo que Que ya fue Pablo Así que Ahora tendrás que con esto Mejor pantalla que esto No existe Lo único que tiene Que dotarte De caballos capacitados En condición Entrenados Como para estar A la altura del Colorado Ahí sí que bravo No sé Digo yo que Párenme un saludo Para Manuel Que somos muy colegas Y bueno Y para el resto de la barra Como le digo Allá de mi pueblo Mi madre Mi otro hermano Que quedó allá Toda la barra De allí el pueblito Y la barra de arriba Lo que también Está siempre en el tanto de todo Y el pueblito De las tierras coloradas Que somos todos Allí somos todos familia Eduardo Vamos a disfrutar Lo que fue los tramos finales Pero permitimos también Dedicártelo Para toda tu parcería Pero aprovechamos la ocasión De este tramo final Dedicar para todas las madres En esta fecha tan especial Tú nombradas a tu mamá Pero en nombre De toda la plataforma Hípica 53 De La Voz de Melo Aprovechar esta oportunidad Que se festeja El Día de la Madre Vamos a regalarle Este tramo final Para todas Imponente Y más bien También un saludo Para todas las madres Que sinceramente Mi señora Mi madre Todas las barras Que andan acá De las mujeres Que andan acá De acá Y de todo Del Uruguay Bueno y así vivíamos Los tramos finales Que le regalamos A Eduardo Cardoso Y a toda la gran parcería Que se queda Con esta décima tercera edición Del Volviendo a Galopar La fiesta De la octava sección Del departamento de Riviera Así vivíamos Los tramos finales Campo abierto Campo abierto Con Martín Frati Invita para el remate 257 de Pantalsa Uruguay Este 16 y 17 de mayo A nuestra consignación Más de mil reces Con destacados lotes De terneros Terneras Nodillos Vacas de invernada Vaquillonas Y vientos de preñados En Cerro Largo 33 Rocha y la Valleja Teléfono 099 796 656 Bueno ahora si nos vamos A como vivíamos Los tramos finales En esta edición Número 13 De Volviendo a Galopar Así era Los últimos mil metros A través de Plataforma Hípica 53 Usted lo creyó La voz se lo contó Final de los 80 kilómetros Volviendo a Galopar La Plataforma Hípica 53 Se lo contó Y al decir De Walter Serrano A bella Se termina País Y el colorado Y el colorado Que demuestra Su grandeza Que lo metió allí En menos No fue en vano Y que las condiciones Eran para él también Y se adueña De esta nacional Número 27 Que en tantas ediciones Fue testigo fiel De los triunfos Y el cartel Que indica Ya Eduardo Que está el fruto Del esfuerzo De esta mañana Que no fue fácil Y que el colorado Coquetea Con las orejas Y con la pusta Tomada en la mano derecha Y con las riendas En su mano izquierda El colorado El colorado Capricho mío El de Soraya Silvera La casaca Del club Uruguay De Fraile Muerto Se mete En la historia De la décima tercera edición Del Volviendo a Galopar La fiesta De los tablas De Bichadero Tiene nombre Se llama Capricho mío Con las riendas De Eduardo Cardoso La de Soraya Silvera La fiesta Arriba Tom Se adjudica La décima tercera edición Del Volviendo a Galopar El Colorado Chamarrita 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 Y Bichadero Te canto bien despacito Pa' que aprendan Los puebleros Ediciones Del Raíz Volviendo a Galopar 90 kilómetros De la sociedad hípica Los Tauras De Bichadero Trece edición Dos mil veintitrés Se está corriendo Con todos En la ruta Y con la información De la plataforma Hípica Cincuenta y tres ¿Quién se lo lleva? Un ratito más Isabel Gracias al trabajo Nuestro compañero Jorge Ferreira En Estudios Centrales Nos vamos a meter A hacer el cierre De esta décima tercera edición Ya no vamos a tener Más arriba Al punto terminal Desde ya el agradecimiento A ese gran trabajo Freddy González Fernando Pochelú Bueno Ni que hablar Eulogio Miraballes Este bueno Estrenando compañero nuevo Pero todo eso Lo vamos a estar dando En el cierre ahora De esta edición Número trece Del volviendo a Galopar Se mete Bernardo Veniendo Y ya sigue Fernando Pochelú Panificadora Burebar Haga su pedido Hoy tempranito Llegamos a su comercio Pan de bien A tortugas Catalanes Facturas Dulces Cisaradas Esquisita Galleta De campaña Previo Encargue Panificadora Burebar Telefono 464 225 47 Manteniendo Nuestros orígenes De ser un Fiorito De Para Producores Continuamos Desarrollando Nuestros planes De apoyo A la producción Ganadera En el departamento De excepción De Minero Amos Estamos esperando Para reunirnos Y conversar ¿Cuál es la alternativa Que disponemos Para apoyarlo? Si necesita comida Para su ganado Estamos para servirlo Los hilos de maíz Con grano De alta calidad Estamos en ruta 27 Kilómetro 51 Agro Pietro De José Luis Rodríguez Teléfono 098 030 244 Cuide su caballo Con lo mejor Con albis Laica Y complejo De training Que brindarán A ustedes Los mejores resultados En su lado De su caballo Laboratorio Almar SRN Uruguay En calidad Y prestigio En medicina Veterinaria Desde Estancia La Aurora En salto Para todo Uruguay Y ahora Con el informe De Bernardo Nos metemos En lo que ha dejado Ya esta décima Tercera edición Del volviendo A galopar Informa Frigorífico El mejor El mejor negocio Para el productor Lo contamos Junto a Freddy González Y Plataforma Hípica 53 Ganador Para Capricho Mío El colorado Con Eduardo Cardoso De Soraya Silvera Representante El club Uruguay De Fraile Muertos Ya les cuenta Freddy Con uno De Bernardo Y otro De Pocheluz Quien fue El segundo Manteniendo Nuestros orígenes De ser un frigorífico De y para Productores Continuamos Desarrollando Nuestros planes De Apoyo A la Producción Ganadera Desde el Departamento De Extensión De Minerva Foos Estamos esperándolos Para reunirnos Y conversar ¿Cuál es la alternativa? ¿Qué disponemos Para apoyarlo? Luzgan Frontera Ficap Y doble cabina Entre allá Motor 2.5 Calla de C Velocidades 4x2 Y 4x4 Velocidad crucero Cámara de reservas Space Space I-Lac Control de estabilidad Mauricio Parías Automóviles Varela Y 18 de junio Teléfono 464 308 49 Seguinos En Instagram Y Facebook Segundo Arriba 1 minuto 57 Del ganador De la prueba El número 6 Zorro 33 El tordillo El que montó Pablo Sarabia El de Mario Mota Representando El club hispano-uruguayo De Santa Clara Se ubicó en el segundo lugar 1 minuto 53 Del ganador Cuy de su caballo Con lo mejor Con la B-Lanca Y con Brejo B-Training Le brindarán a ustedes Los mejores resultados Y el cuidado de su caballo Laboratorio al mar SRN Uruguay Ética Caridad y prestigio En medicina Veterinaria Desde Estancia La Aurora Salto Para todo Uruguay Solicítelo En su veterinaria De confianza En la tercera posición Arriba El número 9 Que lo hace A 2 minutos 48 Hablamos de la presencia De Peveta La tostada Con Sofía Barbosa La de Alcides Pereda Que reitero Lo hizo A 2 minutos 48 Del ganador De la competencia Nissan Frontier Pickup Y doble cabina Entrega Ya Motor 2.5 Caja de 6 velocidades 4x2 y 4x4 Velocidad crucero Cámara de reversa 6 airbag Control de estabilidad Mauricio Farías Automóviles Varela Y 18 de julio Teléfono 4x6 4x3 08 49 Seguinos En Instagram Y Facebook Señor productor Embarcamos un ganado A prioritario De venta por pantalla Negocios particulares Venta y arrendamiento De campo Eos Y baila Negocios rurales Debe ser largo Para todo el país Un manejo responsable Y profesional De su negocio Antina 645 En Nilo Teléfono 099 79 67 61 Cuarto Arriba 13 minutos 15 Ese del ganador De la competencia Fue el número 24 Cheque falso El vallo Con Sebastián Segredo El de Agustín Segredo Agente de la asociación Rural de Zapican Que arribó En el cuarto Arriba A 13 minutos 15 Quinto arribo Para el número 7 Que se trata De Samira La Tordilla Con Richard Zapaterla De Pablo Techera Del Zofuruca De Caraguatá Que lo uso A 13 minutos 25 En esa definición Por el cuarto puesto Clínica veterinaria Cimarrona Doctora Zahida Morales Y Brunela Cuadrado Pequeños animales Doctor Miguel Morales Serequinos 18 de Julio Esquina Colón Urgencias Pequeños animales Al 091-77-70-00 Aumente la producción De su establecimiento Tiene agua Las partidas En Casa y Campo Lo asesoramos Presupostamos De los necesarios No gaste de más Casa y Campo Teléfono 4342-1197 Arriba en la sexta posición En número 23 Que hablamos Dakota La tostada Con Vanessa Acuña De la propia Vanessa Representando en Cluñón Lo hizo a 21-21-15 Del ganador Del ganador de esta edición Número 13 Señor productor De precios Agro-Veterinaria Conventos Salieron a enfrentar Esta décima tercera edición Del Volviendo a Galopar Freddy hoy les dio Quien fue el ganador De los 58 kilómetros Allí por los pagos De Tacuarembó Les dimos también Lo que pasó en Florida A través de la fiesta De Casupá Toda la información Y Arabín Recién un pico Tenía la información Que es el que va Dominando la competencia Allá en los pagos De la ciudad De Río Branco En esa novena edición Allí a través Del Olimar Ártigas Toda la información Ha pasado Por el día El 1340 En AM Plataforma Ípica 53 Empiezo la despedida Con nuestro compañero Freddy González Que cortito Va a ser la licencia Freddy Porque el próximo Fin de semana Nos vemos allí Por los pagos Sarachanes Si, si Dios quiere El próximo fin de semana Estamos con la fiesta Del Centro Radista Los 60 kilómetros Así que el sábado Estamos por la ciudad De Melo Y esta tarde Nos vamos a compartir Las pegas cortas De Ancina Que están muy bien armadas Y acá que hay Unas carreras importantes ¿No? Si, para el cierre De esta tarde Tres carreras Bien importantes Para el cierre De actividades De pista Nosotros nos vamos a ir Un ratito Dios, mediante Acompañar Esa fiesta benéfica Que hay allí En pista Y Ruedo Caburé Las jinetías Pero bueno Ya a Fernando Pochelú Arranco por allá Al saludo a nuestro compañero Fernando Pochelú Fer, buen retorno Y como siempre Excelente trabajo Junto a Freddy González Y a Ulegio Miravalle Bueno, muchísimas gracias La verdad que ha sido Un placer Realmente Haber compartido Una nueva transmisión Con plataforma Ípica Con la voz de Melo Que bueno Vamos a intentar Llegar lo antes posible Para poder estar Con mamá En su vida La verdad Ya que ayer Fue un año También no pude estar Voy a tratar De estar hoy Con eso también Así que Muchísimas gracias A todos El abrazo El abrazo Para toda tu familia Que me han tratado Cada vez que voy a ir Minas de Corrales Como mi propia casa Y todavía A mi amigazo Pochelú Viejo También Que le mando un abrazo Que siempre está ahí Bueno, el agradecimiento A Don Elvio Este bueno Que estrenó ahí Que se sumó A Plataforma Ípica 53 Espero también Elvio que haya disfrutado Y además Como nosotros disfrutamos De su trabajo Con toda esa gran cobertura Así que Muchísimas gracias A Bernardo Como siempre A Jorge Allí en Estudios Centrales Y Pico Seguramente ya Pronto para lo que sea El próximo fin de semana Bueno, sin duda Pepe, rapidito Quiero saludar Ahí una cantidad De mensajes Alicia Jiménez Con los riaños Estaba entrenando Los caballos Por allí por Santa Clara Hoy temprano Mandaba Al Yelle Jubín Que me va pasando datos Que sigue Nos sigue a nosotros Sigue las otras carreras A la maestra Giovanna Vieira Que estaba En sus pagos Ahí de Caraguatá Escuchando el rey Como siempre Dándole para adelante A la plataforma Y Picarraulito Lopetegui Que mandaba un saludo Para Eduardo Cardoso Junto a su madre también Oscar Sarabia Que le mandaba Un saludo especial A su hijo Pero a Eduardo también Y a Sofía Evidentemente Richard Correa Que nos decía Que este era un récord Pero de 80 kilómetros Aquí, sí Ya lo señalamos también Y bueno En general Mandarle un saludo Perdón Pico Pero en Río Branco Gracias a Nicomena Ganó Malujito Con las riendas De Yanira Belenda Me dice acá Que Aravín venía Por el segundo puesto Pero reitero Que termina ganando Malujito Caballo que iba a venir Para acá Lo que pasa Que el GG Me pasó Y temprano Este mensaje Estaba solo Aravín dice Bueno está No pudo ser En la reentré Para Aravín Entonces Quería mandar Un saludo A todas las madres En especial A las mías A las de mi familia La mía Se marchó hace mucho La añoramos siempre Obviamente Y a los que tienen Sus madres La puedan disfrutar Nosotros La recordamos siempre Todos los días De la vida No vamos a esperar Este día en especial Pero el nombre De Iracema Sarabia Con sus 97 años Que está allí En su cama Pero siempre Es petante Y esperándonos Así que En nombre de ella A todas las madres En general Le mandamos el beso enorme Y que tengan un feliz día Y nosotros nos reencontramos Si Dios quiere Con los compañeros Y con la audiencia El próximo fin de semana Allí de Melo Exacto Pico Y bueno me voy a sumar Yo al saludo Primeramente A enviarle saludo A todas las madres Compañeras de la voz de Melo Porque siempre lo decimos Y nunca queremos cerrar sin eso Cuando llega Plataforma Hípica 53 Algunas de las actividades Hay un gran trabajo En lo previo Que comienza a través De Pampi Sousa Walter Serrano Bella De las compañeras Piqui Narancio Victoria Montejo Desde oficina Desde todos los compañeros Eduardo Chaito Rosas Que hace un aporte Formidable Cuando están allí Serrano grabando Todos los spots Así que a todas las compañeras A Lorena Charquero Que también hace su aporte Durante la semana A todas las compañeras De nuestra radio Feliz día de las madres Y en lo personal también Quiero mandar un beso Para una fiel oyente Que siempre tengo Que es mi mamá Que siempre está acompañando A Nayara Que seguramente Ya está ahí Dándole el beso A su mamá A Vale A todas las familias De todos los compañeros Hoy lo decíamos Con Carlitos Ramos Que íbamos a dejar Para el final Para saludar A todas las madres A todas esas madres Postiza Que tiene Plataforma Hípica 53 Y que siempre nos está Enviando su cariño El beso grande Para todos Con la parte hípica De Plataforma Hípica 53 Nos vamos a reencontrar El próximo fin de semana Con esa edición Nombro 21 De la gran fiesta Del Hermen Batista La fiesta del Centro Raidista Del Cerro Largo Y ahí nos preparamos Junto a todos los compañeros Para viajar A Centurión Por primera vez Un relato hípico De la zona Va a pasar En esa gran fiesta Que en la primera edición Del Galopando por Centurión Ahí va a estar La voz de Melo El abrazo grande En nombre de Plataforma Hípica 53 Y a todas las mamás Que disfruten Este día tan especial Muchas gracias Y nos reencontramos El próximo fin de semana El próximo fin de semana El próximo fin de semana ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!